Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 166 Programa espectacular porque, nuevamente, sin que sirva de precedente El equipo médico habitual está al completo ¡Qué maravilla! Una cosa de locos, es impresionante Somos los mayores A ver, don Aureal, primero, camiseta Camiseta de Abad, del grupo del cantante de Immortal Que conoceremos tres en el chat Y de su disco Castride 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 Madre mía A paz que se notas A paz que se notas A paz que se notas ¿Qué dices? Son las únicas a paz que conozco Están palbuceando el galleta Es que no consiguen ni mi chiste eso Lamentable, tío En fin, y por lo demás, ¿qué tal Aureal? Ya que estamos por educación ¿Cómo estás? Pues bueno Ahí vamos Ahí vamos Feliz ¿Ves? No has salido de dentro ¿Tú te has creído que estás feliz? ¿Galleta? No, yo me lo he imaginado como el perrito del meme Que está todo incendiado Y el perro ahí Y eso Pues yo así Todo va bien He hecho feliz con la misma convicción que dijiste tú el otro día Lo de... ¿Es un juego musical? Sí Está bajo cabezazo incluido Pues tío, es muy difícil estar más convencido de ello, ¿eh? No, no, claro Un poco más y remato, tío A lo muy bien Que nos convenzamos nosotros Pero tú a tope Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Pero bueno Yo creo que No hemos empezado a discutir los tops Y no hemos empezado Esta semana El top está blindado No... Sí Sí, sí Yo creo que eso no... Bueno Espérate, ¿eh? Depende de para quién Una consola sea un fracaso o no lo sea Calla, calla Cuidado Cuidado Ya rompiendo de escaleta por tu aspecto Ha hecho spoiler ahí Madre mía Esto... Esto es libre Este es libre Esto funciona así Pues sí Pero vamos Ahí no... O sea, por mi parte no La verdad Anda que no hay fracasos Que bueno, luego lo decimos Eh... Galleta, ¿cómo estamos? Por cierto, veo que tienes una... Medalleta incorporada Está bien eso, ¿eh? Me quedaría preventiva Están las fijas por ser como soy Y ya las otras vienen por... Por lo que digo Por lo que sea, ¿no? Por ser así, tío ¿Cómo? Eso es una gracieta Era un anuncio de mierda, tío De unos bombones Que era Merci Y él le... Merci por ser así Una canción súper flipada Horrible Qué lunes, ¿eh? Esto es... Tú lo tienes que saber del mundillo, Lázaro Pero una chica O cualquier persona Que dice Joder, años cantando, practicando Y estoy cantando aquí La canción de los bombones Estoy haciendo un jingle de mierda Merci por ser así, tío Sí, sí Mira, señor Luego se la sabe Ahí lo tienes Así Son bombones muy ricos Sí, sí Muy ricos No creo que sean Si no los conozco También te digo, ¿eh? Son de Ferrero, ¿eh? Son de Ferrero Que Ferrero... Ah... Que se sabe Pero son con licor, me parece Sí, puede ser Puede ser A Sergio Si está relleno de Nesty A Sergio si le gusta Pero si no, no Qué asco Esto es una... O sea, los bombones rellenos de alcohol Es una... Es que hay que ser... Hay que ser hijo de puta Para tragarse de alcohol Manu Sagra Tiene razón Son bombones de viejas Efectivamente Los caramelos de Violeta Y el bizcocho borracho Qué asco, tío Madre mía Me voy a recitarle de básica, la verdad Oye, Galleta ¿Me has dicho si estás bien mal o regular? No, estoy bien De lunes, tío Lo malo es que hacemos en los programas Todos los lunes Y como que me pillo un poco a traspiés Pero sí Hoy he dormido solo once horitas Y me he despertado un poco Os lo digo en serio, ¿eh? Me acosté allá No, no, no Creo que es peor dormir de más, tío Porque... Me he despertado mal Después he intentado dormir la siesta Pero claro, estaba desvelado De tantas horas por la noche Tengo unas ardentías de la comida Ya el cuerpo El cuerpo lo tengo Las ardentías Se inventan los nombres, tío Las ardentías Ardor, ardentía Sí, sí, de que sí Vaya, tío Lazarin, tío, yo qué sé Lazarin, ¿tú qué tal, tío? Pues bien, tío La verdad es que... Bien, bien Como no tuve concierto la semana pasada Estoy bastante descansadete Ah, ya te veo Ya te veo Que por cierto, ¿cuánto te paga Por llevar camiseta, taza El tatuaje Camiseta, taza, tatuaje No me falta poner aquí un nuevo single Nuevo single 20 de septiembre Mi mejor momento Manera de prostituirse Aprovecho, aprovecho y lo digo 20 de septiembre Nuevo single, chavales Os vais a cagar Hostia, tan pronto Hoy es 16 No sabías eso 4 días Nuevo single, chavales Hostia, estoy deseando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ven Tenía que hacer un chiste con la pro Pero no ¿Quién o no? Guarda, guarda No entra Sí, sí, guarda, guarda Ven, madre mía Lazaro, ¿y no te has planteado Tatuarte unas corcheas Como cierto personaje? Sí, ¿eh? Una clave de sol, ¿eh? O algo así No, no Como Manu Tenorio Uy, uy, uy Lo que he visto No, pero esas son las S del violín Y todo eso Ah, vale Las S del violín Que lo vi el otro día En una noticia, ¿no? De que está defraudando Especulando No, no Que al parecer está Está intentando echar A los inquilinos de un piso Que tiene al lado O algo así Porque dice que no le pagan Y resulta que los tíos Pagan religiosamente Pues se lo queda Hacienda Porque le debe mucha pasta Hacienda, ¿sabes? Y el pavo ese Cree que es que no le pagan Los inquilinos Por lo que sea Nosotros estamos ingresando El dinero religiosamente Y está poniendo Está poniendo cada perla En Twitter Que dice Pero a un inquilino Hay que hacerle contrato Es que el pobre Es que el pobre Bueno Ya os contaré Así en En privado Una anécdota De un cumpleaños De un colega Al que invitaron A este Adiós ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Manu Tenorio Participante de OT Primera edición Luego Cuando desconectemos Os cuento Que muy divertido Bueno, sí Vale Cuando habláis entre vosotros De estas mierdas Que a mí no me interesan Y lo más Lo más mínimo Lo más mínimo Pero bueno De esto sí que se puede hablar ¿No, Aurel? Como tal vez esto sí ¿No? Es interesante Aquí sí se puede El gatekeeper ¿No? El guardián De la asistencia Bien, bien Hadoken Rosa Vomitivo El guardián De la cultura pop Joder En fin, tío Yo es que no sé No sé ni por qué Es que no sé Ni cómo sabéis Esas cosas, tío De OT Eso era Operación Triunfo Eso era lo que cantaba Un marciano Que estáis aprendiendo El castellano O T U T De los aliens Que tenían la boca así Que señalaban cosas Reloj Reloj No, no Si hubiera venido Bruno Me daría la réplica Madre mía, tío No sé ni Es que estoy perdidísimo Tío, yo no sé ¿Habéis entendido algo De lo que ha dicho De lo que ha Barrios Sésamo Coño Eso sí Barrios Sésamo sí Eso lo controlo Eso lo domino A mí me encantó Bueno, yo no sabía Que eran aliens Pero no me acordaba Hombre Hombre, a ver ¿Qué pasa? Había unos Unos Que eran aliens Ya está No pasa nada Bueno, da igual, tío Esto está Una cosa, tío Si quieres te lo pongo Lo acabo de encontrar No, no Corta Dale ahí Dale ahí Madre mía, macho Joder Tío, míralo Ahí los tienes, mira ¿Qué es eso? Jajaja Era lo que les había sobrado Del material de otras marionetas Pues le pusieron dos ojillas Y lo utilizaban Dos fregonas Dos fregonas sucias Que iban a tirar Y Demasiado Demasiado bien Hemos salido De la generación Comprobar Comprobar Un poco joder que en rojo, ¿no? En fin, bueno El nivel intelectual es similar Bueno, ya está Yo creo que Es grande esto, tío En fin Ay, de eso me acuerdo Es que sí que me acuerdo ¿Ves? De hecho, se van a lo que Que eso lo acabo de comprobar O sea, lo acabo de descubrir Ahora mismo Joder, macho Madre mía Qué asco Sí, bebe Bebe aureal Espero que tenga alcohol O algo, tío Para olvidarlo Promete ser lamentable, tío En fin Madre mía Bueno, hemos empezado Hemos empezado muy bien Hombre, pero lo de temorio ese Que no me he enterado de nada, tío Estáis hablando Está a punto de desconectar Yo que aquí no puedo No puedo opinar La actualidad, tío La actualidad Que hay que estar ahí Al cabo de la calle Claro, tío La actualidad Esto no está en blanco y negro De puto milagro O sea, que la actualidad Qué asco, tío La Aureal Con sus mierdas rosas Tío, da un asco Mierdas rosas Sale en la portada del país Mierdas rosas Aquí Mierdas rosas El hemiciclo Aquí Madre mía Madre mía, tío Oye, galleta ¿Estás bebiendo zumo de zanahoria, tío? Pues tiene un color sospechoso Eso, ¿no? ¿Qué es eso? Gazpacho Gazpacho García Millán Roseto Andaluza Qué asco, tío A las 7 Me lo es Cuarto Bueno, ¿qué tiene de mano? Qué asco Es que es un puto sinvergüenza Es maravilloso, tío Para las ardentías No vienen muy bien También lo digo Aquí una Coca-Cola Y un zumito Es que es un cochino, tío Luego dice que tal Madre mía Que tengo ardor, dice Te vas a limpiar bien Eso tenlo por seguro Vas a quedar Ah, eras tú Me muero Creía que eras galletas Fuera de coña Digo, está molestando Qué bonito Todo mal lo hace Sí, no sé Es que si llega Si llega a saber que eras tú Yo creo que no te hubiera dicho nada Pero como está galleta y molestando A ver En fin Correcto Que Vamos con las caletas, joder Vamos a empezar lógicamente Con PlayStation 5 Pro Todas las lindezas que se han dicho Yo creo que han sido Yo creo que han sido pocas Pero bueno En fin Vamos a dar nuestra Nuestra opinión al respecto Ojo, cuidado Que yo creo que ni Lázaro está ahí Ni Lázaro comulca con el asunto Ojo, eh Pero bueno Después Vamos con Que se ha hablado poco Claro Con la que ha liado aquí Sony Que lleva Va empalmando Con PlayStation 5 Pro Se ha hablado poco Yo creo Del nuevo servicio Este de Xbox El Game Pass estándar Que por 13 euros al mes Vas a poder jugar a Purria Básicamente Un poco de De bollicado De esos Eso es De mal rellenos Pero vamos Se ha hablado Se ha hablado poco de eso En fin Y luego Vamos a terminar Con Bloque de De actualidad De Vídeos gameplays De juegos de mierda Y Un top Pero muy de mierda, eh Sí, sí Cumple lo que promete Vaya, sí, 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 sí No es como Como Sony Con PlayStation 5 Pro Eso sí que cumple, tío Eso sí cumple Y luego un top Ojo De nuestro querido Aureal Medallate De Ahí está Eso es Juegos de Juegos top De consolas Fallidas Pero como siempre Ay, por cierto Como siempre Aquí estamos jugando Pero antes de nada Mira Se me ha olvidado Mira, es que Si se me ha olvidado A ver si sabéis Esto es una pregunta Para los poperos Adiós Sí Ah, hostia Ah Toma Mala A la hostia Ah, perdón Tiene que dolor ¿Qué te ha hecho? Dios No lo sé 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 Lo dice Lo dice Lo dice siempre No lo sé Lo dice siempre con la misma Entonación Cuando la va Y cuando se acuerda ¿No? Ah Dios Como Bueno, lo veis Que veáis por las ramas El de padre y familia En la pierna Bueno, da igual Que veáis por las ramas A ver Ojo, cuidado Esta es pregunta de examen Para los tres Que estáis muy, muy En la moda Top La moda Bueno, top y pop A ver, el otro día ¿Dónde fue? En Carrefour, a Carl y a mí nos dijeron No sé muy bien cómo lo dijo Porque no sé conjugar el verbo Pero más o menos que éramos Que habíamos hecho un goal O que éramos goal, una de las dos Ah, bueno, sí, eso ¿Sabéis lo que es? Un poco sí, ¿no? Yo no Como una meta Ideal de pareja Ideal de pareja Como los memes estos de goals De que salen aquí Claro, claro, claro Como te lo ha dicho a ti A tu pareja, entiendo que será de pareja Claro, pues a ti y a Carl A tu pareja Joder, saben esas cosas Goals and goals, como dicen en el chat A la Aureal no A la Aureal hemos pillado, ¿no? Yo creo que sí Es que ha sido como el goal Ahí goal Pero es un pedazo de elogio O que lo haces pestañeando No, lo dijo Lo dejo por el pinte del pelo En este caso Perfecto Vamos, para que los que no lo sepan Eso dice O sea, llaman los jóvenes A un goal o algo así Goal, de goal De, pues eso Goal normal Es viejo Pero se pinta el pelo Entonces Eso es No, de ir conjuntado Maravilla Es un término para ir conjuntado Una cosa impresionante Así que En este caso he visto que Galleta lo sabía bien Lázaro No, también, también No No Que hace 20 segundos No tenía ni puta idea Ya Pone la medalla Que Bueno, me la voy a poner De hecho Y Aureal Ni puta idea Bueno, coño Ni puta idea tenía No me he caído Bueno, pues sí Venga Qué repeinado estás, Carlos Qué flequillo Tan frondoso Es verdad Es verdad Es que me he duchado Y me Me he puesto Desde Gomina Los cascos Pum Gomina Razer Hostia, no me había fijado Yo estaba mirando solo frente Y digo Qué flequillo Si no tiene Pero No tiene así Ya es que con madre de igual A ver Que no vamos Lazarín ¿A qué has estado jugando? ¿A qué he estado jugando? Venga, vamos allá He seguido jugando Joder, lo tenía por aquí Y ahora lo he perdido Tanto ratón roto Y claro, no te acuerdas No, no, no Sí, claro que me acuerdo Claro que me acuerdo He estado jugando Un poquito más A Space Marine 2 Que me tiene Encantado De la pira Estoy esperando A mi colega Mario Para seguir la partida Cooperativa Que si no, pues No tenemos títeres ¿Sabes? ¿La sabéis? La de tener títeres Bueno, da igual No, no ¿Qué? No, que digo Que estamos aguantando ahí La campaña Para jugarla en cooperativo Que es lo que estamos haciendo Que sí, eso Está ahí bien Me da igual ¿Qué es lo de los títeres? Sí, bueno Cuando te enfadas con alguien Hay títeres Eso no lo habías oído en la vida ¿Qué? Bueno, igual es perdidísimo O sea, el concepto de Tenemos títeres No, no, no A ver, chat Lo de los títeres Nada Pero se lo está inventando Ya se inventa No, coño Eso es una cosa Eso es una mierda Que tienes Hay títeres Una gracieta Y ya está Que no, hombre Y eso, bueno No lo ha oído a nadie Que lo den por culo Jaime, el cabrón Ni tu primo Ni tu primo Tu tía Mi madre No lo habrá dicho nunca Ni tu primito Me cago en la hostia Bueno, da igual Esto luego evolucionó En que cuando te enfadabas Con alguien en Twitter Es que habías tenido Twitteres Pero eso es otra cosa ¿Eh? Sí, sí, este Esto no Bueno Eso es una gracieta Sí Estoy perdidísimo, tío Al azar No, no, no Ya te veo, tío Está Está Pues eso Para no seguir la campaña Me dio ayer por probar Con un vecino Que se vino aquí al partido Para enseñarle el juego Digo, hostia Voy a probar el multijugador Hombre, es que yo espero Que fuera Y Mola mucho Y el multijugador Mola mucho Aunque parezca que los muñecos Son gigantescos Y les cuesta moverse Esas cosas La verdad es que Mola bastante Está bastante equilibrado Lo de las diferentes clases Le da un puntito Y Y es muy adictivo Así que nada Otra cosita más que tiene Que Que De primeras No habíamos querido probarlo Porque no sabíamos Como Como se iba a portar Pero la verdad es que Mola mucho Y además la evolución de personaje Para pillar nuevas armas Y tal En el multijugador Está Está muy lograda Así que No lo he probado Unas Pedazo de juego Porque Es una vez Y aparta Así que nada Creo que llevamos El 40% O algo así Llevamos como 6-8 horas Del programa Del programa Del juego Madre mía La galleta Se ríe el solo Es la verdad Escucho mi risa de cosas Es que está muy mal Macho Venga va He jugado He recuperado Que hacía mucho Que no jugaba De hecho 6 meses exactamente Final Fantasy 7 Rebirth Que lo tenía ahí Muerto de asco Madre mía Que claro Joder Para no dejar Los juegos a medias Que luego tengo la fama Pues He recuperado No voy a poner ni video Porque lo he recuperado He estado ¿Sabes dónde andabas? Y eso He estado 40 minutos En el pueblo Donde estaba diciendo ¿Cómo era esto? ¿Este quién es? ¿Por qué estoy aquí? Estoy Mira estoy justo Después de Cuando te lleva el perro Que es Junon ¿Puede ser Junon? Bueno Cuando tienes que seguir Al perrete Está el pueblo De ser la resistencia Y tal Sí Pues ahí Ahí estoy Ahí estoy Así que nada Te queda todavía Te queda un trecho Me queda un 50% El juego Te queda un trecho Después de 47 horas Creo que llevo Me queda la mitad Pues el Aureal Tío Le va a dar algo Tío Está pegando unos ¿Eh? Unos foros Joder Es que hagas lo que hagas Es que no puedo hacer nada Madre mía Pero si yo lo digo por tu bien Tío Es que estoy preocupado Zaca Zaca Claro Como él luego pide un Esti Se deja la mitad Y dice No quiero más Es que no pido un Esti Tío Antes no te he querido corregir Porque es una chorrada Que yo no veo un Esti Acuario Eso es Eso es Nesti tiene teína Bueno está el Tengo He de decir que tengo que probar El cero cero El sin sin Una de las dos cosas Se llama O sea El agua El agua sucia Sin teína Y sin azúcar Porque la teína Me desvela Pero bueno Es como Tiene dieta De un niño de 10 años Y los Y las rutinas de sueño También de niños de 10 años Correcto En fin Bueno Esto Me dio el otro día Por hablar de ello Y me puse a jugar A Samurai Spirits RPG De Neo Geo CD Que es esto que veis aquí Evidentemente Y como dijimos Lo del Pixel Art Que tiene este juego Bueno que en aquel momento No se llama ni Pixel Art Eran gráficos Eran gráficos Normales Era Art Era Art A secas Visualmente es Espectacular Es una maravilla Me descargué un parche Con una traducción Al inglés Que ve por ahí Porque como Todos suponéis O sabéis O si no os lo digo yo Está exclusivamente En japonés El parche de traducción Es acojonante Y aparte Los tíos Le han metido mejoras Que llevan la versión De Play 1 Y de Saturn Que básicamente Bueno Si pones la región De la consola En el emulador En Europa O Estados Unidos Te baja un poco El ratio de combates Porque en Japón Es verdad que es agotador O sea Haces Tres metros andando Y pum Combate Y dos metros Y pum Combate Es un poco coñazo Y sobre todo Por lo que dicen En el documento De la traducción Que cuando llevas Dos horas de juego Que es lo que llevo yo Te has pegado tanto Que tienes un nivel Que todos los enemigos Te los cargan de una hostia Con lo cual Pierde un poco la gracia Entonces si pones El emulador En región americana O europea Baja el ratio De combates Con lo cual Se equilibra un poco Y no es tan desesperante Porque a veces O sea No me imagino Esto en Neo Geo CD Con las cargas Es que lo que Te iba a preguntar El tema de las cargas Mira que bien Vamos ahí Las cargas En el emulador Te permite El emulador Va a toda hostia Ya lo sé Lo tengo metido En una SD card Si te permite Meterle turbo A la carga Al contrario Si te permite Jugar Con los tipos De carga Originales Si si le puedes Quitar la velocidad Y la has probado Cuanto duraban Porque eso era eterno No he tenido huevos Porque la Neo Geo CD Era single Si no recuerdo mal Era 1X El problema El problema De la Neo Geo CD Al parecer No era la velocidad Del CD Sino el buffer De memoria Que tenía el lector O sea Era una cuestión De buffer De memoria Que tenía Que era mínimo Que tenía un cuero De botella De cojones Al parecer Era eso O sea La Neo Geo CD Z Que tenía un lector El doble de rápido Va un poco más rápido Tampoco va el doble de rápido O sea Que yo siempre He soñado Con tener una Neo Geo CD Hasta que vi que Tampoco merecía la pena Gastarse 800 pavos Porque es que luego No Pero bueno Si alguien me la quiere ceder De los que estáis aquí Viendo Pues yo la recibo O la has perdido Te la dejo en bandeja Tío Ceder Ceder Tus chistecitos de mierda Neo Geo CD Z Bueno da igual Has perdido facultades Tío Estaba Carlos ahí En el chat igual Bueno pues eso Que si lo pones Al parecer Bueno Rápidamente Al principio de A la hora y pico de juego Si hablas con este señor Que aparece ahora mismo En pantalla Puedes templar Cada arma De cada personaje Que lleves Y ponerle un elemento Como fuego Hielo Viento Electricidad No sé qué Y esto es el típico El típico círculo De esto quita más a esto Esto quita más a lo otro Pues en Neo Geo CD Está roto Hay como Tres correspondencias Y luego No pasa nada Entonces Si lo pones En el sistema Europeo Americano Se La correspondencia De esto Se corrige Pues imita La de Playstation Y Saturn Y lo que digo Y equilibra un poco El tema de los combates Y el ratio No es desesperante Así que todavía No lo he probado O sea Me puse a jugar Me tiré tres horas jugando Estoy en nivel Treinta y pico Y me cargo A todo el mundo De un soplido Pero da igual Lo disfruté mucho Ya lo probaré Lo probaré tranquilamente El modo de ser europeo Y tal De decir que me están entrando Canas locas De jugar a esto Pues es que Tío Está muy guay O sea Está muy guay Es cortico O sea Por lo que he visto por ahí Como tienes muchas Al inicio del juego Eliges un personaje Mejor Seis o algo así Tienes como seis aventuras diferentes Pero cortitas De hecho Yo creo que llevo Creo que eran tres escenarios De siete O algo así En tres horas Tres horas y pico Y eso es la versión japonesa O sea Con los ochocientos combates Que he librado Y como veis Es muy bonito Es muy bonito Y como decía Tienes la opción O sea Aparte De subir de nivel A los personajes Puedes Cambiarle Pues eso El símbolo este A las armas Puedes mejorar las armas Tienes muchas cositas Ah Te ven hacer un RPG Sí Un RPG Pero Pero está bastante guapo O sea Aguanta bastante En el tipo A estas alturas Yo pensé que iba a ser Un poco más tedio Pero O sea Es un RPG japonés Del 97 Indegablemente Pero Pero tiene sus cositas Visualmente es la hostia Y yo creo que Si quitas un poquito El tema de los combates Aguanta Perfectamente Vamos Así que Así que nada Bien hombre Bien Más cosas Es que lo quiera probar Que lo pruebe Pues no La verdad es que no Que va Me vas a decir alguna Pero no 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 Ya la semana que viene comentaré Porque Me he hecho con una Con una consolita De esas mierderas Al final La has pillado Sí Sí Qué raro ¿Cuál es la gauna? ¿Cuál la has pillado? La R36 La R36 Veis ese Que además Estuve viendo tutoriales Un rato O sea Tutoriales comparativas Y al parecer Está Los botones Al parecer Son un poco de chichinabo Y el control pad Un poco incómodo Y tal Aunque ya he visto mods Para dejarlo un poquito bien Pero en temas de potencia Y compatibilidad Y tal Está De las mejores O sea A mí me costó 27 Madre mía Es que es un locurón Y creo que emula Play 1 Emula incluso Dreamcast Nintendo 64 No va mal Vamos Dreamcast A saber Lo que Dreamcast alguna cosita Pero Nintendo 64 No va mal Dice Pues vaya basura El límite El límite Es PSP Dreamcast Pero Porque cuesta 30 pavos Sergio O sea Si te gastas Son 30 euros Es una cosa Y otras cosas Pero Nada La estuve probando El otro día Que se la trajo El técnico de sonido Que se ha pillado una Y Es un poco así Plasticurri Un poco así Y tal Pero Yo sé que Se puede tunear Se puede cambiar El sistema operativo Y con No sé bien Cómo se hace Eso Pero Que le puedes meter Yo que sé Hasta el Hasta el Red Revenge Y te lo mueve bien Pues este Creo que no Porque no Yo creo que no está basada En Linux Lleva un sistema operativo Se llama Arcos O algo así Pero Es que yo creo que esas son Si con Linux Y con Android Y tal Pero No, no Era esta Sí, era la Era esta Sí, sí, sí A ver, espérate Voy a buscarlo, tío Y ya lo pongo Hombre, ya lo Yo te iba a decir Ponte mientras tanto Ponte a cacharrear Ahí en vivo Joder Para destripas Ahí Uy, espérate Sí, sí Sí que es esta Yo le he cambiado El sistema operativo Y eso Maravilla Sí, sí Yo he visto que hay Como A ver Pero vamos a ver Ponte una medalla Ponte una medalla Es verdad Que te la ha ganado Últimamente que no me doy cuenta Ni cuando las hago Bueno, bueno, bueno Pero hay maravilla O sea Esto es Además la pantalla es cojonuda Eso también Sí, sí La pantalla es 640x480 Que bueno Este juego realmente No es bueno Porque estará estirado Pero para los juegos clásicos 4-3 Y la verdad es que Y si no La pantalla se ve increíble O sea Es que Me parece Me parece una locura Que se vea Como se ve Por 30 pavos Tío Es que son 30 pavos Es que es un locurón esto Hostia Esto va a ser lo primero Que puede Qué puta maravilla Tío Hostia Qué guay Joder Qué maravilla Sabía yo que yéndome por las ramas Como de costumbre Iba a salir algo Interesante Joder Qué guay Tío Pues ya me diréis Que yo quiero También tunear La mía Que no ¿Tú también tienes una? Sí, sí Yo decía Lo que tienes que pillar Una micro SD Nueva Y no sé qué Y a ver Lo que he visto Por todos los lados Es que lo primero Que tienes que hacer Según te iré a la consola Es quitarle las micro SD Que lleva Que son una auténtica basura Y que cascan a la mínima Y ponerle unas en condiciones Pero vamos Te lo paso a Ureal Que lo he hecho no hace mucho Y es que se hace en un momento O sea que no es Muy fácil Ya solo por Poder jugar a esto Con lo que puedo jugar En Steam Deck Pero claro La Steam Deck Pesa lo que pesa Y dura lo que dura La batería Pero esto No, y a mí lo que me gusta De esto es que cuesta tan barato Tío Que te da igual Llevarte la de viaje Y que le pase algo O la playa O tal Es que es tan barato Tío Que es más para Machaqueo O sea No me voy a llevar La Steam Deck A Punta Hombría Pero esto sí El colega este Iba con una funda Y no sé qué Digo Que se curta Joder con los ricos Impresionante Le da igual Cuesta 30 euros Qué rico O menos 27 pavos Le ha costado a Carlos Pero porque Carlos Es una rata en eso O sea Es una cosa He buscado la oferta De la oferta En Aliexpress O sea Prácticamente la oferta Que le hacen al sobrino Del dueño de Aliexpress Decídete Sergio O ricos o ratas Pero no puedes estar Encadenando insultos Aquí Que todo vale Venga Ricos Ratas Madre mía Todo mal Muy bien Salen defensa del galleta Dí que sí Iba con el galleta Pero el amiguito Más bien es una oportunidad Una ventana de oportunidad Para atacarte Para machacarte Esa es Me parece bien Para machacarte Dice el otro Ya se ha venido arriba Por ahí en el chat Raiden Que tiene una de 100 pavos Creo que será una Bueno Una Mernic La RG450 O alguna de estas Que en el caso va muy bien Hombre Más Más le vale A ver Dicen por ahí HPC Una RG353V Que tiene un par de años Es una maravilla Sí, sí Esas son Son tochitas Pero claro Esto tiene un rock chip Mierdero Un giga de RAM De R4 Una gama Un poco más baja Pero eso Pero mucho más barato Sí, sí, sí Y ya estaría Bien, hombre Bien Aquí estamos jugando Del futuro Que todavía no la tengo Aquí estaremos jugando Aquí estaremos jugando Tampoco Tampoco me sorprende En fin Por rellenar Porque habían tardado Muy poquito Tenía que No se sabía preguntar Y alguien Pero era igual Lea, Oreal Venga ¿A qué hora estás jugando? Pues a ver ¿Cuántos jugó? ¿Dos o tres? Tres ¿Cómo no? Como buen rico que soy Me he pillado de crudos Por un euro Por un euro Por un eurazo Sí, señor Sí, sí Que joder Es que prácticamente Te estaban pidiendo Que lo comprases Y bueno Esto Para quien no lo conozca Es Juegos que ya hemos comentado Algunos En Hadouken Mundo abierto Con un montón De vehículos Que aquí tienen La 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 Juegos La particularidad De que son Pues pilotar aviones Vehículos De tierra O sea Deportivos 4x4 Lanchas Así que Y Para quien lo conozca Pues ya Saben como son Los juegos de Ubisoft Son Son de caballo y rey Gráficos Chulos Para un juego Que tiene Creo que tiene 6 años Diversión Directa Y Poco más Sabes a lo que vienes ¿No, Néstor? Sí Hombre Un euro Hombre Por un euro Te sale más barato Que la R36S Claro Podemos decir Que es un Microsoft Flight Simulorza O algo así Joder Tienes forza Ahí con calzado Joder Y lo ha jugado Lo ha jugado Multi a Ureal O sea Tiene sentido Para jugarlo Con un colega O No, no Yo soy Single player Yo soy Tío solitario No sé cómo estará Qué raro No das el perfil ¿A que no? Pues este no le he catado Pero a mí El Crew Motorfest Este me gusta Claro Es un Forza 5 Descarado Vamos Exacto Es el mismo rollo Con las manías Estas de Ubisoft De decir Vamos a meterle Un poquitín De historia De personajes Como cuando Como comienza el Motorfest Un poquito En esa línea De Habéis venido aquí A participar En el SuperCertame No sé cuánto Sí Soy los más guays Del planeta Porque soy súper chulos Y súper cool Sí, sí Y además que este Tiene un mapeado Enorme Que es toda La costa de Estados Unidos Hombre Un poquito Compartimentada Pero Sí, bueno Sí Sí, me decían que estaba guay ¿No? Que era gigantesco Que puedes ir de punta a punta Si te apetece Guay Para hacer todas las pruebas Que tiene O sea que Que muy rico Y además Es que el título está A ver, a mí me dan igual Porque estos juegos No me gustan El mundo abierto y tal Pero no es mal juego En absoluto Sobre todo si te cuesta un pavo O sea que por un pavo Yo juego al Hollow Knight Si haces falta Sí, sí No, yo creo que no Tampoco Por un euro no juego Aprovechar antes de que Ubisoft Se dé cuenta, ¿no? No, no Lo ponga a un euro Euro y medio No te jodas No, o de que desaparezca O ya no pueda cobrar Ayudas públicas Exactamente Mira, está preguntando Raiden Si cortan servidores Creo que Este va a ser el primero Además que sente un precedente Que lo dijo Ubi ya Que se cargan los servidores Del primer The Crew Y como la gente Se le Con toda la razón del mundo Les llamó hijos de puta Han dicho que Que los servidores The Crew 2 Que no van a desaparecer Y que No Indefinidamente Palabra Hasta que cierren Palabra de Ubi ¿No? Eso va a hablar de Ubi Palabra de Miguel Mod No, bueno Miguel Mod Apañan algo Para que pueda seguir jugando Eso sí Han puesto un asterisco De que van a poner Modo offline Claro, claro Es que al otro no puede jugar Ni a flying Claro No, claro No puede ya Comprarlo Ya no existe No Está ahí durmiendo Es uno de los justos Con Concord Madre mía Maravilla Con una rareza En cuanto pase El puto anuncio De un Impresentable Que hay aquí Muy bien Ya Me ha generado Curiosidad Claro ¿Le conocía? Bueno, da igual Ya, aquí no Este seguro Que no lo conocéis Ninguno Barlus Dreadmatching Adiós Es un Es un Twin Shutter Muy Qué gilipollas Estoy Es que sois imbéciles De verdad Twin Stick Shutter O sea Pero sobre raíles Es una cosa Súper rara No No es exactamente Pero qué dices Madre mía A ver Es Como si tú jugases Una recreativa De principios del siglo XX De estas electromecánicas De steampunk Pues Es un juego Dentro de un juego Tú estás Controlando Los personajes Que tienen su historia Y tal Pero estás dentro De una recreativa De estas características Pues mola todo Y es Muy Muy chula Tiene un diseño Y un estilo Muy original La música También es una pasada Es del compósito De Voodoo Wings Y a mí me Me gusta mucho Es un juego Además cortito Te lo puedes pasar Una tarde rápido Y Me ha resultado Muy original Es un título Un desarrollo Así pequeñito Y lo que a veces Decías tú De los raíles Pues son Los raíles De la recreativa Tú te puedes mover Por ello Por ello Claro Pero me refería Sobre raíles No como el Como era El Virtua Cop O estas cosas No, no, no Los raíles De verdad Que están ahí Claro Como eran estas máquinas De entonces Tenían las mileritas Estas Por ejemplo Las que tenían De hipódromos Con los caballitos Que iban por así Pues algo parecido Y está a 5 euritos Sí, sí Bueno, a ver Por precio Yo me he quedado Con el de Crue 2 ¿Cómo te ha dado Por favor a esto? Aureal Pues mira Porque es del estudio Que hizo el remaster De Voodoo Beans Y me saltó La banda sonora En Spotify Que es del mismo Compositor De Steve Keek Es un tío Que me mola mucho La música que hace Y me dijo Esta música Mola un huevo Pero que ha hecho Una nueva banda sonora Y lo descubrí así Este hace un par de añitos Al juego Es que buscó Buscó en YouTube Mejores Warwick Client Shooter Del año Madre mía El mejor 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 Arreritos somos Jamás Esa es un nula La lengua ¿No? Me congratula No me pasa nunca Me está metiendo casi nunca Y no solo conmigo Lo cual Con sus amiguitos Debe ser Vamos Ya te tocará No hay precedentes No hay precedentes En fin Y mola Podemos jugar con Teddy Roosevelt Con Nicola Tesla Con Marie Curie ¿No? Sí Sí Son todos gente De la época Más o menos Maravilla De mi época Casi Qué maravilla Y cierro Vamos ahí Con esta bonita costumbre Que voy a tener De meter juegos de Switch Vamos No se nota que de Switch La verdad es que Porque lo ha dicho ¿Verdad? A ver He estado jugando a Que lo tenía pendiente Marvel Ultimate Alliance 3 The Dark Order O sea No puede decir nada Cabrones Se hay concentrado Ahí De Harald Lever Y bueno Si conocíais Los dos primeros Pues esto Es lo mismo Otra vez Y hay que decir Que esta fórmula En su día Eran dos pepinos Los dos primeros juegos Eran muy muy buenos Pero también Estaban muy ligados A su época Es decir Ahora mismo Esto Pues Como que ya Ha evolucionado Un poquito El género Y No sé A mí se me ha hecho Un pelín arcaico Lo de la Vista Más o menos Isométrica De tres cuartos Es un poco Más tercera persona ¿No? De los otros Que eran más Como más No La cámara por defecto Es la Aquí está un poco Trampeada Ah Vale Vale Tú puedes poner Puedes tener Una cámara libre Para acercarlo más Pero Te perjudica la acción Porque como Vas con un escuadrón De cuatro Siempre Que los otros tres Los controla la guía Que te puedes saltar De uno a otro Pues Necesita estar El plano Siempre muy encuadrado En una perspectiva Siempre fija De modo que En ese sentido Pues Y además Que empecé a jugarlo En la tele Y esto no es para jugarlo En la tele Una puta mierda Te cayó un ojo ¿No? Sí No, no, no Es que Claro La cámara se aleja Son demasiados personajes En pantalla Este sí que está hecho Para el modo portátil Y al final Esto Esto fue exclusivo De Switch ¿No? Sí Sí, sí Además esto lo hizo Team Ninja Que Sí, sí ¿Quién lo diría? Hombre, es un poco Es un Samurai Warriors De estos Dynasty Warriors Descafeinado ¿No? No Con un 0,1 De enemigos Comparado Con los demás Para mí Samurai Warriors Está bastante mejor Que esto Hombre, sí Pero es como Es esto Pero con 800 enemigos Más En pantalla Pero esto es más acción Lo otro es más hack and slash Es diferente Sí Y además que Pues Bastante para lo que es Switch Que te permite Que los otros Tres personajes Que van contigo Sean Bastante autónomos Y Respondan bien Por su cuenta Y bueno Está bien Que Le han metido más Traya En lo que son Las cinemáticas Y eso Y toda la variedad De personajes Porque además La historia Tiene bastante más peso Así que Está chulo Solo para Flipaites de Marvel Como yo Oye ¿Cuándo salía La vastura? Joder Que está hablando Lázaro La abuela Lázaro preguntándole Y de fondo Ahí El tío ahí Doña Rogelio Estaba esperando algo Para poder meterse con él Está chulo Dice Es una basura Es una basura ¿Cuándo salía el Marvel Este multijugador? ¿El Rival? Sí Es el 17 Puede ser el 17 No le importa a nadie No le importa a nadie Yo lo voy a probar Y yo Claro Yo también Venga Por el algaunas En fin Qué bien Qué bien los amiguitos Ahí como penetrados Son goals Son goals Amigos Goals Esta es Gol 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 Señor Muy bien la imitación Le sale bien Le sale bien Muy practicada esa Correcto Sí En fin A ver Galleta Sorpréndenos con tu Con tu mierda Pues cuidado Que si hacéis lo de calcular El precio de los tres juegos Este programa sale alto Sale carete Es tirada a la casa por la ventana Se puede decir El primer juego Que os voy a enseñar Se llama What the car De los creadores de What the golf Y es de puta madre O sea A los que os gusten los juegos Así Tipo party Malos Sí malos No Este es bueno En los que las mecánicas van cambiando Totalmente de nivel a nivel Y Es un juego de ir al punto A Del punto A al punto B Con un coche Pero cada prueba Pues el coche tiene Una O sea Tiene jirafas Por ruedas O el coche Tiene 20 metros de ancho Y entonces Se sale por toda la carretera O ahora La rueda O sea Utilizas como propulsor Una máquina fotocopiadora O Es como una paranoia ¿Vale? De nivel a nivel A ver Es más risas Que diversión Yo creo Bueno O que juego Por decirlo de alguna manera Sí Aunque Aunque Es de decir El what the golf Era muy así Como tú dices Pero en este Sí que es verdad Que le han metido Unas capas más De coleccionables De intentar llegar Al tiempo perfecto Para sacar las coronas Y es un real Tío Es un poco Mira Por lo que digo Que es muy Sigue muy Mucho Mucho La estela Del anterior juego Pero es verdad Que tiene más capas Y lo hace más rejugable Y os aseguro Que algunos niveles Los niveles Denominados calaveras Son súper jodidos O sea Son tela Tela de complicado De llegar al final Una cosa en que En what the golf No pasaba O sea Llegar al final Del nivel Era muy fácil Y era más Pues la La coña Y yo que sé Me gustan los juegos En los que El humor Es parte troncal De la jugabilidad Y de la propuesta Me mola Porque A ti eso te hace Te hace desgraciar ¿No? Esto es muy río ¿Este cuánto cuesta? Carlos Pues este me ha costado 20 No 10 10 10 pavos Yo lo jugué Yo creo que lo jugué En iPhone De lanzamiento Sí Porque era exclusivo Del arcade Qué raro Que sea de iPhone Esto de móvil El año pasado Tiene pinta premium Yo lo jugué Lo jugué cuando salió Y Coño La verdad es que mola Porque tú empiezas Con el coche normal Terminas un nivel Que son 10 segundos Y en el siguiente nivel Le salen piernas Al coche De repente Eso está bueno El coche andando Es muy divertido Hombre No seas cenizo Que sí Que sí Es muy guay Lo único que me gusta Es la niebla mística Eso sí me gusta Bueno Ya estamos Cuidado Cuidado Estás topando de niebla Bueno Por cierto Carlos Que estuve Bueno Podría guardar Para un Estamos jugando Pero digo Ya estuve jugando Al Max Pixel 3 Y me flipó Me meaba O sea Qué 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 estupidez Todo lo de Lo de poder ir pegando A todo el mundo Lo del avión Lo de todo Sí Es un gag Tras otro Para el juego Y sí Sí Para echarte unas risas Y dura poquito O dura unas horas Y tal Es el más largo Que el primero No hay segundo Por si la gente Se pone a buscar El Max Pixel 2 Saltaron Saltaron del primero Al tercero Porque son así De vaina Pero sí Es un juego Muy chulo Me alegra Si es eso Si probáis Algunos No todos Pero algunos De los juegos Que os comento De verdad Que descubriríais Que no son tan mierda Como a lo mejor A primera vista Parece Claro Pero bueno El siguiente Sé que no lo No lo voy a salvar Ni con Ni con la aprobación De Aureal Pero bueno A mí me gustó mucho Este veranito Este es uno De los que He rescatado Del verano Se llama Lilgator Game Este Es de los que Tiene la misma pinta De locura absurda Que el coche Ya en realidad Parece que lo ha hecho El hermano Del otro Está muy chulo Va de un De un pequeño Cocodrilo Que hace Me flipa La cara que tiene Me flipa Tío Está muy guay Os lo digo en serio Es un juego De exploración Básicamente Y de solucionar misiones Que te van contando De los diferentes Y de pillar sida Y de todo La historia Va de un pequeño Cocodrilo Que está acostumbrado A jugar con su hermana Y su hermana mayor Y que la hermana mayor Siempre se inventa juegos guays Lo que pasa es que la hermana mayor Ya está en la universidad Y no le hace ni caso Entonces este cocodrilo Se junta con sus amiguetes E intenta montar El macrojuego Más chulo En la isla Para impresionar a su hermana Y que vuelva a jugar Que deje los libros De la universidad Y que vuelva a jugar Con ella Para los pequeños De la casa Como soy yo Hay mucha A mi la estética Me parece acojonante Me encanta Es muy guay Es muy simpático Además Es lo que te digo El juego de verdad Es en una isla pequeñita Pero está llena De detalles De misiones De coleccionables Es un juegazo Y de verdad Lo recomiendo mucho Además eso Lo podéis encontrar baratito En Steam está 20 pavos Pero en Eneva 12 O sea que si buscáis Un poquillo por ahí Vamos a buscarnos Un patro de Eneva Es verdad Eneva Eneva Por president Muy guay Muy guay el juego Tengo muchos de animalitos Pero los estoy soltando La semana pasada Fue el del gatete Ahora el del cocodrilo Los estoy soltando Poco a poco Para que el sida El nivel de sida Sea controlable No se dispare aquí Y nos volvamos Y por último Una aventura gráfica Que os mega recomiendo A los amantes De la aventura gráfica Que se llama Gibbons A Cachulu Adventures Lo de Cachulu Es por Por esto Lovecraft A Cachulu Adventures A Cachulu Está muy inspirado En todo En lore Y temática En el universo De Lovecraft Está desarrollado Por tres notas Rumanos Y eso tiene mucho Que ver con el juego Porque transcurre En Transilvania Y dos de los Desarrolladores Son de allí Entonces Muchos de los escenarios Y tal Están inspirados En sitios reales Pero obviamente Pues cartoonizados Y pasados un poco De vuelta Y si en este caso Hubieran hecho gráficos Con IA Lo habrían hecho Rumanoides Estaba esperando algo peor No me ha parecido tan mal El chiste Es un poco de mi primo Hay que dejarlo claro Esto es un poco de mi primo Pero bueno Bueno Una de las Gracias del juego Es que controlas A varios personajes Y dependiendo del personaje Pues cambia un poco La situación Las motivaciones Y demás Aunque al final Confluyen todos Y después también La gracia De que uno de los personajes Es el gato Y en realidad Es un gato doméstico Pero que debido a una maldición Pues cobra O sea Cobra la facultad de hablar Y entonces Es súper divertido Porque es un gato Gato Que le importa una mierda A los seres humanos Y pasa de los humanos Y entonces Como actitud Y todo eso Es muy divertido Porque el gato Puede hacer muchas cosas Que el protagonista No es capaz Imagínate Quiero llegar A arriba de la estantería Del todo Y el gato Con tres saltos Te lo hace Pero la cosa es que Hay que convencerlo Porque el muy hijo de puta Te dice Paso Tus objetivos Me des la vida Me importan una mierda Y no voy a hacer Como buen gato Exactamente Así que Así que eso Aparte de la buena representación Gatuna Una muy buena aventura gráfica De verdad Gibos Y esto Y esto no te parece Que está demasiado bien Para tus gustos No, no Es brutal De hecho El juego está lleno de cine Para ser tres tíos Lo que lo han hecho Tiene sus cinemáticas El doblaje es cojonudo Eso sí Al inglés Está traducido al español O sea Incluso las animaciones Son muy buenas Yo no sé Me rechina En tu nivel Este verano Este verano He sacado los pies del tiesto Un poco He trascendido Un poco Ya lo iréis viendo Estoy poquito a poco Poquito a poco Ya, ya, ya En fin Y dale, eh No estás mal No estás mal Son tres juegos Que, bueno Nada mal No hacen daño No puedo abrir La puta boca Es que está aquí Fiscalizando Cualquier cosa que diga No, no, no Me parece bien Ahí dar apoyo moral A tu amiguito Si está bien Eso está muy bien En fin Que Vamos con un poco de Vamos con un poco de tenis Que yo creo que Jadoken es Cero público objetivo Pero bueno Habla rápidamente de tiebreak Por aquello de que a mí Como me gusta mucho el tenis Y sobre todo Virtua Tenis Y esas cosas Pero bueno Le di una oportunidad A tiebreak Y Y no Y no O sea, es un juego que Bueno Teniendo en cuenta Cómo está el listón Sí Correcto Nada, rápidamente Es un juego que Lo mejor que tiene Es que tiene un montón De jugadores reales De la agüita Y de la ATP Y todas esas cosas Tanto leyendas Como actuales También tiene torneos reales De Master Mini y tal Pero luego a la hora de jugar O sea, lo más Curioso Que tiene Es que te tienes que Bueno, puedes hacerlo Puedes perfilarte Con los gatillos Si lo vas a dar de derecha O de revés Que en un principio está bien Porque lo hace muy técnico Pero no merece la pena Porque luego el juego Es un poquito caca Entonces El esfuerzo Como que no te compensa Le brilla el cartón A Rafa Nadal La han simulado La calma La han simulado La calma Le brilla el cartón Un poco Lo ha intentado Pero no Debe ser más complicado De lo que parece Porque si esta gente Con recursos Por así decirlo Todavía sigue luciendo Ahí como Como una sartén Joder Está complicado Madre mía Mira Ceder Pero bueno Aquí de cerca Venga ya Eso es mentira Eso es mentira En fin Por lo que te lo digo De lo mejor Que ha salido últimamente Tenis Lo cual es un poco triste Decirlo Pero no Más cosas Un poco que ha salido A ver El rollo es que La sencillez Y la diversión De Virtua Tenis O sea No había motivo Ya para Para evolucionar En absoluto Total Ya pero De todos los juegos De tenis Que han salido Que yo Me los juego todos Porque me gusta mucho Y tal Igual Es que Es que no Esas que ni se acercan O sea Y claro Dices De un género Que era En mi opinión Top en cuanto a diversión O sea En cuanto Quiero decir Gente que el tenis Se la sudaba Y jugaba a saco A Virtua Tenis Incluso en el 16 bits También había juegos De los de Los de Namco Y el Supertenis Toda esa gente Le encantaba y tal Y ahora es que no No Se quedan entre Pinto y Valdemoro De simulación Arcade y tal Ni a unos ni a otros Pero bueno en fin Más cositas Venga Galleta Igual que No se si fue la semana pasada Lo anterior Ya confundo los días Y esas cosas Planet of Lana Muy bien O sea Te dije Venga En este caso No 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 Entiendo que el juego Está bien Pero a mi me ha parecido Un poco coña aceite Al cabo de las Te diría 3-4 horas Que a lo mejor no me queda mucho No lo sé Como es Jusant O Jusant El de escalada Ah No me jodas Está muy bien También muy buena Invitación Está muy bien Es un juego este De Don't Not Para quien no lo sepa Con Que básicamente Lo que tienes que hacer Es escalar O sea Es un juego de exploración Es bastante original Porque la La exploración Es escalando Lo que pasa Es que cuando llevas Un ratillo Unas horas A mi se me ha hecho Un poco bola Se te ha hecho cuesta arriba Un poco a lo mejor A mi me gusta Este me gusta también En fin El tema de la escalada Está bien Con el tema de los gatillos O sea Más o menos Trata de ser simulador Entre comillas Ahí y tal Luego mete en un elemento Que yo creo que le viene Bastante bien Que no voy a decir Por si es spoiler De fantástico Ha llegado a ver Varios biomas Y como va evolucionando La cosa O sea Porque van metiendo cositas Si pero Si Y lo que más me gusta Es el A ver El tema fantástico Por así decirlo Está bien al principio Pero se repite Para mi se repite demasiado Llega un momento Que se repite demasiado Y el tema de la Como decirlo La evolución De una narrativa En base a cartas O en base a texto Eso es horrible Eso es una mierda Eso es una basura A partir de la décima Dejé de leerlo Porque es que son muchas Además Son muchas Y no El otro día Abrí la tienda Y no había agua Y es como Venga ya Y pasé O sea Que nunca suelo pasar De los textos En un juego Pero ahí te doy toda la razón Que eso se me hizo bola Sí Entonces El lore Regular Me enteré de la mitad Pero Pero a mi no sé A mi Como yo Pero a mi El rayete de la escalada Si me gustó Y como ven Estas plantitas Después lo del viento En este capítulo El viento Influye un montonazo No sé Como que le van metiendo A mi Se les ha quedado Le veo un poco estiré O sea Puede ser Puede ser No tiene muchas ideas Insisto que no está mal Pero no sé Y luego el tema de los paisajes Que la gente decía Que era muy bonito Y tal Sí Pero joder Las texturas son de plastelina Un poco escoria A menos para mí La escética Un poquito así No te digo Como si tuviera siete Dios trías Un poquito el rayete No No te digo Insisto Me esperaba más Porque le habían puesto muy bien A lo mejor ha sido eso Si lo hubiera jugado de primera Me hubiera gustado más Pero Se me ha hecho un poco Un poco aburrido Sin ser mal juego Que una cosa no quita la otra Pero bueno En fin Y ojo cuidado Lazarín Tercero y último Dios Yo creo que este a ti Te va a molar Y te voy a intentar convencer de ello Kunitsugami ¿Qué te parece? Podazo Tenerme la demo todavía Porque no Es que Me da miedo Me da miedo Lo dejo ahí como Ah que bonito Me da miedo Probarlo y decir ¿Qué es esta mierda? El tema El tema recursos El tema ¿Cómo decirlo? El tema coñazo El tema que no nos gusta Nada de nada Es muy rápido Por así decirlo Es decir Para que no lo sepa Básicamente Tú manejas un guerrero Y tienes que proteger A una Pues no sé si es una diosa O una deidad No lo sé Me da igual El caso es que Luego de unos stories Salen monstruos En cada escenario Y quitando jefes finales Y cosas así En cada escenario Lo que tienes que hacer Es proteger a la A la A la diosa Que va a su ritmo Porque tiene que ir Purificando los escenarios Y va de un punto A A un punto B Punto Y lo que tienes que hacer Es protegerla de los monstruos Que van saliendo Que por cierto Molan bastante ¿Dónde está la historia? Que salen muchos Muchos bichos Y tú no das abasto Entonces Los aldeanos Que hay por ahí Les tienes que ir dando Encargándoles Pues eso Clases O sea unos que sean Arqueros Tal y cual Y no solo eso Sino que van evolucionando Y les puedes ir Que eso es muy importante Posicionando por el terreno Que eso suena un poco Coñazo Y de hecho lo es Pero es muy rápido Por así decirlo O sea eso no es No es la gracia O sea el juego Cuando mola Cuando ejecuta Que es cuando salen los bichejos Que es básicamente Lo estándar Luego si quieres Puedes incluso construir Parte de las aldeas Y tal Que está bien Pero insisto Eso es como muy rápido O sea lo han hecho Muy de consola Para que nos entendamos Lazarin O sea se han dado cuenta Saben que lo de Yo creo que me lo estás intentando vender Pero no termina de Está bien Los combates molan muchísimo Los combates molan mucho O sea preparar el terreno Hablar con los aldeanos Venga tú arquero desde aquí Y tú con el hacha desde allá Pero es muy Insisto Es muy rápido O sea no es No es como Yo odio esos juegos Ya lo sabes Pero el juego está muy bien Engancha bastante Y la estética Bueno técnicamente es la hostia El juego este Es precioso Está mola Mola mucho la estética Porque además lo han hecho Con dioramas reales Han cogido maquetas Las han puesto Las han hecho Las han escaneado Con fotogrametía Y por eso Tienen ese aspecto Ya te digo Es un Mola mucho Y las animaciones Joder Otra cosa no Pero las animaciones Del personaje A la hora de pelear Y de correr Y tal Es una delicia Es un poco No es un poco genérico O sea aparte de la estética Que es muy guay Genérico el juego Es de todo O sea le puedes llamar No no Me refiero a Animaciones Ataques Lo mismo de siempre Realmente Un poco Hombre lo de siempre Pues genérico Es que por esta regla de 3 Ronin es genérico Pues a lo mejor Es difícil En un juego de este estilo Que vas a meter nuevo En un juego En un juego Hack and Slash En este caso Cuando en la fase de tal Que vas a hacer Ya Pues bueno Tengo la demo Venga prometo Prometo probarlo No te digas Me ha gustado Artísticamente me parece Una pasada Artísticamente es la hostia Está claro Si eso está fuera de toda duda A ver lo de siempre Si te gusta el folklore Japonés Si no ni de coña A mi me encanta Pero es que luego La fórmula de juego Que es rara Y al principio Tenía mis dudas Pero está muy bien Está muy bien resuelta Porque lo que no nos gusta Va muy rápido Y de hecho Como te viene bien Lo tienes que hacer bien Te concentras rápido Y lo haces Pim pam Pim pam Y ya está Y luego Lo que mola es a la hora De luchar Sobre todo los jefes finales Que molan mucho Los patrones Los enfrentamientos Contra jefes finales Están bastante currados Como lo que estamos viendo Aquí en pantalla Pero bueno Ya está aquí Y molándote Molándote el tema Japonés De verdad No llegaste a jugar Wild Hearts Es que el problema De Wild Hearts Si que le jugué Lo que pasa es que Lo miré Es que no sé si salió Salió con el Den Ring Es que le estaba Salió con algo Salió con algo muy gordo No me acuerdo con qué Y además Gordo Y que me consumía Mucha Mucha Mucho tiempo Entonces dije Hostia esto mola bastante Pero no No sé Y claro Ya sabes lo que pasa En estas cosas Te pasas Dos misiones Y no vuelves Es que es muy difícil Y te lo dije Me parece que era muy buen juego Me sigue pareciendo Una maravilla Pero bueno Que vamos con Vamos con actualidad Hay que empezar Por el más Yo creo que Desde el más Sony Al menos Sony A ver si me lo compré Yo me había prometido A mí mismo Poner una camiseta De alguna franquicia De Xbox Que tuviera Ya has caído ahí A lo fácil Para camuflarte En protesta En protesta Bueno en fin Lazarin Que empezamos Por el más Sony Yo creo que está Clarinet Quien es De los cuatro A ver Que maravilla Marc Cerny Tío Marc Cerny Menudo cabrón A ver Vamos a ver Yo Por partes Vamos rápidamente A las sensaciones Así directas Y también Ojo Y también Quiero que comentéis O así Aunque sea de pasada Como la presentaron Aunque parezca Es muy importante Donde estabais Como lo del 11S Donde estabais Cuando pasó Efectivamente Donde estabais El drama personal Bueno va El tema Consola A mitad de generación Que es Mitad de mitad De generación Prácticamente Porque Play 5 No ha sido un salto Auténtico La anterior generación La consola De mitad de generación Tenía el mismo precio Que la consola original Y nos encontramos Con una consola A mitad de generación Mitad de mitad Que cuesta Prácticamente El doble Que la original Tío O sea Bueno para que no lo sepa 800 pavos Que yo creo que 800 eurazos O sea realmente Es el doble Porque la digital Costó de salida 400 Correcto Que hay que decirlo Es verdad Es que hay que decirlo Lo primero Ojo Modelo solo digital Porque claro Con 800 pavos No da para meterle A la unidad de disco Lógicamente Y ojo cuidado Son tan sumamente cutres Que es lo que más Me ha reventado Tan sumamente lamentables Y galletiles Que es que no meten Tío No han metido Ni la base Tío Para De la pena Para ponerlo en vertical Ojo Que yo me compré La Playstation 4 Pro Vale que era una edición limitada Pero me pillé La 500 millones Esta la azul Venía con su base Azul transparente Con un disco duro De dos teras O sea lo tenías todo Y su mandito azul O sea Que eran 100 pavos más Que de lo que costaba La normal O sea que Pero es que aquí hablamos Del doble Pero es que se lo compraste Porque a ti te dio la gana Esa edición Sí, sí, claro Esa edición Porque a mí me dio la gana Que eran 100 pavos más Ok Pero ya lo incluía todo Y un disco duro De dos teras Y tal Que eso es otra cosa Que tampoco se ha mencionado Que bueno Que la Play 5 Pro Va a llevar dos teras De disco duro Como si ahora mismo Un disco duro De dos teras Fuera 800 euros ¿Sabes? Es que no Es que tampoco es tan caro Son 140 pavos A lo mejor Y que El disco duro De un teras Que es lo que tengo yo Metido a la consola Más los 800 y pico Que trae la consola Ya son casi dos teras Vamos Que por 80 pavos O 70 pavos Tenéis un disco duro De un teras Y tienes ya casi dos teras En la consola En fin Principalmente eso Que es una consola Que no es un salto Generacional Que es a medio camino Y que la generación pasada Ha costado lo mismo Que la original Y en esta Cuesta exactamente El doble Más cositas Más cositas Es que Poco a poco Poco a poco Siguiente Sonier A ver si lo compras Siguiente Que entre el Sonier No, no, no Es por top El más de los cuatro Es yo creo Es Blazarin Y luego yo creo Que es Nuestro querido Aureal A ver A ver Yo es que Mencionabas Lo de la peana Y eso me parece El mejor ejemplo De La soberbia Y la chulería De esta Sony Que es de una mezquindad Absoluta Porque a ellos La peana Les cuesta Que les puede costar Cinco céntimos Por más Que les puede costar Cinco céntimos Un trozo de plástico Un trozo de lleno O sea Que incluirla Incluso si PS5 Pro Vendiese millones Es que iba a ser Una muesca En su presupuesto Ni lo iban a notar Y es ya Una Una muestra De chulería Es decir Pasamos de la peana Y Es que Muchos están diciendo No Es que este es un Producto De lujo De máxima gama Y dicen Vale Perfecto Como Como los vehículos Como los coches Pero cuando Si alguien va A un concesionario Y dice Quiero el Mercedes Más caro O un Porsche Pero viene sin volante Señor Claro Los productos Más caros De máxima gama Vienen con todos Los extras Exactamente Con todos Absolutamente Porque lo estás pagando Te estás haciendo Un desembolso Enorme Pues por supuesto Quieren que Quede satisfecho Al máximo No te racanean No te dicen Pues esto te lo quitamos Esto tal O sea Si quieren sacar Una consola Super top Y tal Pues sácala con todo No intentes aquí Bichear Voy a quitar esto Y así me aseguro De no vender la pérdida Y de paso Embolsarme un poquito más Es Indominioso Lo que han hecho O sea Es que hablamos El rollo es Consola Completa Con lector y peana Eran 920 Euros ¿No? Estás calculado por ahí 125 O 950 O 950 O 950 Es verdad Era 950 Y pico Si da igual 950 pavos Pero igual Es una cosa 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 Tío Acojonante Es que madre mía Bueno, ese equipo Que yo tengo muchas mierdas Que decir En fin Bueno Vamos a ir poco a poco A ver Yo creo que el siguiente soy yo Porque el Yo creo que el galleta de Sony Lo justo y necesario ¿No? Yo creo que vamos bien A ver Para empezar Yo creo que la forma de presentar La La Playstation 5 Pro O sea Yo no sé si Es que insisto Yo no Lo que no puedo comprender Es en grandes compañías Como puede ser Sony Microsoft Nintendo Me da lo mismo O sea ¿Quién ha dado el ok Para que una consola Que te va a costar 800 pavos Con matices Por así decirlo Lo metas Con nuestro querido Cerny Que tiene el carisma De una percha Contando su movida Tal y cual Sin juego Porque es que además Yo lo que no puedo entender Vamos a ver Si yo tengo que vender El muñeco En este caso Por la razón Que sea A mi me parece un timo Total y escandaloso Como luego diré Pero bueno Si tengo que vender el muñeco ¿Cómo lo vendo? Con juegos Así de sencillo ¿Pero con qué juegos? Con los primeros Que tengo por aquí Que ya están en el mercado Y que tal y cual No Con juegos de Play 4 No te digo Al contrario Cojo y digo Oye ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenéis de Wolverine? Pues tenemos esto y esto Lo quiero Lo quiero Oye Rockstar ¿A quién se la tengo que chupar? Para meterme un vídeo En exclusiva Para ver la diferencia Tal y cual Aunque luego sea tal Es así de sencillo Y metes un vídeo Aunque sea de Te lo digo De 20 segundos De GTA 6 Y entonces tu percepción A lo mejor es diferente Porque yo te digo Que si la Playstation 5 Pro La ligas a GTA A ver Para mí seguiría siendo un timo Pero Yo creo que habría gente Que a lo mejor Hubiera picado Claro Tienes algo Tienes algún aliciente Es que El problema que yo le veo Es que Para gente como yo Que ojo Que nosotros yo creo Que somos bastante Early adopters O sea Somos tal y total De esta consola El problema es que a mí ¿Cómo decirlo? No me llama nada la atención O sea No me interesa Es que no me interesa Lo más mínimo O sea De hecho Para Que además Esa es otra El formato Es YouTube Y claro Precisamente Las diferencias Que hay entre Playstation 5 Y Playstation 5 Pro Es que cuando te ponía Mira Fijaos En el fondo De tal Y dices Pero si es que Cuando estoy jugando No me di cuenta O sea Me estás diciendo Que tengo que pagar 800 euros Para pausar el juego Y mirar ahí A la lejanía Se aparece un pixel Un poquito más borroso O menos borroso 800 euros ¿Quieres que pague por eso? Es que es absurdo O sea La forma de presentarla Me parece que ha sido un error O sea Si no hay un juego ahí Un error total Es que Siendo abogado del diablo Puedes decir Bueno Es que Los juegos más potentes Los estarán reservando Para un State of Play O que sea Vale Perfecto Pues Aparca esto también Aparcalo Para cuando puedas Acompañarlo De juegos de relumbrón Y lanzamientos potentes Que la gente diga Hostia Como se ve esto En la Pro Pero no lo saques Con el puñetero De Last of Us 2 Que ya tiene Eso es acojonante Tío Que ya tiene Y lo más triste Es que para mi De Last of Us 2 Era el que mejor El que mejor se veía Sí Pero evidentemente Es un juego Que a nivel de estructura De diseño Es impecable Y solo le falta Potencia bruta Para que se vea Mucho mejor Y bueno Mucho mejor Tampoco Quiero decir Bueno O sea Lo más que puedas Tirar de resolución Y un frame rate Pues de 60 frames Por segundo Entonces Necesitas potencia Porque lo demás Lo tienes O sea La base la tienes Porque ese juego Es impecable Entonces Pero aún así O sea ¿Quién coño va a volverse A jugar De Last of Us 2? O sea ¿Quién En su sano juicio Este pensando En comprarse una Play 5 Pro Para jugar a De Last of Us 2? Lo ha jugado en Play 4 Lo ha jugado en Play 4 Pro Lo ha jugado en Play 5 Y ya lo va a jugar otra vez O sea Que está guay Como demostración De ahora puedes hacer esto Pero es que es verdad Que no son los juegos No son los juegos adecuados Tío Y también te dice un poco De La generación Que estamos viviendo Que yo siempre reniego De bueno va Si es una generación Que tal Pero no Pero es que es verdad O sea Al final La realidad Estás vendiendo Una consola De nueva generación y media Con juegos de la generación anterior Porque los estás estirando todavía Sí Es increíble tío Hostia Es que veo la pantalla esta Del precio Que fue una cosa Quiero romper cosas tío Pero bueno Más cosas Don Galleta Desde la perspectiva de un pecero Que yo me imaginaba Los peceros Que tengo también amigos peceros Yo me los imaginaba Con palomitas O sea Con unas carcajadas Diciendo Vista gente Porque cada vez Los precios se equiparan más Y es como Bueno pues nada Vamos a PC Sí vamos a PC El caso Yo voy a contar Tal y como lo viví Yo Por lo que sea Como lo anunciaron Un día antes Por Twitter Y tal Por lo que sea Se me había olvidado Entonces Me conecté Para jugar con Alejandro Yo estaba tranquilamente Me desperté de la siesta Digo coño Me enchufo al ordenador Me meto por Discord Para terminarlo Que ya no lo hemos terminado El juego este cooperativo Loco De puzzles y tal Total Que me conecto por Discord Y me dice Ey tío Que estoy viendo Lo de la Pro Y digo Hostia tío Se me había olvidado Por completo Pásame enlace Pásame enlace Me pasa el enlace De Sony de Youtube Y me pongo a verlo Y claro La primera imagen Que yo veo de la presentación Es el de Lassofaz 2 Y os juro por Dios Es la primera Que digo Hostia tío O sea Me dio un bajón Total Porque claro Ya todo el mundo sabía No habían especificado Que iban a presentar La Playstation 4 O sea La Playstation 5 Pro Pero todo el mundo sabía Que era la presentación De la Pro Entonces claro Yo voy a eso Voy a ver Coño Un salto Un tal Pues lo primero que veo Es el de Lassofaz 2 Y ya Para abajo Ya me quedé mucho Estoy de acuerdo Con lo que dice Sergio Que si quieres vender La consola más cara De la historia Tienes que adornarlo más Tío Por cojones O sea Aunque eso sean cosas A veces Intangibles O aunque sea Puro marketing Pero tío Hazme un evento de verdad No un vídeo de 10 minutos Cutre Que me lo cuente alguien Mejor que Marcerny Vale que Marcerny Es el cerebrito Pero sácamelo En momentos puntuales Pero no es una persona Que funcione Para hablar 10 minutos En cámara Para nada Y tío Revístemelo Con juegos Que yo diga Coño Esos juegos Los espero Aspiracionales Exactamente Esos juegos Los espero Y encima Esta va a ser La mejor forma de jugarlos Yo para qué quiero La mejor forma de jugar El de la Sofa 2 Si no lo voy a rejugar Yo para qué quiero La mejor forma del GTA 5 Que vale Que ahora Con Ray Tracing Ya ves tú El reflejito de tal Es nativo Es como tío Pero es un juego De hace 3 años Entonces Si hubiesen hecho Si hubiesen hecho un picadito Del Wolverine De los japoneses ¿Cómo se llama? O del Tsushima 2 De sus estudios Y ojo Teaser Que no te hablo De un trailer De cada uno No, no Hazme un teaser De 30 segundos En el que se vean 4 o 5 juegazos Del año que viene Y el siguiente Y digamos Coño Esta es la mejor forma De la que lo vas a poder disfrutar Y después Vender Porque Yo ya sabéis Que estoy muy Con el digital Pero en PC Obviamente Mi posicionamiento es otro Pero el querer vender La consola más cara De la historia Sin lector A día de hoy Me parece también O sea Un brindis al sol Total Que tengas que comprar La extensión De la versión anterior Para poder jugar A tus discos de ahora Porque no es ni siquiera Un lector hecho Para esta nueva Es que es lamentable Es muy cutre Y es lo que decís De eso De que si es premium Si es Pues tío Yo quiero completo Con todos los extras Lo que pasa es que eso Saben que si hacen una versión Con físico Pues le sale por mil pavos Y lo mismo No tienen huevos Pero es como tío No es de recibo Yo cuando vi el otro día Que la pro de lanzamiento Costaba 400 Creo entre 400 O 450 No no 399 Eso eso 400 No digo tío Que poca Y además Además un detalle Tío Cuando salió la pro La playstation Fat Salía volando Con el Red Dead Redemption 2 Y con algunos juegos O sea Se notaba que era un momento Que decías Tío Tengo que cambiar de consola Porque es que Esta va a explotar Literalmente Pero no es el caso En la play 5 No hemos visto juegazos Como el Warhammer O como el Bukong Quiero decir De músculo gráfico Pero Ni hemos visto Los límites de la consola Ni hemos visto juegos Realmente optimizados Para esa consola Y después ya Y ya para terminar Mi tema Es que encima Si lo que prometen Fuera cierto Lo mismo que tú has hecho antes Con los gameplays Que vamos a ver luego De mierda Por lo menos Cumplen lo que prometen Pero esta gente Hablan Cuidado De 4K Y Espera Y 8K Que yo La carga Gran Turismo 7 Funciona a 8K Ya claro Pero que tiene que ir Como a 30 frames A ver Eso Digital Foundry Al parecer Lo Ya pero Ya y Astrobot Es lo de siempre Astrobot a que corre En la Playstation 5 normal Pues claro Es que es lo de siempre Si ya nos ponemos así Y si te pones un juego Galletil va a ir A 857 Pero ya se está hablando De que Digital Foundry Ha publicado algún vídeo Para Patreon En el que se ve Que la consola Llega a 60 frames Pero la resolución No claro Pero a ver Vamos a ver Si es que básicamente Es Lo que quieren vendernos Es El modo performance De la Play 5 Que normalmente se pone Entre 720 y 1080 Depende del juego Pero a 60 frames Un escaloncito más Bien por potencia bruta O bien por La La vida Y tu Una generación esta De 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 PSSR Que como decían Digital Foundry PISER Que Estamos así Enfadados Pero Pero Como un escaloncito O sea Es que hablamos de Pues Pasar Del modo calidad A 30 frames A que esa resolución Más o menos Suba a 60 En el mejor de los casos Es que es una chapuza Es que al final Es la misma tecnología Que con Play 4 Play 4 Pro Y Play 5 Pues otro escaloncito más Y venga otra vez No venga Ahora seguro Que llegamos a los 4K A 60 frames Yo es que no sé Claro Pero a un precio Que no tiene sentido Es que no tiene mucho sentido Yo es que no sé Si es por todo El revuelo que han montado Pero No recuerdo un caso En que se hayan pillado Los dedos tan pronto Lo mencionaba Carlos Que se han filtrado Las especificaciones reales De los vídeos Que tiene Que maneja Digital Foundry Y las resoluciones Son Prácticamente las mismas Para que lo tienda Todo el mundo Son La misma resolución Pero como si las specs Las hubiesen subido Como en PC O sea Si antes estaban en bajo Ahora está en medio A ver si hay más detallito O algo así Pero Más o menos Tiene el mismo frame rate Y ya está Lo más gordo al final Es el PSSR Que como dice Enrique Boray En el chat Es el FSR De AMD Que AMD acaba de anunciar El FSR 4 Que va a ser el PSSR Lo dice clarísimo Pero vamos Yo lo que he leído de eso Es que va a ser infinita Infinitamente mejor Que la anterior Y lo veremos En todo caso En las siguientes El PSSR Va a ser el FSR 4 O sea Es que va a ser eso Esto lo digo yo De mi cosecha Y seguramente me equivoque Y a mí me desmientan Pero Yo he estado viendo Imágenes De la reconstrucción Por IA Y me ha parecido Ver algún artefacto A los de Sabéis las imágenes Estas ampliadas por IA Sí Que la reconstruye Que filtran como demasiado Que hay un enfoque ahí De Photoshop Que distorsionan Distorsionan Sobre todo en letras Se nota muchísimo En las letras Sí Está Lobezno ahí Es el único Que está contento con esto Dice No es un escaloncito Esto no es la PS4 Pro Es exactamente lo mismo Es el siguiente escalón En la misma consola Un poquito más potente Joder Yo voy Exactamente lo mismo Y ahí estoy con la galleta Es que para mí O sea evidentemente El único problema Es que no la he probado Y no me gusta hablar Pero claro Tengo que juzgar Estamos hablando Con lo que sabemos Claro Entre eso Y los datos El salto que hubo Entre PlayStation 4 Y PlayStation 4 Pro De momento Es muy superior Bueno muy superior no Pero es netamente O sea es más tangible Diría Es más tangible Claro Que el que se observa De PlayStation 5 A PlayStation 5 Pro Efectivamente Es que hablamos de resoluciones Como mucho más altas O sea la mejor Ahora es marginal Es que la 4 Pro O sea la 4 La PlayStation 4 En ciertas cosas Ya se quedaba Claro Y va ya Tascaba muchísimo Sin embargo con Pro Que luego a ojo Luego sonaba Tenía sus problemas Pero coño Jugaba Se notaba bastante En este caso Y encima A mí lo que más me molesta Es en lo que No sé que lo habéis dicho O Lazar O Obrea Uno de los dos El tema del hardware Es que si me dijera Jejejo Claro es que PlayStation 5 Ya va un poco justita ¿Cuántos juegos? Fuera de coña ¿Cuántos juegos En cuanto a poderío Técnico brutal Habéis visto en PlayStation 5? Ojo Que no se puede hacer En PlayStation 4 Teniendo en cuenta Que en PlayStation 4 Pro Hemos visto Spiderman Tirando Que te cagas Y para mí El mejor de todo Es que lo he dicho Mil veces Que te puede gustar Más o menos Que es Horizon Así de sencillo Salían algunas escenas De Horizon 2 En la presentación Y digo Coño Méteme más a este Que este sí que es Una pasada gráfica Que te cagas Pero Pero es lo que digo Pero metes ahí El de las ofas Yo os lo digo Yo cuando vi A Mercedes Mila Enseñando por octava vez El de las ofas 2 Y que se veían Un poquito más Las plantitas del fondo En ese momento Yo digo Bueno Claro En ese momento Os digo lo que yo pensaba Digo Bueno Es un saltito Es una mejora Seguramente La consola no estará tan ahogada Vaya mejor de frame Pero claro Cuando encima Ves el precio Dices No tiene ningún sentido De hecho Manu Sagra Que Space Marine 2 Sí que es un ejemplo De algo que no se puede hacer En Play 4 Te digo yo Que eso en Play 4 A 30 frames por segundo Y una resolución dinámica Que se baje a A 720 O menos Vuelas exactamente igual Más a mi favor Más a mi favor Claro Quiero decir Space Marine 2 Yo creo que estamos todos De acuerdo Es un pepino gráfico Si no es el mejor Es de los mejores Que se ha visto En esta generación Pero es que son con cuenta gotas Es que no sé Que no es Por ejemplo Astro Bot Pues Astro Bot Se ve muy bien Y tal Pero no es una cosa Que digas Dios mío Es que gráficamente Es una cosa espectacular Pues también Space Marine Podrían hacerlo Lo del Horizon Y podría jugarse En Play 4 igual O sea que no hay un salto Es imposible Hacerlo en otra consola Y lo que dice Podrían que Space Marine 2 En series X Va a 60 frames Y en Play Todavía le hace falta Un parche Pero vamos Que se juega holgadamente Que no es un juego Que tú veas Sufriendo a la consola Vaya A pesar de que se vea Muy bien Y todo eso Sí, sí Pero es que A ver si Aparte No, no Perdón Yo iba A sacar otro tema Que seguro Que queréis tocar Con respecto a la Pro Pero no pensáis tan bien Y lo suelto aquí Que a mí el miedo Que me da ya No es la Pro Porque yo la Pro Yo cada vez estoy jugando Menos En la 6 Eso es Claro Este va a ser El precio estándar Este va a ser ahora El precio estándar Claro A lo que iba O sea, de hecho Mira La vista atrás No sé si os acordáis La que se lió en su día Ojo Con Playstation 3 Sí, sí Con el precio Tal y cual Eso es Que el lanzamiento eran Si no recuerdo mal Era 600 ¿Puede ser? 600 y 500 699 creo 699 Era lo que era y tal Pero claro Y ojo Los primeros juegos Los de salida Le costó un poco Pero había algunos pepinos Que decían O sea, gráficamente El salto de Play 2 a Play 3 En según qué títulos Era la diferencia Era abismal Por mucho que la gente diga Tal y cual Era abismal Pero es que En este caso digo Hostia Ojo cuidado Si la Playstation 5 Pro Cuesta 800 pavos Con lo que Trae de por sí Que es decir Básicamente nada Y con un salto Ridículamente pequeño En proporción Es que lo de Playstation ¿A cuánto piensan Poner Playstation 6? Es que O sacan una ¿Cómo decirlo? Una Playstation 5 Pro Pero con ¿Cómo decirlo? O sea Escatimando un poquito más Metiéndole un poquito más De memoria Y poquito más Y te lo ponen también A 800 pavos Con un salto generacional Absolutamente ridículo Que yo creo Que es lo que van a hacer O Tiran la casa por la ventana Y dicen A tomar por culo Esto ya es como los peces Que quieres un pepino Que va a ser Playstation 6 Pues a tomar por culo Te sacas Te sacas una consola A 1200 pavos O 1300 O lo que O lo que quiera Y ya está A ver La cosa es que Los apologistas De Sony Y eso Pues dicen No Porque La próxima consola No es un producto De nicho Como la Pro Sino que Va a un mercado mayoritario Y en principio Tendría que tener Un precio Más ajustado Y ponen como ejemplo Pues que PS4 salió a 400 Respecto a los 600 De PS3 Yo creo que Eso En cierto Hasta cierto punto Es cierto Pero Van a tomar como estándar El precio De esta nueva Es decir Yo no creo que A lo mejor Será más parecido A la Pro Que a la FAT A lo mejor No se va a los 1200 Y a lo mejor Ni siquiera se va a los 1000 Pero la horquilla De los 800 No No se va a alejar Y claro Y esto es terrible En el sentido De que Ya es una punta de lanza Que dice Que están en eso Y diciendo Bueno Si han tragado Con el online De pago Con los DLC Con la subida De los De los precios De los juegos Con la subida De los precios De las consolas Que también Era un oidito Esta gente Traga con todo Pues venga Vamos a colarle La PS5 Pro Por 800 pavos Anda La están comprando Que eso ahora Lo comentaremos La respuesta Que pensamos Que va a tener La están comprando Pues vamos A lanzarnos Y los que vengan Detrás Microsoft En el hipotético Caso De que De que lance una consola Va a decir Ha colado Lo de los 800 Pues venga Nosotros también O 900 Y Nintendo Intentará Esta ajustarse Dirá Bueno Nosotros no nos vamos A sobrar tanto Pero no somos idiotas También queremos Margen de beneficio Vamos a sacarla Al doble A 500 O así Que va a ser Ahí discrepo O sea Con el tema De la competencia Yo creo que Nintendo Debe estar dando Unos saltos Aunque Nintendo Se la suda Bastante Su date Total Pero deben estar Diciendo Jueves Si nosotros Le íbamos a poner La consola 499 pavos Y tal Y teníamos miedo Esto desaparece Claro Esto desaparece Porque 499 Eso sí El hardware Que tiene La Switch 2 Habrá que verlo Pero aún así Claro Por lo menos Si quieres te la compras Si si no No es un precio Más o menos Asumible Dentro de un orden Pero es que lo de Y ojo Que yo creo que el salto De Switch 1 a Switch 2 Que es donde está Es que el problema Está en la comparación Directa O sea Tú si inviertes 800 euros Claro Tú quieres a cambio Pues lo de siempre Algo que se note realmente Que por cierto Pasó un poco desapercibido Pero no sé si Si escuchasteis El tema del rumor Del DualSense Que decían Que el nuevo modelo De Playstation 5 Iba a tener Un nuevo DualSense Tal y cual Es que Yo lo que he visto Es decir O sea Voy a gastarme 800 euros En una consola Con el mismo mando Que es que es el mismo Mando O sea Ni tan siquiera Se han molestado En meter un mando Un poquito más chulo Nada de nada Y con un diseño Que por cierto El diseño de la consola Es exactamente el mismo Con las tres rayitas Es una cosa A mi parece Un ejercicio de ¿Cómo voy a decirlo? Yo creo que La única forma De pasar ese precio Y decir Me parece bien Es que hubieran metido El DualSense Edge Con la consola Si quieres una consola Pro Pues toma El mando pro 800 pavos Y aún así Se te tiran al cuello Sí pero aún así Se te tiran al cuello Porque Creo que no me quejaría Tío Ya pero te digo Claro pero Tienes Tienes lo que tienes Ya pero 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 Que diría la gente Que yo lo entendería Quítame Quítame el mando ese Y redúceme el precio 100 pavos Y dame la opción de Hay que pensar en un detalle Hay que pensar en un detalle También tío La mayoría de la gente Que se compre la pro O mucha Son gente que ya tiene la fat ¿No? O sea Sí Los siete adoptes Normalmente van a Es así Vale Pues ¿Quién no va a tener Algún juego tío? O sea que ya la jugadiña De Pues entrego esta Y por tanto dinero Me compro la nueva Pero te vas a tener Que comprar una unidad De disco Porque si no Te vas a comer Los juegos físicos Que tengas O sea Eso a mí me parece Una putada Porque si es un producto Que sobre todo Va a tu público Pero el más hardcore El más early adopter Tío Metele el lector Y fíjate tú Que yo Soy muy digital Coño Pero estamos hablando De consolas Estamos hablando De gente Que compra en play 5 Muchísima gente Incluso yo Que soy full digital En PC Algunos en físico Tengo en consola Porque coño Al final Es lo que te digo Encuentras precios Muchos mejores Que los que el monopolio De la tienda de Sony Te pueda ofrecer Entonces al final Aunque sea por barato Te compras juegos en físico Pero tío Es que con esta consola No puedes O sea Si quieres jugar O pasas de esos juegos O te vas a gastar 120 pavos más Entonces Es una putada Para el que venga De toda su vida Jugando en Xbox O en Nintendo Está guay Porque entra nuevo A lo mejor ya está acostumbrado Por el Game Pass Al digital Y dice Oye pues yo por ahí No Pero para el verdadero Usuario de Sony Hostia Es también Otro bofetón En la cara Sí pero aún así Yo insisto Que no lo justifica Si tú sacas una consola premium No sacas una consola premium Claro No rateas No rateas el lector Y no rateas lo de la peana Que es lo de la peana Para matarle Es paradigmático eso Es que Es que Es un insulto Es como ¿Cómo podemos hacerlo peor? O sea ¿Cómo podemos mosquear Más a la peña? Sí Es que es un poco así Es que además Es un suma y sigue Aquí el amigo decía Sí, sí Y Los juegos para Los juegos de PS4 Van a tener Un boost Con el modo PS5 Pro Es decir Lo mismo que el modo PS5 Claro Que ya PS5 lo tenía Exacto Y que Ya han estado averiguando Y que no se va a aplicar a todos Porque muchos tienen Por ejemplo El frame rate Bloqueado Y el otro no se va a notar Bueno El Play 4 Play 4 Pro Hacía exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Con los juegos de Play 4 Que tenía Y tiene una mejora Genérica Que funciona en Prácticamente todos los juegos Vamos que O sea Lo que has dicho tú antes Tío De no veo la diferencia Con Play 5 Pro En plan Es que esto Había mucha gente Que le pasaba eso Pero con Play 5 O sea Que te sacaron la consola Te sacaban los juegos En Play 4 Y en Play 5 Y encima muchos Eran multigeneracionales Claro Claro Es que decían Pues si yo lo veo igual En Play 4 ¿Por qué me voy a comprar En Play 5? Pues esto ya es Como el rizar el rizo Como es el otro escaloncito Y al precio que es Tío Y ojo Ahora Que al final No lo he terminado de decir Pero ya de cara a futuro ¿Cuánto calculáis Que va a sacar Que va a tardar Sony En sacar Playstation 6? ¿Dos años? ¿Tres? No Cuatro Por lo menos Va a estirar todo lo que pueda Pero al final O sea Puedes estirar todo lo que puedas Y sabes Que llevas Diez años con Play 4 Que se sigue vendiendo Y que se siguen sacando juegos O sea ¿Cuánto duró La generación de Play 4? No, no ¿Cuánto está durando? O sea Llevamos once años ya Ya, ya Pero digo Hasta que sacan una nueva Obviamente Pues después Siete años Siete, ocho años Siete años y pico Pues esta no puede ser más, ¿no? Pues es que tiene que ser más O sea, cada vez las generaciones Duran menos Ya, ya Pero No tiene sentido No tiene sentido Esa que es una Play 6 Dentro de dos, tres años Cuando todavía está sacando Juegos de Play 4 Que están funcionando De puta madre Que sigues vendiendo Play 4 Que los juegos Siguen siendo compatibles Con Play 4 O sea Ya puedes sacarla A 300 euros Porque si no Es que ¿Qué vas a vender? Ya, pero mi pregunta Mi pregunta O sea Mi segunda pregunta Que sabéis que ibas a decir Eso es Vale Perfecto Como saco ahora La Playstation 5 Pro Y tal Intergeneracional En lugar de sacarla La Playstation 6 En dos años Como sería Lo suyo Si no hubieran sacado Este y tal Lo vamos a estirar un poco Vale Pero Teniendo en cuenta Mi pregunta es Teniendo en cuenta En principio Lo poco que se nota El salto de Playstation 5 A Playstation 5 Pro Y Muy importante El tema PC Porque claro El tema PC No sé si lo sabéis Se está comiendo con patatas Pero se está comiendo con patatas El tema Del tema consola O sea Cada día Tú ves una gráfica El PC va para arriba De una manera brutal Mientras que las consolas Van para abajo Con la excepción de Switch Y esas cosas Entonces claro La historia está En tema de PC Que cada Que cada año Mejora y mejora Y mejora O bien por software O bien por hardware O por soluciones de IA Y todo eso Vosotros no veis Que podría quedarse Total y absolutamente Obsoletas Las consolas La Playstation 5 Pro Incluso De aquí a O sea Es decir Si lo respetan Y le sacan 4 años Es que el PC Le puede dar Sopas con onda Hombre Es la batalla De siempre Al fin y al cabo Sí pero La batalla de siempre Lázaro Mi opinión Es que antes Estaba muy separado El jugador de PC El jugador de consola Con todo lo que eso conlleva Incluyendo los juegos Los géneros Y tal Había mucha diferencia Sin embargo ahora Ya no hay tanta Es decir La inmensa mayoría De los juegos Salen en PC Y en consolas Dan un poquito igual En general Es decir Ahora ¿Cómo decirlo? Antes tenía la ventaja De la exclusividad Es decir Si quieres jugar a Mario Si quieres jugar a los juegos De Sega Si quieres jugar a los juegos De Xbox Al principio Tal y cual No te queda otra Que pillarte la consola X En este caso Ya eso no existe Entonces La diferencia está en ¿Cómo convences tú A alguien Que no se pille ya directamente Que no se pase al PC? Que es la más acorde ¿Cómo le convences? Hombre Pero es que Ahí Hay que tener en cuenta También Que yo estoy con Lázaro Todavía existe Dos tipos de De mentalidad Distinta La misma persona La misma persona Que a lo mejor Se hipoteca O pide un crédito O lo paga a plazo Los 800 euros De PS5 Es la misma Que está diciendo Yo no me quiero meter en PC Porque no lo entiendo Porque es complejo O porque simplemente Jamás he jugado en PC Yo quiero la comodidad De la consola Y ahí va a haber todavía Un margen Para ir tirando Pero también Dándote en parte Tiene la razón Esa es la razón Por la que El motivo por el que Sony También está Españándose al PC Porque ve que Es un mercado Que le está dando Una rentabilidad Que necesita Aunque eso suponga En cierto modo Tradicional A los usuarios Más fieles Sí, estoy de acuerdo Sí, porque también Además Aunque estoy totalmente Con Aureal De que la percepción De un consolero Es que el PC Es un coñazo Aunque es verdad Pero cada vez menos También te digo El PC está trabajando Muy bien Por ejemplo Steam con su SteamOS El Big Picture Ya tienes Modo de visualización En el que parece Que estás dentro De una consola Los juegos se te actualizan O sea, quitando Que tienes que abrir De vez en cuando Lo de NVIDIA Para actualizarte La tarjeta gráfica Un poquito más Tiene que hacer un tío Para jugar a los juegos Más que ¿Sabes? En plan bien O sea De hecho te diría Que hasta a veces Hasta a veces Es menos coñazo Que encender la consola Y tener un montón De actualizaciones Y no sé qué Que eso casi nunca Me pasa en PC O no me impide Seguir jugando otras cosas Mientras se está actualizando Otras Pero ojo Que eso Que puede ir a más O sea, el PC Y en este caso Steam y demás Cada vez pueden Seguir trabajando En que sea más sencillo Más accesible El conectar Una computadora Una mini computadora A tu televisión Y poder jugar tranquilamente Es que ahí es donde iba Sobre todo Sobre todo El tema Steam Steam y todas las variantes De Steam Deck Que han salido Claro Son PCs O sea, tú lo quieres Lo voy a llamar portátil Pero es que hay mucha gente Que ya empieza a tener La sensación De que una Steam Deck Es lo más parecido Que hay una ¿Cómo decirlo? A una Switch Y es cierto O sea, si tú solo quieres jugar Lo único que quieres Es jugar Es que Steam Deck Y demás Cada vez te lo ponen más fácil O sea, la sensación Que tienen Es que Te lo ponen todo O sea, intentan Que el sistema operativo Y la interfaz Y todo eso Sea muy consolero Cada vez más consolero Cada vez más consolero Entonces, claro La ventaja que Históricamente han tenido Las consolas Que era plug and play Y ya está Y te olvidas de la historia De tal Más la optimización Más las exclusividades Todo eso se está yendo Un poco a la mierda Es la sensación Que yo tengo Las consolas Para mí Si siguen queriendo Tener toda la presencia Que tienen Porque tienen muchísima Comunidad las consolas Yo creo que siguen Teniendo que tener Un precio más accesible No se pueden ir Solo a un público premium O a gente Porque hay muchas carteras Y muchas, en fin Que no todo el mundo Tiene las mismas posibilidades O incluso se echa atrás Simplemente viendo Ciertos precios Dice, oye, vale Ahorrando O pagando No sé cuántos plazos Pero oye Esto se pasa de madre Entonces Yo creo que consola Por un lado No debería abandonar El por lo menos Tener una pensión De lanzamiento accesible Y otra cosa Que sí que están perdiendo Las consolas Es mi sensación Es, coño Que aprovechen Que es un hardware cerrado O sea Correcto Pero es que es PC Es que el problema Es que son PC Entonces cada vez Claro Ya no son Exactamente Las consolas cada vez Son más PC Pero limitados Y que no puedes actualizar Pero al final Yo creo que es una cuestión De lo que ocurre En los desarrolladores En el momento En el momento en el que te dicen Calidad O rendimiento Vete a tomar por el culo O sea Si haces cosas Que aunque haya sido Un puto bluff Y haya sido un fracaso Pero Suicide Squad Te pone a 4K 60 frames No te pregunta Porque dice Mira No lo hemos currado Para que se vea así Y así se ve Y punto Y ya está Así debería ser Con el tiraya floj Mira no Venga pues Te lo ponemos a 1080 Pero va mejor O sea Hazlo bien Hijo de puta Si lo puedes hacer bien Tienes hardware aquí Para hacerlo bien 20 veces Tío Pero Y eso se ha visto Muchas veces Y bueno Y es una pelea también A veces entre Apple y PC Cuando el hardware Es cerrado A veces Está tan optimizado Y funciona tan bien Claro Que para igualarlo En un hardware abierto Te tienes que gastar Bastante más pasta Que es algo Que siempre ha pasado Lo que pasa es que Bueno La clave Claro Entonces Esto lo ha hecho Apple Toda la vida Y ojo Exactamente Y eso es lo que ocurría Antes con las consolas Esa donde Lo que se ha llegado a hacer En la era de los 16 De los 8 Y de los 32 y 64 Era de auténticos locos Era auténtica maravilla O sea Necesitaba gastar Una pasta en PC Para tener algo parecido Pero claro Pero ya ni eso Me refiero incluso A lo que se hacía Ad hoc Para cierta Controla O sea Por ejemplo Resident Evil 2 De Nintendo 64 Pero como coño Como coño hicieron eso O sea Como coño Metieron eso en un cartucho O sea A eso me refiero Que pasa Que ahora son PCs Entonces claro Es lo que dice Lázaro Puede perder los desarrolladores ¿Por qué? Porque está Tienen el PC Que es ilimitado Y luego tienen las otras consolas Que son PCs O sea Es PC Pero más limitado ¿Tú cuánto tiempo tenemos? Tenemos una mierda Buf Como Cyberpunk Corre Corre Que nos corre Que tira La EPC tira Pues ahora ya está Ya veremos Y luego ya veremos Como ha pasado con Wukong Y como les está pasando Con el ecosistema De Xbox Por culpa de Series S Que claro No es tanto Que a veces también Será desidia De algunos desarrolladores Es decir No me quiero No me quiero romper los squarmos Para hacer que esta versión Se mueva bien Pero que también Tienen que poner Los dinero Y recursos Para sacarlo Además es que A estas alturas De la movida Es que es desidia O falta de tiempo O marketing Ha dicho Sale el 24 de junio Y por cojones Hay que sacarlo Pero es que La cuestión es que Ya no tienes que currarte Algo para que funcione En un procesador Power VR Con 7 núcleos Que hace no sé qué Con una Play 3 Tenías que currarlo O sea es que no era Pero aquí no Aquí en Play 3 Ya sabes como funciona todo Claro por eso A eso me refiero Claro Que es una cuestión ya de Inexperiencia Desidia O prisas O sea que no es No es una cuestión ya De investigar O las herramientas De desarrollo Las han mejorado Porque no sé qué No no Es el mismo puto hardware En 10 años Que llevamos ya O sea es que Yo creo tío Que ese es el alma De las consolas ¿Sabes? Por un lado La accesibilidad Y por otro lado El que son cerradas Y eso Tiene su parte buena Y la exclusividad De juegos Siempre Claro Lo meto en un mismo saco Porque al final Es hacer algo Para justamente El cacharro Que tienes delante Ahí casi sin querer Nos pega un poco La hostia esa De bueno Pago 800 pagos Pero tengo todo esto En exclusiva Es que últimamente Ya no hay Tantas exclusivas Ni duran Tanto tiempo O sea Final Fantasy 16 Ya hay demo En Steam Están saliendo Todas las licencias Exclusivas de Sony Están saliendo en PC Entonces claro De repente Es como 800 pagos Pero hijo de puta Si lo puedo jugar en PC A lo mejor No sabes Es que ya no me estás vendiendo La exclusividad No me estás vendiendo El Spiderman No me estás vendiendo El Tsushima Porque ya Porque ya lo tengo ahí Ya lo tengo en PC Entonces ¿Qué me estás vendiendo? Me está vendiendo una máquina Que es un poquito más potente Para jugar Pero poquito Si es que el problema es ese Es que es muy poco Poquito Pero si es que Los tres El claim tío De la presentación Qué vergüenza Es que es acojonante Es como PSSR Wow Mejor ray tracing Wow Y una GPU más grande Como ¿Qué puta mierda Me estás contando? Bueno de hecho Que tiene un chip más gordo O sea ¿Qué me estás contando? Si me equivoco La CPU es la misma La mismita La mismita Huele 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 De hecho yo he leído Problemas de optimización Y cuello de batalla Y mierdas así Hombre Me aparece leer Pero no sé dónde Cuando escuchas lo de los vídeos De Digital Foundry Yo creo que mucho va por ahí Porque coño Que alguien me corrija Si me equivoco Pero la CPU de PS5 Creo que es peor Que la de equipo Series S Es Es Claro O sea La CPU Entonces Cuidado Es que A ver Están poniendo Todas las esperanzas Igual que hicieron Con Play 4 Pro O sea Play 4 Pro También tiene problemas Sí Exactamente Exactamente Sí, sí Pero que es un poco Una subida Es la misma historia Es la misma historia Un poco Pero bueno Pero bueno En fin Por terminar Tema competencia Nintendo Microsoft ¿Cómo lo ves? Lazarin ¿Tú carías? A ver Estaban diciendo por ahí En el chat Que Microsoft No había movido ficha Y la ha movido ficha Va a ser una Series X Exactamente igual que la otra Pero con 2 Teras Por 650 pavos Sí Que eso es un poco O sea Si Microsoft No hubiera dado esa cifra Bueno Si Microsoft No hubiera estado haciendo el torpe Los últimos 8 años Y Microsoft Hubiera hecho algo En condiciones Y a un precio ajustado A lo mejor Sony no había dicho Tira para arriba Si van a sacar esto La misma consola Por 650 Tira para arriba Yo cuando vi eso Dije malo O sea No va a costar Ni 650 Ni 699 O sea Es que va para arriba Y Nintendo Pues Nintendo Lo va a petar Nintendo lo va a petar Porque vamos a ver Es que va a costar 400 pavos Y Como puedan decir Que te puedes comprar La consola Del niño Y del papá Por el mismo precio Que la de Sony Puedes tener dos Switch 2 en casa Pero yo no creo que La promo Yo ahí estoy con vosotros De que Nintendo O sea No lo quería decir yo Porque como si Nintendo Ya está Lo dice Lo dice La camiseta De la seta No sé por qué decir Que estoy nintendero Si lo sé No pero lo digo porque O sea Yo creo que Switch 2 Lo va a petar Pero no por el precio Tal y cual Sino porque yo creo Que como han estado Haciendo el hurón Durante este año Con el tema De lanzamientos Tal Que yo creo que Más o menos Lo han hecho bien Capeando el temporal Y esas cosas Como saquen un nuevo O sea Yo estoy O sea Nintendo Siempre saca una consola Con un Con un juego Agarrar Mínimo con un juego Agarrar Como salga Super Mario Odyssey 2 Por decir algo Un nuevo Mario Kart O una cosa así O sea El arrase No es que vaya a agarrar Es que el arrase Que puede ser O sea va a ser algo Es que hablamos O sea estamos Estamos intentando Ponerlas de tú a tú Cuando no lo es O sea hablamos De una generación nueva Frente a una mejora De la actual generación Si es que Es que en que al cabeza Cabe tío Que va a ser más cara Que una puta generación Nueva de la competencia Pero tranco Si es que no tiene sentido Tío Luego diremos Bueno pues se ve Como una Play 4 Porque Switch 2 Se va a ver como una Play 4 Una Play 4 Pro Es que no va a ser más Como una Steam Deck Ojalá Ojalá Siendo muy optimistas Y nos la va a sudar Que se vea como una Play 4 ¿Para qué queremos PSSR? Que es que nos da igual Que se vea como una Play 4 Que vamos a jugar De puta madre Es que no tiene sentido Tío Pero optimizando Nintendo Sabes lo de siempre Como tiene sus cosas Bueno está claro Que esto lo hablábamos El otro día En el grupo de Whatsapp Que no sabemos Si iban a hacer un boost A los juegos ya actuales O directamente iban a sacar Remaster de los juegos Con la potencia de Switch 2 Y a cobrarnoslo otra vez Que en eso tienen bastante práctica Pueden ser las dos cosas O sea unos cuantos boost Y otros cuantos check it Y ya Lo que decía Sergio De la competencia Es que justamente Lo contrario Sony que se pasó Todo el juicio De Activision Blizzard Diciendo Es que queremos Detener a Microsoft Que no queremos Que sea un monopolio Y precisamente Porque ahora mismo La competencia como tal De Microsoft No existe Han sacado ellos pecho Para decir Pues ahora Vamos a lanzar Un órdago Y vamos a clavar A esta gente Con un preciaco Para la nueva consola ¿Por qué? Porque no tenemos Nadie que nos pueda toser Y nadie que nos esté Pisando los talones O sea Nintendo Va a su rollo Y es un Es un negociado Totalmente distinto Ahí no No estamos peleando Con ella Pero claro No hay una Microsoft Fuerte Para plantarle cara Ni que vaya a lanzar Una respuesta Ni que vaya a sacar Una Series X Pro Ni nada Pues claro Anchas Castilla Yo hago lo que me da la gana Sé que la gente Va a picar Porque va a picar Ya lo veréis Por lo menos En noviembre De la campaña de navidad Y les voy a meter Pues 700 800 mil euros Lo que me dé la gana Porque no tengo rival Ahora mismo Porque no tengo que ajustar Los precios A una competencia Que diga Uff Voy a lanzar La pérdida Porque tengo que vender Más que Xbox Es que no hay nadie No hay nadie Que les plante cara Y se está portando Como el monopolio Que denunciaban Ellos mismos Un poco Un poco sí Pero bueno Si es que lo que O sea Lo que tenían que haber hecho Es dos días antes Microsoft dice Va a sacar la misma Series X A 650 Y dice Sí Puedo salir la Pro A 650 O sea En plan Mis cojones Pero no Lo han aprovechado Pero al revés Para jodernos a nosotros Para joder a Microsoft Si es que es un poco Es una cosa Pero bueno O sea Que deis por supuesto Que Microsoft No va a sacar Consola De aquí a dos años Porque yo tengo dudas Yo si tuviera que apostar Yo tengo que Microsoft Saca consola nueva En dos años Yo con el rumorcito Con el rumorcito constante Portátil O lo que yo tiraría Por portátil Es que tú imagínate Que sale Switch 2 Y dice Microsoft Pues mira Como Sony Va a su puta bola Y no tenemos nada que hacer Ya que hagan lo que Hagan con su consola 800 pavos Ahora la competencia Switch 2 Es Microsoft Y vamos a sacar Una portátil Con todo el Game Pass Todos los juegos Una híbrida Sí O sea Me parece Vamos Me parecería la polla Y que Sony Las Pro Por el culo Pero una detrás de otra Pero en plan mal Peck mal Efectivamente Peck Pero en vez de así Así Es que tío Yo estoy enfadísimo Es que me caigo En la puta Macho Es que tío Ojo pero Pero ya lo hablaba ayer En el podcast De Cartada Virtual Lo decía Tito Guda Que Hay mucha gente Que se la va a comprar A ciegas Gente que no es Hardcore gamer Ni nada de esto Que la quiere A lo mejor Para el Fortnite O para Que sí que sí Pero si esto O sea Esto me lo contó Mario Mi colega Mario Que curra media mar Sí El otro día Manda un audio Dice Bueno me viene un chaval Me dice Que quiere la Play 5 Pro Y tal Tú sabes lo que No Será mejor ¿No? Exactamente Esa la mentalidad De gente que Él pone el ejemplo De que Ni siquiera saben Que va a haber Un nuevo GTA Dice Ah sí Que va a haber Pues nada No no Yo siempre me la quiero Y Y Sony cuenta con eso Y son también clientes Que van a decir Pues me la pillo Y me pillo una tele De 8K No no Pero este además Me contó Dice Pero tú tienes una tele De 4K Y yo decía No ¿Por qué quieres una Play 5 Pro Criatura? Pues es que así va a haber Mucha pelea Está claro Está claro Está claro Que sí Personas con un agujero en la mano Que dice 800 Pues 800 1000 Con los extras Pues 1000 Lo que sea Ya pero Yo creo que es gente con pasta Porque 800 pavos Pues mucho No te creas Sergio Hay mucha gente Hay mucha gente Que no tiene ese dinero Pero se hipoteca Es decir O lo paga a plazos Se la pilla con Movistar Porque seguramente la metan en el catálogo De Quédate 4 años con nosotros Paga 20 euros al mes Y te la llevas Claro O sea que Te metes ahí de cabeza Sí claro Se trampa De quitar dinero Para cosas necesarias Por esto Porque tienen FOMO Y por lo mismo que hacen Con los móviles Coño Que me lo cuenta Chuy Que la gente es increíble Como está Con No sé Los últimos terminales De gama alta Y a lo mejor son personas Que ese dinero Lo tenían que destinar A otras cosas Y con eso Yo he currado Yo he currado en telefonía Y Y he dado un poco de penica La peña que iba ahí No no Para comprarme este móvil Es como Pero Criatura O sea No tiene ni para comer O sea Que te quieres llevar un iPhone De 1200 euros O sea Pero bueno Por desgracia Por desgracia Lo que va a pasar con esta Por lo menos Al principio Y el porcentaje de peña Que se compre esto Y que juegue en una tele De 1080 Es que va Es que va a ser mucha gente Es que eso es de coña Es de coña Pero bueno Está claro que El 50% de la gente Que se compre esta consola Va a ser por el ¡Ega! Yo la he dejado la guapa Tío, es la nueva Y no Y le va a dar igual Y tener esto Que una Play 4 O sea Básicamente Claro En fin Ya para terminar Galleta A ver, termina Competencia Competencia ¿Qué competencia? Pues Creo que de hecho El problema Es que no hay competencia O sea Creo que Sony La caga Cuando no tiene competencia Cuando tiene competencia Y le aprieta Son las mejores épocas De Sony Y desgraciadamente Y no quiero decir Que esto sea En parte culpa Del Phil Spencer Pecho palomo Pero desgraciadamente Cuando la competencia Se retira O no le va Al juego Y no Y no le hace No le pone las cosas Difíciles Pues Sony Toma malas decisiones Le entra la soberbia Viva Como le pasó Con el lanzamiento Del Play 3 Y para mí Mete la pata Yo lo único que espero Es que bueno A mí la Pro En realidad Me da igual Y lo que haga Cada uno Con su dinero Más igual Me da todavía Lo que no me gustaría Es que esto arrastrara A las futuras generaciones Y al resto de consolas Y que el precio Siguiera subiendo Como está ocurriendo En todas las cosas De la vida Que los sueldos Siguen siendo precarios El trabajo Una mierda Pero los alimentos Cada vez más caros Y ahora también Las consolas Entonces Si la Pro Quieren aceptar Estrategia Y es muy premium Como ya os dicen Pero después La siguiente La sacan a un precio Un poquito más popular Pues oye Que hagan lo que quieran Con la Pro Y que hagan Lo que les dé la gana Yo desde luego No me la voy a pillar Y eso es lo que os quería preguntar Aquí de vosotros Porque mucho piqui piqui En la zona Pero aquí Yo tengo Yo tengo Un único factor Posible Yo tengo una opción Solo una opción Que puede ser Que tenga pasta Suficiente Y diga tal Y me pille En Nueva York Que me voy en Navidades Y diga Ahí la veo Y al cambio Son 635 pavos Ojo Que es que al cambio Son 635 pavos Pavos Más 4 con algo De tasas 650 660 Si me pilla con pasta Como para pillarla Digo Pues la pillo Si no Mire coña Pues que ya ni por si Cómo ya puede bajar Cómprate también El enchufe El adaptador No la vayas a meter A la corriente De la quita Placa Pero a estas alturas Hasta la Play 3 Ya era 100 240 O sea Ya tienen Fuentes de alimentación Auto Switching Esas que se llaman En la consola Es exactamente igual Y tú real Te lo vas a pillar Yo me voy a pillar dos Y las voy a coger así Para coger más Un sandwich Yo no Hostia Hay una cosa tío Que no he comentado Que nos hemos metido Con Mark Cerny Por la presentación De mierda que hizo Y por los juegos Que enseñó Pero es que Si recordáis La presentación aquella Que hizo Con Play 5 Que estaba el tío Ahí en una Que era para meterle Un martillazo En la cabeza Porque era un tostonazo Y luego con la consola Como siempre Hostia Pero es que Todo lo que ha dicho Coño Es que es verdad Y todo O sea Y se hizo realidad Todo aquello Que era como Numeritos De repente decías Hostia Es que Ojo Es que yo creo Que si vuelvan a repetir Esa misma mierda Estaríamos metiéndonos Con él Estaríamos metiéndonos Con él Igualmente O sea Que es que No había forma No había Una buena forma De presentar eso A 800 euros De ninguna manera Estoy de acuerdo Pero yo insisto Si tú lo metes Con un Con algo de gameplay De GTA Con algo de gameplay De gameplay Sergio Imagínate que te enseña GTA Dead Stranding 2 Susima 2 Wolverine Y terminan Con una escena Que huela Que respire A Bloodborne Ya no digo 2 A Bloodborne Por fin A 60 frames Y a remake Bueno La gente Se corre Pero es lo que te digo Todo esto No es exclusivo De la Pro Pero aquí es donde Lo vas a jugar Mejor Aquí es donde Lo vas a jugar Yo sigo diciendo Que presentar las cosas Es muy importante Presentar las cosas Con títulos Viejunos De hecho No pensáis Que han hecho La Pro Básicamente Porque a Sony Les han dejado Un prototipo Del GTA 6 Y la PC 5 A tosido sangre Para no pensáis Que han hecho A tosido sangre Como con cualquier Otra cosa Medio Medio Ya pero es el GTA Se tiene que vender bien Así que Si es que A ver Red Dead Redemption 2 Tampoco es que fuera Como la seda En una Play 4 Que tiene unas cargas De millones de años Y se movía A 30 frames Lo mismo han visto Que en la Series X Se veía un pelín mejor Y se han hecho Canita Que han dicho Que Una versión de 2 teras Madre mía Que no tiene sentido Que no tiene ningún sentido Lo que han hecho Tío Correcto Bueno Vamos a pasar Que ya le estamos dando Mucha tela Este me jode Sinceramente Tema Ojo cuidado Vamos con Xbox Tema Game Pass Game Pass estándar Nuevo modelo de Xbox Que por 12,99 euros al mes Puedes disfrutar De un catálogo de juegos Sin triple A De Day One Y esas cosas Sin más Y con bastante Con bastante Boyicado ¿Qué te parece Cayeta? Pues Vamos O sea Quiero decir Es una peora Lo cual siempre Es malo O sea Quiero decir De lo que había Lo que hay Es peor Mucha gente No Es que lo que quieren Convencerte Es que vayas Al Ultimate Pues no lo hagas así Tío Porque me parece Súper Bajo uno Y es lo peor Y el momento De nuevo Yo no sé Quién carajo Porque no creo Que Phil Spencer Sea el único Trabajador de equipo Pero quien lleve El tema De la comunicación El calendario Y demás Pues tío Yo qué sé O sea Cuando a uno Le va mal Que a ti Te vaya un poquito Bien Enseña un trailer Del Fable De no sé qué Un poquito Pero no La equipo Pues pues Haciendo la anticompetencia Pues saca el estándar Este de mierda Yo honestamente Siempre que he tenido El Game Pass Porque yo me lo pongo Me lo quito Me lo pongo Siempre he cogido El Ultimate Porque me parece Que calle El mejor A nivel Calidad-precio Pero es que Súper Descaefainado Sobre todo Para los exclusivos O sea Si me dijeras Que no metes El EA Play Y no sé qué Pues lo puedo entender O sea Cualquier consumidor Puede decir Bueno Es el estándar Y no me metes Otros Third parties Gordo Pero ya jugar Con tus exclusivos Cuando has hecho Promo de No Aquí Día uno Bla 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 Es Es un Recogiendo cable Es un reculade Rare Es recoger cable Pero como las aspiradoras Que le das al botón Y hace Eso Además una velocidad Se ha tragado Todo el cable En dos segundos Entonces Entre que es una peora Y el momento Pues cagada Es que Creo que Ha dicho Carlos Este Primero De marketing Que Aprovechar la debilidad Del ponente Del rival Es que Ha sido justo Lo contrario En vez de Hacer un anuncio De relumbrón O de dar una réplica Lo que han hecho Ha sido Hundirse ellos más Decir Bueno Ahora Soria ha metido La pata Vamos a competir Pero Hacerlo Meter también Nosotros la pata Y hacerlo peor Aparte de De lo de Game Pass Es decir Esta semana En una sola semana Vamos a sacar Un tip básico De Game Pass Peor Y vamos a despedir A 650 personas A ver Qué más Ideas Ideas Chicos Más cosas Que pueda cubrir De mierda La marca Venga Es que es alucinante Y es que además Lo dicen Que se ha filtrado Que muchos empleados De Xbox Están diciendo Es que no tenemos Ni puta idea De la estrategia Que quieren seguir Es que no sabemos A dónde quieren llevar La marca No nos dicen nada Es que Van dando bandazos Es un poco Es un poco triste Lazaril Yo creo que con esto Después de lo de Call of Duty Y tal Han dicho Call of Duty Day 1 O sea Day 1 Ahí a día 1 Y han cogido la calculadora Han hecho Ni de coña Espera, espera Voy, voy, voy Espera, espera Yo creo que ese es el Ese es el rollo O sea No sé exactamente Qué han quitado Qué han puesto O sea He leído Cosas por encima Pero ya sabéis Que no es Santo de mi devoción El Game Pass Y esas cosas Pero 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 si Tenían la oportunidad De De Dar un paso Hacia adelante Y Y Seguir un poco En la cuenta Y se han hundido Otra vez O sea Es que no Es que no tienen No tienen No tienen Pues imagínate Pues imagínate Lázaro Que por el mismo Además lo estoy Confirmando ahora Porque como tienen Tanto Tienen tres modelos Para consola Dos para PC Un poco Pero si miras En consola A resumidas cuentas El estándar Ahora cuesta Lo que antes costaba El último Porque yo Yo antes pagaba 14 pavos Y ahora el estándar Vale 13 O sea Que tal Pierdes El EA Play Pierdes Muchos Third Party Que si tiene El último Y pierdes Los nuevos juegos Exclusivos De día uno Pues eso Te quedas Con bollicados Por un euro menos Que lo que costaba Antes el último Y ahora el último Cuesta 18 O sea A mi el estándar Para lo que ofrece Me parece carísimo Si fueran Siete pavos Como el core Pues dices Hostia Pues bueno Aparte tienes El modo multijugador Incluido ahí Pero me parece muy caro O sea Están racaneando Ratoneando De la peor manera A ver yo creo que Es el Es en vez De aprovechar Para destacar Un poco De forma positiva Aprovechan Que los otros Están siendo unos hijos De puta también Y dicen Pues nos igualamos Y ya está Total pues puta mierda Para un lado Y para otro Bomba de humo O sea Han debo decir Aquí la que están liando Entre Concord Y esto Es que no se va a enterar Ni Cristo Ni Cristo Dios Pero es que es una Una actitud Totalmente Desconectada A la realidad Si dices Si piensan Vamos a aprovechar El momento Que está el foco Puesto en Sony No El foco está puesto También en vosotros Porque la gente Está esperando Que deis una réplica Buena Que plantéis cara Que aprovechéis la ocasión Para sacar pecho Y hacer algo bueno Pero es que ni eso Y lo que mencionas Por ejemplo De Call of Duty En Game Pass Es que ellos mismos Se ponen la zancadilla Un pepino Como Game Pass Como Call of Duty En Game Pass Que tenía que ser Un incentivo Del copón Es decir Yo lo voy a renovar Solo para jugar El nuevo Call of Duty No lo están promocionando No lo están promocionando En absoluto Que sí Que es una cosa Contractual Por la movida Que hicieron Con Sony Y todo esto De los próximos Tres Call of Duty Pero aún así Yo estaría Todo el día Diciendo ¿A qué mola El nuevo Call of Duty? Pues lo tienes El Game Pass Y estaría dándole Una promoción Del copón bendito Es que es una tras otra Es un sinsentido Todas las decisiones Que toman Pues sí A ver te digo Me parece que Pero yo creo Se resumen todo En temas de política Que no tienen No saben por dónde van Van a bandazos No saben por dónde van Van a impulsos Como los genios Como los creadores Pero les está yendo Un poco como el Kool-Aid Impulsos hacia Hacia el fondo del abismo Hacia un barranco Que claro Nos estaban metiendo con esto Pero el otro día Hablaba con Mario Con mi colega Que yo pago El premium De Playstation Plus Y haciendo cuentas Digo Estoy pagando Para jugar a Tekken 2 De Play 1 Al Wild Arms Y al Ridge Racer De PSP Cuando toquen Abrir Renovar Le dan por culo Al premium Demo de una hora y media De Mortal Kombat 1 Y tres juegos retro Que es lo que ha aprovechado El premium este año Que te den por culo Es que es Correcto Es una cosa Tío Es acojonante Pero es lo que te digo Es como Están exprimiéndonos Por este lado Y estos han dicho Coño ¿Ibamos a quedarnos aquí Pintando la mona? Venga Una polla A exprimir también Por culo Ya está Claro Que tiene Ciertos sentidos Si te quieres forrar ¿Sabes? Pero vamos Ya Pero hombre Cuando una consola Lo que tenía Era supuestamente Pues O sea Sony te ofrece unas cosas Y Microsoft Otra El juego de Microsoft Eran los servicios ¿Sabes? ¿No? Y el ecosistema Entonces si también Te cargas el servicio Del ecosistema Pues no sé Sí Es que la historia El caballo El caballo De batalla De Xbox Y Microsoft Era siempre Game Pass O sea Lo teníamos claro Pero es que ahora Ya ni es Y a mí no me parece ¿Sabes lo que te digo? Y si vas a por Game Pass Pues ve Pero eso Ve solo a eso Y con dos cojones Y tal Pero ahora es que Están raretas Están raretas Menos mi querida Nintendo Esperemos que A ver No ha encantado A ver Estamos Que si uno lo ha hecho mal El otro lo ha hecho peor Claro A ver Yo estoy así Tío O sea Yo confío Confío mucho En lo que vaya a hacer Nintendo Pero tú sabes Cómo somos los nintenderos Como nos pongan un loguito De Mario 2 Ya esa consola está vendida O sea Lo que tenemos claro Lo que tenemos claro Es que esa consola va a salir Con un juegazo Eso es serio Eso lo tenemos claro Yo espero que sea Es que lo que Pero es que Como todas las consolas de Nintendo O sea Es que Fíjate Yo lo único que le pido Es Un juegazo Y que sea retrocompatible O sea Si tiene esas dos cosas Yo me la pillo de salida ¿Cómo no va a ser Retrocompatible? Eso es absurdo Yo no lo sé Yo espero que sí Y todos los rumores son que sí Pero O sea Con el marqué de consolas Tío que tienes No puedes Ya lo sé Yo digo lo que espero Ahora Vamos a ver O sea No pueden ser No pueden ser los tres Tan hijos de puta O sea Que alguien no salga Por favor Y pido una tercera cosa Que por favor Estaba claro Esto es prácticamente La entradilla De Hadouk Ya se creen Todos los programas Los ponemos Y la tercera cosa Que pido O sea Pido que saquen Un juego de lanzamiento Guapo Mario vaya Que sea retrocompatible Y que por favor No se parezca en nada A todos los prototipos De mierda De interés de hechos Por fans Que están saliendo Bueno a ver Son todos horribles Son todos horribles Por favor Que no se parezcan Yo lo único que le pido Es que cambien los Joy-Con Por el amor de Dios Han soltado Han soltado por ahí Perlitas En plan rumores Eso ahora Después de los gameplays Ojo los gameplays El Aureal Deja de poner esa ¿Cómo se enreda Aureal? ¿Y después se queda De que nos estiramos aquí? Madre mía El Aureal Es un terrorista Anti-Nintendo Es un terrorista Anti-Nintendo En fin Vamos con Es que es así tío Es la mierda Vamos con Nuts Revenge Es la primera De la Delicatessen Madre de Dios No he terminado el trailer Una maravilla Ni tú ni nadie Pues este es de lo mejor Es que encima Son tan sinvergüenzas Que los dos protagonistas Las dos mierdas esas Copian a los A los de los padrinos mágicos Aquí con la gorrita Y eso Qué horror Es horror Esto es horroroso Esto es una mierda Que además no sabes Si es Como el juego aquel Que era como un pinball Con la ardilla esa No sé cómo era Es que era Es que era bueno Ese era bueno Ese era bueno Esto es una pelota Esto es para Android Y luego para Apple Esto es para Esto es para Esto sale ya Galleta Este lo he metido para ti Este sale ya Este no me lo has metido Este no lo has metido Para mí Porque hay otro Que sí que respira un poco más Este es más Este es muy tuyo Qué asco de juego Por Dios Qué puta mierda No lo veo No lo veo No lo ves Una especie de Angry Birds Con diseños todavía peores Es que claro Es que imita el Angry Birds A Flappy Bird Solo he jugado al Angry Birds En un avión Tío Y me pareció un mojón O sea imagínate No soy público No soy público Juego de macho ¿Quién lo diría? Corre En la tableta O sea en la tableta De un avión O sea en lo que viene aquí Detrás de la cabeza Tableta Ahí he jugado La tableta de chocolate En fin Siguiente Este es para ti Don Aureal Evidentemente Death Front Un poquito de Miedo Shooter Subjetito de puta mierda Con un filtro Para que no veas Que es una putísima mierda Básicamente Criché No mola la sangre Que parece Ketchup Haze Abusa de De la distorsión De la niebla Esta de WSS Hombre Porque es una puta mierda Por eso abusa Pero yo por Por un eurete Como el de O me lo juego Este es el de Oscurio Porque mira Perdón Pues a mi Esta parte del trailer Me mola Que horror Es horroroso Pero Es lo que ha salido Cuando se acaba el trailer Es cuando empieza a molar Es una pena Pero Mira como mola Es que Buah Una maravilla Mira en el quechub Sí, sí Te digo Heinz Un poquito de Heinz Ahí Bueno Lazaren Ni te pregunto Si ya he dicho Que es una puta mierda Antes de me preguntes ¿Galleta? No, no Tampoco Así Ya te lo he dicho Que con el miedo No te llamo Esquisito Con el terror No te llamo Por la razón Por la razón Que sea Ojo cuidado Son demasiados Clichés juntos Tío Ya está bueno Ojo cuidado An everyday Story Este Aunque no lo parezca Lo he metido un poco Por lazarin Porque a veces Se nos despista Y Cosas de este estilo Modo sentimental Le puede llevar Sí, yo soy muy nostálgico Modo balada Modo balada Esto le puede llenar Y un poco Me ha llegado Ahí un poquillo Pero Esto es Lo típico De En su cabeza Sonar Espectacular Exactamente Y luego el juego Vais a ver A ver Estéis viendo el trailer Vais a ver Bueno Que es como que Los sueños De una chavala Como que se hace En realidad Hay como Tres objetos De su infancia Que es un murciélago De papel Un barco De juguete Y un soldado Que Cobran vida Vaya infancia De mierda Para que vueles Un DLC A ver A mí esto me lo haces Con un click De Playmobil Con el barco Pirata De Playmobil Claro Con yo que sé Y todavía digo Cuidado O sea ¿Quién tuvo En una infancia Un soldadito De plomo? Va dirigido A alguien De 85 años Efectivamente Quien Que tenga edad Para jugar A la consola Ha tenido Un juguete Que es un soldadito De plomo En su infancia O sea Vete a tomar Por culo O sea No había otra Forma De plasmar El rollo Nostálgico Pues fíjate Que yo El principal problema Más que en el concepto En lo que se ve Es que Parece un prototipo Y sale Paso mañana O sea Sale en una Yo digo Coño Va a ser un prototipo De estos de mierda Que saca Sergi Que viene jugando Al Vampire Survivor Que prototipo Y dale No puedo decir Nada Pero Vampire es otro rollo Es otro rollo Es un rollo No te quieren ternecer No te quieren ternecer Como un pan de molde Muy mal Siguiente Este lo ha metido Por mi Pero simplemente Por el cuervo Just Crow Things Este si me mola a mi De hecho Me lo he metido Me lo he metido Un deseado Cuidado Y este ya salió Tema cuervil Este está muy guay Lo que pasa que Copia un poco Al del pato Es un poco Es un animal Que va puteando A los demás En la vida Si pero es un cuervo Que es lo que le da El puño Le da el punto Claro Le da el punto de calidad Y te cagas encima de la gente Que eso del pato Yo creo que no No lo hacía Pero bueno ¿No lo hacía? No lo sé No lo sé la verdad Me encanta el rey El rey como está bailando Ahí como Como un b-boy El rey ese de cartón piedra Es una maravilla Hostia le ha cagado al gato Vaya Una simulación De Sergio Cagándose encima de la gente A mi este me resulta A ver Este es el juego De 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 Carlos De lo que hemos visto antes O sea Está La coñita del coche La coñita del cocodrilo Y ahora el cuervo Está Porque tengo varias compras pendientes ahora Porque lo he visto Y lo prometo Me estás Últimamente Sergio Juego que me pones por aquí O me lo llevo a deseado O me lo pillo directamente Y este He ido a pillar Me lo he dicho Uy 15 euros Ahí duele Ahí te ha dolido Que salre otra vez Que salre bailando A ver Si fuera un gatete Es un cuervo Pero Pero Con 15 pavos Tío Claro Te quitan ahí El ahorro Para la pro Hombre Se nota Yo me lo voy a pillar 100% No se cual Vamos Que maravilla A mi me mola Y tiene muy buenas críticas En Steam O sea Es como un 94% Tiene pinta de ser guay Si 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 Este yo creo que es muy de Como 15 pavos de guay A lo mejor no Es que hay muchos juegos Tío Es que yo tengo O sea que he vuelto al reverse Y me falta medio juego Como me ha gastado 15 pavos ahora Para hacer el cuervo Ahí No Claro Esto es muy de Esto es muy de YouTube Yo creo que este arrasará En YouTube Claro Fijo Lo tenemos claro Y para el final Creme de la creme The Green Book El libro verde De mierda Que lo que puedes hacer es Cultivar lechugas Vaya Vaya puta mierda Y ese tipo de cosas Que tanto nos gustan Si fuera eso Que se está viendo Aquí el osete Ahí Con sus cositas Ahí la gestión Con tus plantitas Y ese tipo de cosas Somos osos Mal O sea Sin diversión Y nada Si si O sea no nos dedicamos Ni a robar la cestita De la comida Como yogui No nos dedicamos A plantar cosas Plantar cosas Yo no sé Lo que no sé Pero por qué la gente Saca esto Y la gente compra esto Es mi O sea esto A quien diablo Le puede interesar Es un cozy game ¿No? De esos que llaman ahora Exactamente Hay gente para todo Hay gente para todo Y A ver después Tiene una mecánica musical Que cuidado Lo mismo por ahí Lo mismo por ahí Te pillan Creo que viene ahora A ver Eh Mira 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 Pimba Pimba Te meten aquí De pex en modo La cura Y Claro Qué grande La rana La rana ahí Esto es lamentable Yo esto se va La industria se va a la mierda Con esto Sí Pero Ojo Que a lo mejor En Play 5 Pro Esto se ve de puta madre Correcto Se ve el pelo ahí De los ova Que te cagas Que por cierto Lo han dicho Creo en el chat No sé Lo he visto así recién De verdad Anapur Digo perdón Anapurna Games Por alguna razón Chapeit Bueno Más que Chapeit La gente está huyendo La gente se pira A ver Yo estoy Diez años Haciendo juegos de esos Y ya llega un momento Que digo Mira este Hasta la polla No no Al parecer ha habido Habido problemas Con Un spin off Sí No sé si de la empresa Los directivos Querían que La empresa Pasara a ser un spin off De la empresa madre Sí Y la dueña De la empresa madre Les ha dicho Que no hay Y entonces Se han ido Han dimitido Todos en más Sí sí Se han ido Todos Básicamente Que es una pena No que A ver Yo entiendo Que Anapurna Es verdad Que es Anapurna En muchos casos Y a mí Esos juegos Tan melodramáticos Narrativos De Ay por Dios Es que Suspendí Matemáticas El primero de las Éxito Había superado También me matan Un poco Por dentro Pero ojo Tú ves Tú ves La biblioteca De juegos de Anapurna Y hay muy buenos juegos Hay algunas cosas buenas Algo cae Hay algunas cosas buenas Algunas cosas buenas No es Capcom Ojo Hay algunas cosas buenas Claro Es que estamos diciendo No, es que Anapurna No, Anapurna Es el 80% Puta mierda Puta mierda Cada uno Busca cosas diferentes En la vida Cuando vas a buscar Un juego bueno Exactamente Y otro No vas a Un walking simulator Un cosy game Pues Anapurna Son expertos El caso es que No tiene nada que ver Con la calidad de los juegos El Chapey Es lo único Que me voy a dejar Han hecho un walking out simulator Esa podría ser Una buena parodia Y ojo También Que bueno Ojo Remedy Nos vamos a asociar Con esto Sí, sí Bueno que ya han dicho Que no tiene nada que ver O sea que no va a afectar En absoluto Lo que ha pasado Con Control Era lo que tenían ahí A medias Vamos Pero que van a decir No vamos a la mierda También Somos unos mancos Eligiendo inversores Que joven Madre mía Antes del solomillo Lazarín Tema Rumores ¿Tienes mierdas por ahí? Tengo alguna mierda Tengo alguna mierda Sí, sí, sí Sí, sí Bueno No hemos comentado O sea esto está Esto está dentro de los rumores Que tampoco es confirmado Lo del tema de PS5 Pro Voy rápidamente No hemos comentado nada De PS5 Pro Vuelve Como es la La burra al trigo ¿No? ¿Cómo es eso? Bueno da igual El burro a la linde Tenemos Last of Us 2 1440p A 60 frames por segundo En PS5 Pro 1440p Con Con la calidad de imagen Mejorada A través del Piser Ve a la Alan Way Esa es la fina Dos modos 864p A 60 frames por segundo A ver Alan Way 2 No lo puedes jugar En una Steam Deck Por ejemplo Porque no puedes No puedes Con lo cual Esto ahí Sí que Tira Y otro modo Que es 1960p A 30 frames por segundo Menos resolución Que Para que ponga ahí La balanza Que Son los mismos Modos De la Play 5 Original Pero Con PSSR Y no FSR Que es lo que tiene En la Playstation 5 Original Yo creo que Ese es el más Problema de optimización Porque Alan Way 2 Muy bien Pero coño Ya pero me está vendiendo Una consola Que se supone Que no va a Teóricamente Si es Es Hulk Y es un poco Pero Pero Lazaro ha dejado caer Una cosa muy interesante Y es que Me da Que van a tener Problemitas Con el nuevo sistema Este Renderizado Y van a decir Lo más que llegamos Es lo mismo Que conseguimos En PC Lo más que llegamos Es hacer un zoom De Digital Foundry Para ver el público De Ratchet Un poquito más pixelado Que es que Solo vale para eso Solo vale para eso Bueno Si te vas a comprar Por Raid Por Raid Rápidamente Hay que poner una encuesta En Aquí en el chat ¿Quién piensa Que se la va a comprar 100% seguro Si la encuentra? Yo Me juego Mi brazo derecho Me juego Mi brazo derecho A ver Y no los que no Vale Yo no Digamos que No estoy como para Despilfarrar Ya Pero aún así Fíjate Me juego el brazo O pero es que si no Me juega los dos brazos Pues bueno Ya veremos No estarte así A 37.780 Ya Os lo contaré Desde Nueva York Otra cosa Es que no la encuentres O que eso ni haga otra Y te diga Ares Extranjera Toma Págame más También Bueno En principio no Porque yo la consola La caja la voy a tirar A tomar por culo Y voy a meter la consola En la mochila Y pelar Con el mando Ni cable Voy a coger uno de estos Que hay allí En las aduanas Uno de estos Me va a hacer pagar No sé Se va a poner El guante de goma Y vamos a ver Siempre puedes decir La traigo yo Porque me la he traído yo Para jugar O sea Si tú llevas una consola Un Steam Deck Tampoco te pones una etiqueta Que ponga Lleva una consola Para jugar en el avión Puedes llevarla encima Me van a decir ¿Cómo que la traes? No La traías Le ponen aquí Esto es sospechoso De terrorismo Decía Sergio Venga Y se la quedan Incautada Incautéis Hijo puta Michael La costa Dice No estoy para despilfarrar Lo cuento por Nueva York Esto Bueno No son pocos Lo que se la van a pillar O sea Que después Bueno Yo Ya ver Bueno En fin Galletas ¿Tú piensas que se la pilla O que no se la pilla? ¿Que en Lázaro? Sí Por supuestísimo Solo por poder arañar Un par de puestos En el ranking mundial De Street Fighter Porque Es un juego Que se ve Perfectamente bien En Playstation 4 No hombre Aureal Lázaro es muy Pijotero Para estas cosas A mi me molan mucho Los cacharritos Claro Y si pones Sony Mejor Normal Si pones Sony Por lo que sea Esto es una Esto es una estafa Pero bueno Oye Que termino con dos Dos Espera Espera Que quiero ser de moja El puto Que está tallado ahí Que no se moja Que te moja De saboreal Que sí ¿No? Que asco Yo creo que Enero no termina Sin que la tengas Hola Bueno A ver Sale en noviembre Yo voy a finales de diciembre A ver Son malas fechas Para comprar cualquier cosa Da igual Bueno va Termino con lo que estaba contando Hogwarts Legacy Lo de Hogwarts Legacy O sea No iba ni el 30 Yo creo Di como le ponen el nombre En Digital Foundry Bueno De donde lo sacaron No lo sé No 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 Porque eso salió Una información De resetera Y allí le llaman The Wizard Game The Wizard Game Hostia Eso no lo he leído El tío The Wizard Game O sea 30 frames por segundo Vamos Anturismo 7 Bueno vale Damos 2 más 2 Que parece que funciona A 60 frames por segundo En fin Que puta mierda El otro rumor Bueno Tengo dos Tengo dos rápidamente Intel Perdió la batalla Por la fabricación Del procesador De Playstation 6 En 2022 Joder Había una pugna Ahí importante Ese rumor Te ha gustado Sí En 2022 Se adjudicó En la fabricación De la CPU De Playstation 6 Y Se pegaron Qualcomm Creo que fue Qualcomm Intel Y AMD ¿Quién ha ganado? AMD Otra vez Sí Básicamente por pasta Porque Porque los márgenes Al parecer De O sea Qualcomm No perdón Broadcom Broadcom Era Broadcom AMD Intel Y Intel El margen de beneficio Que le daba No No le salían las cuentas Sacaron la calculadora De Microsoft Y vieron No Así que AMD No sabemos cuándo Ni nada Pero Eso está ya Está firmado Y cerrado Más cosas Switch La sucesora de Switch Se llamará Switch 2 Bueno Eso Se ha dicho En un En un foro Que se llama Famibor Famibor Y que Que alguien ha dicho Que Que la producción Ha empezado En algún lugar En China A mil unidades Al día Que se supone Que va a ser Un poquito Más grande Que Switch 1 Que va a tener Menos Menos marco En la pantalla Bien Y Joy-Cons Blancos Pero la Espero por favor Que los cambie En el concepto En sí No cruceta No party Y aparte Bueno Es que madre Ya se está fabricando Puede que ya esté En algún almacén Me interesa más La fabricación De Mario Odyssey 2 Mucho más Bueno Y si se llamara Super Nintendo Switch Es que yo quiero Una Super Switch En la race O sea Yo me comprabá Yo lo JL Y ahí No tengo dinero De nada Pero yo Con el mismo tipo De letra De Super Nintendo Super Switch Madre mía Así que Las bajas que os hacéis Las bajas que os hacéis Es que No sé O si Si No las es Super Nintendo Switch Y tal Y la misma caja Aquí La caja de Carlos Sainz Por favor La recuperen Con el puto Stun Raze Es que Qué grande Qué grande el Stun Raze Qué juego tan infravalorado Qué puta Súper puta mierda Lo que he hecho Nintendo Jamás Qué grande El Stun Raze El sonido Del lloro De Baby Mario De los cojones Acabaste con su trauma Aureal Tío Es una cosa Está enfermo El sueño En fin Que vamos Vamos con tu top Vamos con el top Ya lo hemos dicho Solomillo Top de juegos De consolas fallidas Mejores juegos De consolas fallidas Correcto Si no sería basura En fin Preferidos Mejor el juego Aureal para el final Que como es su top Pues para el final Primero Lazarin Primero Lazarin Por ejemplo Luego El galleto Me da lo mismo Y luego La basura De la Aureal Si Nada Vocal Si 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 Sega bien Nintendo mal Siempre Ya está Ya está Ya está Ya le toca El corazóncito Madre mía Infancia Tuvo que tener Me ha jodido aquí El pajote Que estaba Super a gusto Nintendo Switch 2 Carlos Sainz Super Nintendo Y Lo siento Estoy muy cabreado Joder Es una buena descripción La verdad A ver Esto Que me está explotando Esto Empezamos mal Empezamos con En el número 10 Atari Jaguar Y directamente Rayman La verdad Es que no he encontrado Nada que me apeteciese Jugar más En Atari Jaguar Porque Al darle en contra Depredador Lo vi en su día Y parecía que se movía Normal Pero resulta que no Que mentira Que se mueve Pero estamos en top buenos ¿No? Top preferidos Top preferidos Claro Hombre Esto salió en Play también Pero Salió antes en Jaguar Y era un reclamo Bastante guaper Ya Pero esto te molaba ¿Os gusta este juego? O sea El resto Bueno Entiendo que el azaro sí El Rayman Ahora de repente ¿Rayman es mal o qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es muy bonito Pero era injugable esto Claro Como no era de Nintendo No, no, no Pues un poco sí La verdad Más razón con santo Más razón con santo A ver Yo Luego me contáis Que Porque No tengo medallas Que habéis metido Que habéis metido algo de Jaguar Luego me contáis Que habéis metido vosotros Porque El catálogo El catálogo No había por dónde recogerlo Se pica rápido Cuesta Pero cuesta más Mucho más picar a Lázaro Que a Aurearo El asalta enseguida Es mola mucho Lázaro tío Tienes que Tienes que picarle más ahí Sobre todo con Sony Ya con Sony ya he visto que Que le he perdido a ella un poco El respeto O sea que Le pueden dar por culo Ya pero me meto con Tombi ¿Y qué pasa? ¿Con qué? Con Tombi Con Tombi te mato Tombi es la polla A ver Amstrad GX 4000 Que esto Ojo eh Para los muy cafeteros Esto Hombre Vamos a ver Esto salió Cuando ya existía Super Nintendo Yo creo prácticamente Y era un Amstrad Tiene un hardware Del 86 Más o menos Bueno un poquito mejor Tenía más colores En pantalla y tal Sí Pero bueno Estaba a punto de meter El Burning Rubber Que es un juego De coches Que era Lo más básico del mundo Pero con escalín Suavecito ¿Qué tal la música De ese juego de coches? Que ya sabemos Que es lo más importante Del género Eh pues no me acuerdo Tío Pero el punk No está mal Para ser un Amstrad Ojo El punk está Que te cagas Para ser un Amstrad Y me pilló Yo tenía un Amstrad CPC Y claro esto Yo veía esto Y decía Hostia ¿Quién lo tuviera esto? Esto Esto era una maravilla Esto era una maravilla En Amstrad Y tener el punk En casa Que en su día No había Una consola Que tuviera una versión Doméstica de punk Que eso era Era muy Muy importante Claro Es que no había salido En ninguna consola O sea que eso era Y no parece Que sea muy Poco jugable O sea yo creo Que se podía tirar bien Así que Además Que está jugando Se lo sabe Se lo sabe A ver yo Ya sabes que siempre Vídeos de calidad Y siete años de garantía Calidad Y siete años de garantía Le quitan la resaca A laza Está peor todavía Ya tío Eso ves Cuando estoy descansado Madre mía Madre mía A ver espérate Que me han salido Las hormiguitas También a mí Bueno Esto Debo decir Que no lo jugué En su día Por cierto Perdona No has hecho disclaimer Ni nada No hay nada No 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 Voy a hacer lo que yo quiera Como haces tú Cada vez lo hacéis peor Yo no quería decir nada Pero cada vez lo hacéis peor No lo hacemos como tú quieres Correcto Bueno Yo tengo mi opinión Esto es Esto es Atari Lynx Esto salió junto con Gameboy Y esto es Toki Que lo hicieron cuatro señores Como se hacían Y es una puta conversión Pixel perfect De la puta recreativa Que en su día Molaba bastante Así que estaba a punto De meter el El Ninja Gaiden Bueno Bueno sí El Shadow Warriors Aquel Pero es que la resolución De la Lynx Con Shadow Warriors Era una cosa Una cosa Haceselo mirar Ese juego en concreto Sí sí Ese juego en concreto Era el pixel viviente Pero esto O sea La adaptación esta Es una cosa Acojonante Que claro Yo cuando me compré La Lynx Pero te compraste La Lynx Sí yo tengo una Lynx Que me vendieron Los de Choyo Games En su día Hace muchos años Con una colección De juegos Yo tengo la Lynx Con 20 juegos O algo así Ah pero no en su día O sea No 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 Me compré una Lynx 2 Ah vale vale A Choyo le llegaban De vez en cuando Remesas de consolas Ya desaparecidas Pero nuevas en caja Y tal Y nos hacían packs Y allí en Superjuegos Tirábamos la casa Por la ventana Decían Nos han entrado Se plantan Lynx Hostia Y pillábamos así Consolas a lo loco Y esta consola La tengo en casa Pero con Con 20 juegos O algo así Que son todos malísimos O sea Son dos consolas Son dos horrorosos O de Lynx malos Claro vamos a ver Los juegos que te regalaban Los cabrones de Choyo Eran los malos Los buenos Los vendían aparte Y me acuerdo Que me compré El Shadow Warriors Y estaba roto el cartucho No jodas Si no funcionaba Tío Lo metías ahí Le encendías la consola Y te decía Que te peinases Que no valía mal Así que O sea Esta conversión Creo que es lo más grande Que se ha hecho en Lynx Es una cosa acojonante Pero bueno No olvidemos Que esto salió Con Game Boy Amigos Con Game Boy Sí Pero claro Si hubieran tenido Todos los juegos Como Toki Pues otro Da igual Les hubiera dado igual Bueno también un poco Tema batería Y tema tal Da igual Eso sí Bueno va Esto ya Esto es un poco Rebuscaete Pero Es lo que me llevó a mí A comprarme Una Saturn Que puede tener Mayor o menor Éxito Depende de Eso De quien lo vea O quien lo juegue O quien lo mire Yo me compré una Saturn Solo para jugar A King of Fighters 95 Que era La conversión Más Fidedigna Que se ha hecho jamás De un juego de Neo Geo O de una recreativa En su momento Esto salió Yo que sé A primeros del 96 O algo así Lleva un cartucho De memoria ROM O sea un cartucho Directamente Para cargar esto A toda hostia Que en Neo Geo CD Era un castigo divino Cada round eran 20 o 30 segundos De carga Y los rounds En King of Fighters 95 Duraban 10 segundos O 12 Entonces Esto Esto es una puta maravilla Y en su día La banda sonora Era exactamente igual Que en Neo Geo Las cargas eran Inexistentes Y era Pixel perfect Se jugaba exactamente igual Que en la Neo Geo O sea que esto era Exacto Yo creo que es A lo más A lo que más se jugaba En Saturn Esto es una puta maravilla Conservo todavía El cartucho O sea el juego Con el cartucho Pal Y el japonés Porque esto Claro que Mi deseo era jugar Este juego A toda costa Dije pues una Saturn Y cuando me compré A Saturn Dije Pues una Neo Geo Y al final Pues acabé con El juego de Neo Geo Pero Pero si Esto Esto es una maravilla Luego ya que Saturn sea una consola Fracasada O muy fracasada O poco fracasada Evidentemente No fracasó tanto Como una Atari Lynx O una Jaguar Pero es un poco Sí Es un poco fail Están preparando el terreno Lo habéis visto ¿No? Es un fail La estamos No Si no consideramos A Saturn Un fail Mal vamos Sí Claro Son las que son Menos fail Que Saturn Y que yo los considero Fail Cuidado Vamos Un terreno Particular Venga va Esto Esto es una maravilla ¿Por cuál va el Lázaro? Disculpa Yo que sé A ver Espérate que lo miro Esto es el 6 Y esto es Nintendo Land De Wii U Que era lo más divertido Que podías hacer Con un Wii U Que no fuera Prenderla a fuego Y esto puede ser No A mí esto me A mí esto me gustó mucho Y lo jugué bastante Vamos a ver Pero que voy a meter Los tops De la consola Pues si ya sabemos Que tiene El Breath of the Wild Pero evidentemente Vaya puta Para eso Existen los disclaimers ¿Ves? Lazarín Por no hacer bien las cosas Desde el principio he dicho No hablamos de los mejores juegos Hablamos de los que más nos gustaron No Pero eso no le vale a Sergio Da igual que sea Lo que te gusten más Que no Tienen que ser los mejores Aureal estaba Estaba yo creo callado Barra dormido De repente Oye Sergio Vuelve en sí Vuelve en sí Vuelve en sí Vuelve en sí Dice cualquier payasada Y luego se vuelve a resetear Hay gente en el chat Que está conmigo Hay gente también Que está En contra de mí En contra de mí Pero Yo a este juego Lo jugué bastante Con colegas Y era muy divertido Tenía minijuego Una cosa loquísima No sé cuál era La más divertida de todos Pero vamos a ver ¿Qué voy a decir? Los Los juegos buenos De Wii U Los tres que tiene Pues para eso Pues no Pues hablo de las cosas Que me gustaron Y además Además Una cosa importante Nintendo Land Me lo dejó Bruno Y nunca se lo devolví Y nunca se lo devolví No, no Si me lo pide Lo tengo ahí Porque total Si me lo pide Pero peor sería Callarme como una puta Es una cosa No sé qué decirte Que así me parece Peor decirlo Y aún así No darse Bueno, a ver En su casa Tiene Bruno Mi MSX2 Chavales Que eso es importante Chavales En fin El cual ha dicho Se ha ofrecido mil veces Que es por tu culpa Termina la frase Sí, eso es verdad Que es porque no Me ha salido la polla Y era por él Pero No pasa nada A mí me gusta el ventajismo Pero Hombre, claro Es para que la gente tenga Pues esa pieza de puzzle importante Efectivamente Oye, espérate Porque claro Hemos visto Nintendo Land Pero no hemos visto La gracia de Nintendo Land Que era Algunos de sus minijuegos Como este Esto era muy bueno Esto era muy divertido Sí Que esto era básicamente El que tenía El tableto a mando Manejaba al fantasma Multijugador asimétrico Claro Que era el fantasma Y que veía Todo lo que pasaba En la pantalla Y la gente que tenía El mando normal En la tele No veía nada más Que donde alumbraba La linterna Con lo cual El fantasma Tenía ventaja Para perseguir Cuanto potencial Tenía ese tableto a mando Y en fin Este juego Tremendo Mira ahí Mira que potencial Mira que cañones Tenía Nintendo Land Y aquí no viene Y aquí no pone No pone un vídeo De algo prendiendo No, no Voy a estar aquí poniendo Un vídeo Eso va a alargar la cosa Como mola Modo ahorrativo Hay que Es ecológico Laureal Ahora Bueno va En el número 5 Playstation Vita Y a lo que más jugué yo creo La Playstation Vita Con mucha diferencia Need for Speed Most Wanted Que era una versión Acojonante De la versión que salió En las consolas De la sobremesa Era muy jugable Un control de puta madre Un progreso Estupendo Y Un jugazo de coches La verdad es que Era buenísimo ¿Y Vita consideras un fail? Sí Sí, dice el otro Hombre Vita vendió una escoba Pero Siempre Dejaron De hace portátil Ah bueno Qué susto tío Joder Qué susto Cabrón Luego decíte a mí Que si soy Sheldon No sé qué mierda Igual O no sé qué mierda Este juego Era de puta madre Ya ves tío Cuando los Need for Speed Molaban Efectivamente Pero en Vita Andas que han metido La Charted La Zarin Porque era una puta mierda La Charted Era un coñazo Infumable Y lo que costaba Engancharte En la Engancharte Muy bien Muy bien La policía Que te escuchaba antes Que si era una vueltecita Andas que era La forma Más Desastrosa De tirar Abajo Una franquicia Que no tenías que ser Muy bueno Para hacer un juego En condiciones O sea El coñazo No la tuvo nadie Tampoco se cargó nada Era el Pestiñaco Más grande Que se ha hecho Jamás Era impresionante O sea Yo soy Sonic Era impresionante Sí Pero es que era tan coñazo Que es que no apetecía No apetecía jugar Nada Nada Correcto Tiene que haberse marcado Un Halo Y haber dicho Bueno retrasamos un año A ver si vendemos Alguna consola más Porque esto no hay Por donde cogerlo Venga va Número 4 Mira lo que dice por aquí Tu primo Ojo Ojo chivateate Tengo que decir Que a mi me enseñó Lazaro la bitacón Uncharted Alabándolo Pero es que en su día Claro Decía Mira que Pero es que a los 10 minutos Decías Uff Que coñazo Y esta ha sido tu propia familia Es un personajuelo Pero ojo Son de dolería En fin Bueno vamos con el número 4 Neo Geo Pocket Color Que no sé si Podemos decir Y esto es SNK vs Capcom Que es Match of the Millennium O algo así se llamaba No sé como era Que era una Era una cosa maravillosa Era una putada Que tuvieras que jugar Con dos botones Porque la consola no tenía más Pero era extremadamente jugable Y tenías ahí un catálogo De personajes de Capcom Y de SNK Brutal Con todos sus modos De juego Que eran 3 por SNK 3 por Capcom Los super La hostia Esto era una Cosa Pregunta honesta Lazaro ¿Por qué le faltan colores A los personajes? Es algo Pues porque Neo Geo Pocket Color Era un poco así O sea heredó El bicolorismo Ahí en los sprites Y los fondos eran colorinchis Pero los sprites O con una paleta de colores Limitadita Porque no sé lo que iba Me chocaba con el fondo Digo El color es eso O sea como que los sprites Están muy limitados Pero los fondos Si podían meterle color A muerte Entonces Era un poco raro Venía un poco Del legado De los King of Fighters De Neo Geo Pocket Blanco y negro Con lo cual Recuperaron los sprites Y yo creo que tampoco Le quisieron dar más Pero bueno Tenía su gracia De todas maneras Y se jugaba O sea se jugaba De forma acojonante De hecho A punto de bajarme La Neo Geo Pocket Color Que la tengo ahí guardada Para vacilar de ella Y decir Mira lo tengo aquí En tu nueva consola china Le puedes meter también Este juego Y fútula Pero no jugaré a esto Yo creo que no Estaba pensando En pillar una pantalla De esas IPS locas Para Neo Geo Pocket Color Pero he visto por ahí Que no conserva la resolución Y hace cosas raras La cambia Se me han quitado No es que la cambie Sino que el El múltiplo de resolución Que tiene No es exacto ¿Se adecua bien o qué? Y hace ahí Algún diente de sierra Que es lo que pasa Con la Game Gear Por ejemplo También que hay Panteas IPS Para ponerla en la Game Gear Y ninguna tiene Una Cuatro veces La resolución de Game Gear Con lo cual Hace mierda Se ve cosas raras Se ve cosas raras Muy bien Este fenomenal De hecho Buena punta Le tenía en reserva ¿Que lo tenías en? Reserva En reserva Por si acaso me he pisado en alguno Me has pisado en reserva Así que Es lo máximo a lo que podemos llegar Pisarlo en reserva Sería Ya ves tío Bueno Después de Lo que hemos comentado Al principio del programa Este juego Ha subido al número 3 Porque me está gustando mucho Y es evidentemente Samurai Spirits De Neo Geo CD Secao tres veces Dos programas Reciclate Reciclate Que bien Es verdad Es verdad O sea Sí, sí, sí Bien Hay que reciclar Más para que eso Que esta consola Creo que no hay Y este juego Me está gustando muchísimo Así que Lo vuelvo a meter ¿Que te parece? Pues muy ecológico Me parece fenomenal O sea Ojo que Yo creo que se repite Un patrón Un poco alarmante Que es básicamente Que Juegos Que han hundido consolas Hay Como cuatro de SNK No han hundido consolas Pero Estaban ahí Eran La última rata En abandonar el barco En este caso Pero bueno En fin ¿Que tendrá SNK? Sus cositas Venga va Vamos a ver ¿Cuál toca? Dos Número dos Ojo eh Número dos Esto es muy curioso Porque Me lo compré Me gustó Lo jugué Mínimamente Y dije Muy bueno Pero me lloran los ojos Esto es el Wario De Virtual Boy Correcto Que era el único juego Medianamente bueno Que tuvo esa maldita consola No estoy de acuerdo Pero bien Porque jugabas Al Red Alarm Que iba 3 frames por segundo Sí Pero en su día Molaba Y más cosas Pero bueno Yo A ver Yo tengo en casa De mis padres Tengo como 10 o 12 juegos De esto Y son todos infumables Menos esto Es que era Es que era basura Pero bueno Tenía sus cosas Tenía sus cosas Tenía la gracia Que era 3D Y decían Ay mira que bonito Pero ya O sea como juego No se salvaba Ni uno El telero boxer Era lo mejor El telero boxer Por ejemplo Pero que era puto O sea que era jodidísimo Era un punch out Pero en dificultad Maestro O sea era una putada Ese juego Era bonito Se me hace tío Ver un vídeo De Virtual Boy Que esté en blanco Y no Que esté en rojo Se me hace real Ya Pues es lo que he encontrado De hecho Tengo que probar Que esto Esto me he acordado Buscando el puto vídeo Que lo vi el otro día En casa de Manu De Manu Sagra Que había Peña que había hecho Un emulador De Virtual Boy Que va perfecto Para Nintendo 3DS Con lo cual Tenías el efecto 3D Y puedes jugar En pantalla Es la única Que lo hace Pero bueno Tampoco merece mucho Yo simplemente Con eso me va Para jugar a Wario Es una cosa bastante guay Pero bueno En fin De momento Gran top La salida Está gustando Las puestas como son Es que yo Los lunes Que me levanto Con energía Sin resaca Sin haber estado De conciertos Y tal Sin ser más productivo Mira te voy a decir Te voy a contar un secreto No hay ningún secreto Me he despertado hoy Y me he ido a correr Tío ¿Qué te parece? He salido a correr Hace un año Un año y pico Que no salía a correr Por mi barrio Y he superado ahí La vergüenza De me van a señalar Los niños Mira Mira gordito Mira como corre Y he salido a correr Tío Para que veas Impresionante Compra O sea Esto es una persona Lo que hubiera Es una persona normal Está bien eso Libre de drogas En fin Bueno Vamos con el número uno Que no es Que esto fue Uno de los deseos Y de los sueños Más Más frustrantes Que tuve De adolescente Que era Tener una 3DO Para jugar Super Steel Fighters 2 Turbo Efectivamente Esto es Super Steel Fighters 2 Turbo En 3DO Que Que fue La única consola De la generación Que tuvo Una conversión De este puto juego O sea Que ella Tuvo que poner Pasta Panasonic O Philips O quien coño fuera Que tuviera los derechos De ahí Pues Pues fue la única consola De aquella generación Que tuvo Una versión De esto Doméstica Y En una consola Cuyo mando Tenía 3 putos botones Bueno Y uno arriba El mando era una basura El mando era asqueroso Hombre Pero hay que tener en cuenta Que es la única consola Que puedes nombrar Sin Sin decir Ni una palabra O sea Que eso mola Joder Tío Los galletas Que a que les mute Tío Es que va De mal en peor Bueno Voy a aprovechar Y voy a poner La banda sonora La banda sonora De audio CD Que hicieron Que era una cosa Bastante chula Que yo creo Que me ponía el CD En casa Y decía Hostia Que guapo Porque esto Claro Esto no podía jugar Pero bueno Está muy guay La banda sonora Está guay Y yo creo Que era bastante fiel A nivel control Jugabilidad Esas cosas Era bastante fiel A la original Que en aquellos momentos Perdón Un momento Sí Y cómo solucionaba El tema de El tema de los ¿Vale? En este calculador Para ponerle No sé si era un mando De Super Nintendo Podías conectarlo Pues recuerdo perfectamente Anuncios en prensa americana Y tal Que enseñaban La 3DO con el juego Y el mando Del Capcom Fighter Power Stick Este aquel De Street Fighter 2 Que hizo Capcom Para Super Nintendo Que tengo Por cierto Es una cosa Muchas medallas Te has puesto Eso sí Hombre Te has puesto Bastante medallas En el mando Ojo Ese mando Es complicado De encontrar Es de las pocas cosas Que no vendería Ese tipo De cosas Que digo Uf Pues todo A lo mejor Me dan dinero Pero no Prefiero morir Sí, sí Eso no Como la Naomi Que estuve a punto De venderla Una temporada Pero Menos mal Gracias a los dioses Ojo cuidado Ahí la tengo Ahí Qué bonica Es En fin Bueno pues va Voy yo Rápidamente Como siempre Como las balas Top Tengo Tengo 11 Voy a decir los 11 Porque como es así Rapidito Pero vas a repetir consolas ¿Cómo? Que tú has dicho No, no Digo que vas a meter 11 consolas diferentes Sí, claro Pero es que si no Tiene gracia Se va a tener mérito Y mi disclaimer Es que He intentado Un poco como tú O sea Irme un poco A juegos Ultra conocidos Pero no Tope de gama Porque Porque para qué Lógicamente Aunque hay alguna vez O sea que vas a hacer Lo mismo que he hecho yo Por lo que te he dejado Pero Pero con disclaimer Ajá Vale O sea lo que he dicho yo Que es No voy a hablar de los mejores Sino de los que más me gustaban Eso no es disclaimer No he dicho disclaimer antes Puede ser eso A lo mejor es falla Ahí Correcto O en 10 Pero lo demás muy bien O sea te digo Poquito a poco Top canónico O sea es un top Top canónico Efectivamente canónico Para que lo sepas A ver vamos Vamos rapidito Vamos Eh Ya te digo Tengo 11 Porque tiene un reserva Bueno tenía 12 Me la he quitado Una Da igual Siguiente 11 Bueno Primero Megadad es 32x Shustate Pero había cosas Bastante Salvables Como por ejemplo La versión Que hicieron de Blackthorn Que me pareció Absolutamente Magistral Que juegazo A mi me encantó Ese tipo de juegos Me molan mucho O sea tipo Por así decirlo Prince of Persia Aunque en este caso Era ese corte Pero mucho más violento Que la versión de Super Era muy buena Y la versión de 32x Le metieron gráficos ahí Para los personajes Pre-renderizados Que hubo gente Que no le moló A mi como En aquel entonces Estaba a muerte Con los Con los Gráficos pre-renderizados Muy bien Y le metieron nuevos niveles Por cierto Y he de decir que Ah si Hostia Maravilla Y más allá de eso A mi me chocó bastante De punto de vista positivo El tema de De la paleta de colores O sea se veía Realmente bien este juego También he sentido Que era más bien Oscurete y tal y cual Un poco Oscurete No recordaba Y era pre-renderizado También en Super Nintendo No Ah Super Nintendo no De repente ha sido como Coño Super Nintendo no De ahí ya te digo Esta versión Se la curaron Mínimamente Que era de los Poco más De Super Nintendo Hay gente que le gusta más El Madelman Es horroroso A ver Es que es de estas cosas A mi su día me gustó más esta Pero ahora con el paso del tiempo Me gusta más Lo de Super Pero bueno Es lo que esperamos Aún así Este era un juegazo Para que no lo conozca Que le quede un tiento Black Horn O Black Hawk Depende del mercado Que era sensacional Eso sí Me gustaba más el sonido Paj De la De la norma de Super Nintendo A años luz Del de 32X Pero bueno ¿Puedes repetir otra vez el sonido? No Porque me ha salido muy bien No lo voy a poder repetir Igual En fin Siguiente Vamos con Vamos con Virtual Boy Y que ha salido antes Y tal Que tenía varios ahí Por si acaso Y esas cosas A mi el que más me sigue gustando En Mario Clash Me parece que es muy bueno Junto con Wario y tal Pero a mi Telerobox Me parece que es un Muy buen juego Quitando también Algún Tetris Que había por ahí Que salían como 200.000 Y esas cosas y tal A mi el Telerobox Me parecía que era un juego Bastante potable Sinceramente Además aprovechaba bastante El efecto 3D No sé Era efectivamente Pues un punch out Pero con buenas animaciones Y con buen efecto No sé A mi Me parecía que era Era con el sistema De control ese Que tenía La puta consola Era muy jodido En eso estoy de acuerdo Pero eso le ha pasado ¿Qué crees? O sea es que el mando Partiendo de la base Que el mando de Virtual Boy Era una mierda Era una mierda Era una mierda El mando ese Y era bastante mareante Pero esto era de los Yo creo que de los juegos Que menos mareaban Sinceramente A menos en mi opinión A mi me parece que Era bastante entretenido Dentro de lo que cabe Era pues un punch out Con robots Y ya está Siguiente Ojo cuidado Wondershare Color Y meto Un juegarral Como era One Piece Grand Battle Colosseum Que era O sea Técnicamente Las animaciones Y ojo A mi One Piece me mola Pero no A ver No soy friki De One Piece Como de Dragon Ball Y de Naruto ¿Por qué? Porque no tenía tiempo No tengo tiempo Para cargarme otra ¿Y esto de qué consola era esto? Ah de Wondershare Color Wondershare Color Wondershare Color Tampoco fue un fracaso Yo creo que en Japón No decís O sea Pero por favor No decís Wondershare Todo el mundo dice No No Porque no Es One Porque es Swan One is One One is One Wondershare Es Wondershare Es Wondershare Es que Swan es Disney O Ganso O lo que sea Wondershare No Wondershare One no Wondershare Wondershare One Wondershare 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 La maravilla Una de mis amigos No lo ha dicho nunca Wondershare Wondershare O Wondershare Pues Cambia de amigos Cambia de amigos O Pagar es una academia de inglés Un lomopeda Hablaría un poco más con Eva Que de inglés algo sabe Yo creo Es verdad Es verdad No conoces a consola Me da Pero se lo puedo comentar Pero bueno Por lo que estoy viendo Si no puedo Fracaso Fracaso Básicamente En occidente En occidente Ni existió Es que no existió Claro Es como si me dices Saturn Fue un fail Pues sí Porque sega tal y cual Pero fue un fracaso Realmente Cuando Saturn en Japón Fue bastante bien Oye Me flipa Me flipa este juego ¿No? Mola mucho las animaciones Las animaciones Esa componente Un sistema de control Guapo Hay unas colisiones Y unos combos Y unas cositas Muy guapas Encarecidamente Encarecidamente Yo tengo una Wonders One Color Con el Guilty Gear Tío Y Mola bastante Hombre Pues sí Pero Es que es una consola Muy cuca Es muy cuca Correcto Pero te digo Este juego se lo recomiendo Incluso a gente Que no le mola Ni los juegos de lucha Ni el anime Porque es un placer verlo Así que Por ahí Más cositas Ojo cuidado La Wonders One Color Nos la pillamos Bruno y yo Cuando fuimos a Japón Por primera vez Por No sé Que la Wonders One Y un juego Por 30 pavos O 20 pavos Yo cuando fui la primera vez Traje ¿Cuántas traje Ureal? Hostia es verdad Que te traje Para todo Sí, sí Traje No sé cuántas traje Traje la de Dios Menos a A Martínez Que ya la tenía O creo que ya la tenía Y le traje Un Wario Ware Algo así me suena Pero traje Una maleta Bueno, no sé ni lo que traje Traje para todo Pero bueno, en fin Es que ahí te la Parecía como que te la regalaban Todo, tío Yo me volví loco Ahí Pero bueno, en fin Número 8 Por si te lo estás preguntando Galleta Ah bueno, que has empezado Por el 11, ¿verdad? Correcto 3DO Escape from Monster Veinor Que, a ver Era un poco gata ¿Eh? ¿Qué es esa mierda? Era un poco A ver Era un poco Era un Doom Era un clon de Doom ¿Vale? Pero a mí me parecía Que era Es que iba a meter el FIFA Pero me parecía demasiado evidente Entonces he metido este Que es menos conocido Y a mí este me molaba bastante La verdad Evidentemente Por todo lo que tiene que ver Con los bichejos y tal Y porque aparecían De vez en cuando Ahorcados Este tú le jugaste Aureal Ese es el Eso siempre da calidad Los juegos ¿Ah que sí? Este le conocía Pero no ¿Y eso de que Se les olvidó meter el suelo? ¿O cómo? O sea Vas como A ver Que este de hoy Es un poco Joder Pues es lo que había Pero a mí este juego Me moló bastante Madre mía A mí me ha gustado más El Killing Time Que este También Hombre Lo que pasa es que este Menos conocido Yo creo Sí Este no Y ojo Este se ve A ver Es cutrillo Tal y cual Pero era bastante suave O sea Lo que es el movimiento Tal y cual Era bastante suave Lo que pasa es que el control Con cruceta era Mira, mira, mira Aquí se va a ver el ahorcado Pero no me digas que no mola Pero ¿Eh? Lo habéis visto bien A que ya Es un plus O no es así Al final Al final vas a ser un vampiro De verdad, tío Bueno, verás que no mola Que estés ahí tan contento Y de repente veas Digas que ese es un vampiro Bueno, claro Tan contento Que todos los demás enemigos Son la alegría De la puta huerta ¿Sabes? Que te sale la muerte Son las muertes Un rato, tío Es como el chiste Van tres cristos Por el desierto Pues igual Hay muertes todo el rato No sé A mí este juego De 3D Era de lo mejor A menos en mi opinión Pero bueno, fin Vamos con la pintada De puta madre ¿A que sí? Estoy de acuerdo Joder Me da pedazo de mierda, tío Pero porque está envejecido mal Pero lo estás viendo Con mala perspectiva, tío Claro Te tienes que poner En situación, Lazarín Hostia, tío Pero si era horroroso ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Te lo tienes que poner En el morador Y meterte Matabas con una pistola De rayos A la muerte Que salía mucha muerte Todo el rato Y matabas a las muertes Pues sí, tío Porque eran de Seres de ultratumba Lógica Y era la gracia del juego Y ahora solo había muerte Y algún ahorcado Que otro, ¿no? Pero los ahorcados Molaban La primera vez que lo veías Tío Claro Era subidón Puto horror Subidón Bueno, siguiente Neo Geo Pocket Color Vamos Vamos con Matamata Cotton Fantastic Night Ojo, cuidado También es una saga Que la reivindico bastante Porque me mola Me mola mucho Ojo, cuidado A la versión de Cotton De Mega Drive Que muy poca gente Lo conoce Y es la hostia Porque es 3D y tal Era pocos juegos Ahí de Mega Drive Tan particulares como ese Y en este caso Pues eso Sprites gigantescos Molaba bastante El tema de los Power Apps Porque era un poco Twinbee O sea, en lugar de campanas En este caso eran joyas Y cuando más la disparaban Y iban cambiando el color Y te Pues eso Te potenciaban según el color Pues una cosa No tenía mucho Neo Geo Pocket Color De esto, ¿verdad? No tenía gran cosa Bueno, de nada en general Pero de Shooters de estos Hombre, pues no No había nada, ¿no? Pues no Neo Geo Es que Bebía de lo que bebía Lazarín Básicamente Que es lo que hay Pero bueno Matamata Que recomiendo bastante Además Lo he jugado hace poco Otra vez Y se Aguanta bastante bien El tirón Ojo, cuidado Número 6 Bueno Tiger La consola Game.com Wow Esa pedazo de mierda Pedazo de mierda Que salió al mercado Yo no sé ni cómo Una pantalla ridícula Y tal Pero Ojo, cuidado Al Symphony of the Night Que es Relativamente jugable Bastante potable Y tiene unas Y tiene buenas Animaciones Teniendo en cuenta Que esto es Para que la gente Se ponga en situaciones Esto es una Gameboy Joder, súper pocha Esto era pocho Pero el Symphony of the Night De esta consola No está No está nada mal Quitando que tiene A veces Tiraba demasiado El protagonista Cuando le dabas ahí Un poco incómodo Y tal Pero Es bastante La verdad es que Tenía O sea, manda huevos Que esta gente Hizo la consola Que hizo Que era una soberana Mierda Era una basura Y las licencias Que sacaron Los hijoputas Sí, sí Sí, sí O sea, que hicieron Un Resident también Puede ser El Resident Yo creo que también Lo sacaron Si tenía O sea, casi todos Eran licenciados O algo así Y algo de Metal Gear Puede ser Incluso Es que era todo No sé No sé Algo de eso me suena Voy a buscarlo Mientras cuentas tus mierdas Nada Poco más que decir Más allá Pues evidentemente Está súper simplificado Y demás Se ve peor En lo que estoy viendo En el vídeo Que en la propia consola Por cuestiones de resolución Y demás Pero está bien No se puede ver peor Que lo que se está viendo ahora Teniendo en cuenta Lo que era No era mal juego Intentando rescatar Cosas decentes De purrias Pero bueno En fin Más cositas Me sorprende Bueno, claro Es Lazarín Y está un poco a por uvas Número 5 ¿Qué pasa? Dreamcast No he metido Nada de Dreamcast No, no he metido Nada de Dreamcast No, la verdad Es que me ha dado penilla Hablar de Dreamcast Como una consola fallida Y aparte Es que todo lo que Se me ocurría Meter de Dreamcast Eran todo con versiones De CPS2 Y de Naomi Cosas de esas, ¿no? Con lo cual Tampoco tenía mucho sentido Bueno, pues yo quería rescatar Un juego que me encanta Me encanta Como es Grandia 2 Que es un pedazo de juego Real O sea, es un juego real De los mejores juegos de rol Que he jugado nunca Y ya es decir O sea, en su día Me pareció glorioso O sea, Game Ads En su mejor momento Y es una saga Que está un poco En la nevera Yo voy a decir Que el 3 Me lo intenté Bueno, de hecho Lo jugué mucho y tal Pero el jefe final Era imposible O sea, había que Esparmear la de Dios Entonces lo dejé Está mucho mejor El segundo A mí me pareció En su día buenísimo Buenísimo O sea, sensacional Aunque hace mucho Hace mucho que no le juego Y siempre he querido La verdad Porque me flipaba El diseño de personajes Y todo Vamos, en su día Cuando salió Sorprendía mucho Visualmente El 3D Estaba muy guapo Pero Te lo mola Aparte del apartado técnico De su historia Combate Es un buen RPG A mí ya te digo A mí este me encantó Yo creo, Carlos Que el día que lo juegues Va a ser un gran día Dios mío Oye, pues a mí me gusta Que son chistos de laza Me alegra Este tal como está El nivel hoy Este es goto Está bien, ¿no? Está bien Oye, una cosa Tengo que decirte Ahora A todo esto O sea, tú me Alhagas Y yo te digo Que Castlevania Symphony of the Night Fue un prototipo Y no salió jamás a la venta Sí, pero está Está la ROM ¡Oh! Es otro Sí No sabía colar la trampa Pero bueno Es una puta trampa No hay disclaimer De esto Esto no lo ha dicho Está la ROM Esto está el nivel Esto está el nivel De los audios de Florentino O sea Y está el El Super Mario En Play 4 O sea, está Para que te hagas una idea Hay una Hay un port De Super Mario 64 Creo que en Playstation Vita De forma nativa Y ojo con eso Ojo cuidado, eh Ojo cuidado Pues mira, ahora Mario 64 vi Lo que pasa es que No sé cuántos años tiene y tal Le he visto Con Ray Tracing Y joder Parece una chorrada Que el Ray Tracing Se ve como al culo No Hay unos modelos 3D De mierda El Ray Tracing O sea, los escenarios Se ve O sea, ojo cuidado, eh Cuando caen las rocas y tal ¿Quiénes son? Cuando caen las rocas Pero bueno, al fin Que este Cuando caen las rocas Como García Ferreira No sé ni quién es Pero bueno No actual Los peores chistes Te los pierdes Eso sí que es Ray Tracing, eh Ah, van por ahí Cuando caen las rocas Qué pedazo de cabrón O sea, que es un drogo dependiente Un poquito a lo mejor Madre mía Desprendimiento Desprendimiento de roca Desprendimiento de... Muy bien Ay Es la roca Hay vídeos de eso Es para ponerle cara Al drogata Claro que No, pero no vamos a pinchar eso No, no, no Ya se pinchaba esto ¿O qué? Nos pueden dar Déjalo Nos pueden dar palos Pero espera, no, no Antes de seguir Déjame enseñarte Déjame enseñar el port De Mario 64 En Playstation Vita De forma nativa Bueno, sabéis que Mario 64 El código fuente Alguien lo filtró Y empezaron a hacer cositas Y esto es La versión de Playstation Vita Para que veas Para que flipes Es lo mejor que se ha hecho Nunca en Playstation Vita, tío A ver Seguro A poco A poco A poco de gorreo mucho Ya, ya, pero bueno Muy maravilla A ver si se pasa el anuncio A ver Uff Va fino, eh Va fino Claro Es nativo O sea, es Es Está programado Para la consola Directamente No es un emulador O sea Widescreen De forma nativa No hay Bueno, pues Hacer ahí Tus overclockers Y tus cosicas Pero no es No es una emulación No es una cosa Esto es Esto es una cosa Bastante real Sí, sí, sí Correcto Como el Symphony of the Night ¿Ves? Sí, como el Symphony of the Night Efectivamente Me hace gracia que O sea Tu querido primito Me dice que Que la gente se droga muchísimo Más de lo que creo Pero si hoy viene fuera Es verdad Más de lo que creo Más de lo que creo No Espero que no Pero bueno Si yo te contara Madre mía Una cada cosa En fin Más cositas Número 4 ya Will Hay que hablar un poquito De este Claro, es que Will Yo con lo que ha dicho Este En la Zarin Este catálogo Es bastante Que me lo pisa Que me lo pisa Limita Hace un momento Te metías conmigo Y ahora me dan la razón Me te doy la razón Casi siempre Salvo cuando te equivocas Es que es lo que hay La policía La policía De la ROM La policía La policía De Ferreras Tío Zelda Will Waker La versión en HD Que la recomiendo Encarecidamente Porque si al de Gamekeeper Era glorioso A menos en mi opinión La versión esta En cuanto a Mejoras de calidad de vida El tema de Conseguir la vela Y esas cositas Le daba un plus Importante Y además la parte final Que era un poco Coñazate Siendo honesto Y lo dice Y lo dice uno Que a mí me hice La guía para Nintendo Accent en su día Si no recuerdo mal Y madre mía Era un poco Coñazo la parte final Sí, sí A mí también me tocó guía Y aún así El juego me gustó mucho La verdad Sí, sí Es que el juego era Ojo Tú haciendo guías Para Nintendo Estarías sufriendo Como un cero No, no, no Tomaría un plus ¿No? No, ah bueno Por lo menos En esta ocasión Hicimos guías distintas Pues sí Porque también Te lita Reciclate En fin En este caso Lo recomiendo Encarecidamente Se ve espectacular Este juego No ha jugado en la vida Tío Pues en la versión esa Te lo digo en serio Es que se ve perfecto O sea, para mi gusto No hace falta O sea, si los gráficos Se paran aquí Por mí Perfecto Sí, yo también Ahora también digo En Gamecube Esto me parece insuperable O sea, yo en Gamecube No daba crédito A lo que estaba viendo De verdad Lo que pasa es que Estaba ahí La ola esta Del hiperrealismo De la demo Que se enseñó La versión esta Tal y cual Mucho haterismo Pero a mí me pareció El juego este Acojonante Yo creo que fue El primer salto Así un poco De ahora Celta va a ser así Y la gente como ¿Qué ha pasado? Era impresionante El juego este Era impresionante Me pareció increíble En fin Más cositas Top 3 ya Vamos Rapidito Número 3 Vamos con Gamecube Consola bastante fail Desgraciadamente Y entre sus numerosos Para mí Juegazos que tenía Porque tenía Cada bichejo Brutal Me quedo con Icaruga Por poner un ejemplo Matamata Que ya estaba en Drinkas Recreativa de Treasure Y de esas cosas Que me parece Un juegazo Brutal Es una especie De Ballet Hell Pero como tiene El truco Bueno Tiene la historia De Tiene el cambio De los colores Blanco y negro Tal y cual En función De lo que Te mataban Unos sí Y otros no Eso es insufrible Eso es insufrible El cambio de colores Es insufrible Esto era la hostia El juego este era la hostia O sea es brutal El juego este es brutal Y por si me lo pisabais Que tenía miedo Metí Soul Calibur 2 Que era la mejor versión De todas A pesar del mando Y esas cosas Porque aparecía Mi querido Link Y fue Arrasate En ventas Al menos en España Arrasate Madre mía La versión de Gamecube Arrasó en comparación Con Spawn Que metieron Y en la versión De Xbox Porque no tenía Nadie que meter Metieron a Spawn Y a Heihachi Eso es triste No Metieron Metieron a Heihachi En Play Y a Spawn En Xbox Y luego No recuerdo mal Pero un poco Por la cara En Xbox Y luego fue lo de Darth Vader Y Yoda La siguiente La siguiente Es verdad Es verdad Correcto En fin Juegarrales Me vale cualquiera De los dos Muy distinto Vamos con Número 2 Hay que meter Se está haciendo largo El de Se está haciendo largo Vamos con We Yo le he frenado Un poquito también No me lo giro Estoy capito Me lo reivindico El sigue Me lo ha girado Sí Para que vaya Para que vaya rapidito No me acuerdo Qué tostones Tío del Sudagoichi Este lo uo El 1 A mí me gustó Pero le sobraba Muy abierto Vacío Me gusta esta puta mierda Y destacas el 2 En cambio Sí El 2 es que le mejoraron Claramente Se harán mucho mejor el juego Metieron recortete Según qué cosa Y lo polearon un poquito Teniendo en cuenta El hardware que tenía Que era Lo que era Este juego me va bastante Un momento Un momento Es verdad Que no hemos caído ¿Cómo? La Wii Consola fallida Hombre claro Una de las consolas Más vendidas de la historia Aquí está la trampa Y del día Gente Muchas gracias Dracan La trampa Y del día Consola fallida Total A menos en mi opinión A menos en mi opinión Es una de las consolas Más vendidas de la historia Pero ha fallado Ha fallado Para mí fue un fail De hecho falló en todo Para mí fue una puta mierda De consola Pero realmente fue un éxito Pero claro Pero consola fallida Que hijo de nada No Fue una consola Vamos a ver Lo explico El concepto de la consola Base Que era Wii Sports Tal y cual Lo explico Sí Era el tema de Wiimote El reconocimiento De movimiento Que tal y cual No sé qué Eso se demostró Que fue un fail Total y absoluto O sea Era lo mismo que luego Fuera con el normal Con el plus Era un desastre Total y absoluto O sea Era un fail De hecho Eso ha sido la mierda Sí pero da igual Es un fail O sea Lo que propuso Da igual Da igual Es un fail ¿En qué contexto? En el contexto De que lo que propuso Camino me gusta Camino me gusta No Fracasó Estrepitadamente en eso Ya está Pero qué fracaso Mira El que ha propuesto el top Te dice que eso es una trampa ¡Hala! ¡Ole! ¡Ole! Vamos Yo te entiendo Pero es un fail Yo te entiendo Propone algo Y falla Es un fail Les pones el hecho No, no No, no Vosotros os limitáis a las ventas Y ya está Para hablar de un éxito De una consola Puede ser Es un factor importante Bueno, puede ser Pero también el concepto en sí Que se ha ido Pero por ejemplo Trincas de mis consolas favoritas Pero es una consola fallida Porque Sega se fue a la mierda Como creadora de consolas Claro Es que es la polla al tío Cómo le gusta Es alucinante Es que me lo imagino Un domingo Ahí con la toquita En la mesa camilla En la mesa camilla Mientras piensa en estas cosas GZ2 Consola fallida Número uno GZ2 Si es que ya me exponéis los hechos Porque sí Por joderme No sé qué iba a decir Ah, sí, coño Número uno Muy importante Número uno o número dos Número uno Número uno Vamos con Sega Nomad Esa pedazo de Basura que sacaron Y me quedo con un juego Pocas veces reivindicado También shooter Porque me mola mucho Y esas cosas Como era Battlemania 2 O Troubleshooter 2 De hecho era Battlemania De ahí no sé qué Nombres japoneses Pero de todas maneras Pero meter una Nomad Que era una Mega Drive Es un poco Pero bueno Un sistema fallido Bueno, sí Sí, sí, sí Ya estamos Tampoco vale Joder, tío Bueno, pues nada Mira, hay gente Que lo está diciendo en el chat No soy yo Ok Ok Que es hablar De que Mega Drive Fue una cosa fallida No, es la Nomad Una cosa la Nomad Y otra cosa Es que no tiene nada que ver Bueno, no tiene nada que ver Que son exactamente Los mismos juegos Pero es distinto hardware No tiene nada que ver O sea, Mega Drive Top Y Nomad Pues fail total Y absoluto No, no sé No, que sí Tiene razón Sergio Que es una consola fallida En estos sí En estos canones Venga, vale Correcto Ya está Y recomiendo Encarguidamente Este juego Espera, espera Este juego es la hostia Porque tenía multiscroll Depende de la pantalla De hecho lo que estáis viendo Es muy raro Es decir Digamos La jugabilidad Es horizontal Pero el scroll Va en vertical Con lo cual La sensación que tenías Era rarísima Era muy extraña Pero luego mezclaba Combinaba ya Otras fases Que era con scroll Horizontal Estándar Con otras Digamos especiales Que no quiero arruinar La sorpresa Pero con fases Arruinada Un poco gastar giros En según qué cosas Y cuánto vendió No más de 4 millones Madre mía Madre mía Y ese Yo creo que lleva Pensando en la gracia Como hace 5 minutos Es que me ocurre Tío A veces se me ocurre algo En fin Esto es Esto es lo que Se dice por aquí Pero No vamos a seguir No, no, no Tiramos 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 La 12 Vamos A ver Galleta Vamos a acabar Hostia Yo tengo 7 No vamos a acabarla Ya Yo tengo 7 Así Claro O sea Tenía 7 A las No sé A las 7 de la tarde O antes O a las 7 de la tarde De ayer Y sigues con los 7 No te han molestado Pero es que estás muy ocupado Y aparte Hay algunos que son agrupados Entonces cuentan Como más Yo diría Pues entonces tío Es un poco inteligente Y separalos No hagas agrupados No Pero no Porque después habéis dicho Repitas del mismo sistema Y he dicho Venga Pues no repito Y es reagrupeita Aquí un poco Tenía 9 Pero bueno Da igual A ver Empezamos Por Ouya Que me sorprende también Que me he cogido La consolaca De Android De 2000 Esto 2012 Que Quiero sacar un juego A relucir Que de hecho Hace poco Lo jugué con Bobby Rock En casa de Manuel Sagra Les metí una tunda Increíble Lo puedes decir Aquí sin ningún tipo De problema Que es el Towerfall Ascension Que es el juego Anterior de Celeste El creador de Celeste Cuando tenía otro género Hizo este Hizo este juego Towerfall Ascension Que es un multijugador Pantalla fija En la que de 2 a 4 jugadores Con arco Pues se pelean Y demás Mientras salen Power Ascension Pantalla Empieza a subir El nivel de la lava Y mayores putadas A ver si sale un poquito Más de gameplay Aquí Porque en el vídeo Que he puesto Solo salían cositas así monas Es un pedazo de juego Es el mejor juego De esta consola De hecho Porque los juegos Que sacaron En esta pobre consola O sea He visto un vídeo De los exclusivos Y se te cae La cara de vergüenza ¿Sabes? Pero El Towerfall Ascension Como digo Fue la real Creo que está en Play 4 Y es compatible Con la 5 Así que Si os da la gana Podéis jugar Aquí os he hecho Una pequeña Compilación De cómo se veían Los exclusivos de Ouya Este por ejemplo O esto Que es un runner Si es que era un android Mierdero O esto Ya ya Pero es que es El peor android De la vida O sea Quiero decir Anuncio Ahí va Que el Towerfall Ascension Este Es extremadamente divertido Y Mucho más divertido En cooperativo Es la polla Es muy divertido Ese juego Sí sí Divertidísimo O sea Lo recomiendo a todos Que echen de menos El cooperativo El competitivo De pantalla La misma pantalla Es súper Súper divertido Y muy Muy Como que pica mucho Después Ya en el Número 6 Claro Que es que voy un poco Acelerado Pero por lo que os digo He hecho un agrupeit De dos juegos De la vita ¿Vale? Bueno Tengo que decir una cosa Disclaimer No he metido Ningún juego De la drinka Pero porque Al igual que ha dicho Lazaro Me dolía Ponerlo como Consola fallida Porque es una De mis consolas Favoritas Por no decir Mi consola Favorita Junto La Nintendo 64 Así que bueno Haciéndose disclaimer De PS Vita Que destaco Pues voy a destacar Dos Gravity Rush Por un lado Me flipan los juegos Que juegan con el tema De la gravedad Es un juego Además que tenía Un sistema de combate Sencillote Pero muy Rebustón Y en esa época Para Portátil Porque después se hizo Una conversión Para Play 4 Se veía espectacular O sea bueno Como todo en vita Pero de verdad Como todo en vita Era bastante Tedioso Era bastante Coñazo ¿Este? ¿Este juego? A mi me pareció Bastante coñazo Me pareció como muy lento Un desarrollo Muy tostón Pero tío A partir del momento En el que le puedes poner A la chica Una skin de criada Te lo juro Que va todo Como súper Claro Va todo mucho más fluido O sea Yo estoy Diciéndolo De una forma tal Pero Carlos Rack and Nate Ha dicho Esto es un ñordo Básicamente Que no Este no es un ñordo Creo que si Hacemos un top De otro Porque yo creo que Ya lo hemos hecho De juegos sobrevalorados Este lo pondría No Si tú hasta su segunda parte Solo para sobremesa Hombre Están sobrevalorados Un poco sobrevalorados Esto no le importa a nadie El azar A la El azar O sea Para tener una segunda parte Hay que valorarlo bien La segunda parte No vendió O sea No le importó A Ana Lo digo Pero la primera Pero la primera tampoco Está sobrevalorado Porque hicieron una segunda parte De la nada Es que no tenía ningún interés Este puto juego Ya pero Bueno Concepto que tenemos No es el mismo De sobrevalorados Usar elementos del escenario Para arrojarlo Y estoy contigo Pero bueno Los magos de Media Molecule Hicieron Tear Away O Tear Away Que es este juego En el que tú eres un sobre Que está mandando una carta Y la persona que recibe la carta Es el propio jugador O sea Fijaos que Era bastante chulo esto El concepto era El hecho de que todo Este hecho de papel Sí No y aparte El principio del juego Que dices Mira el sol No sé qué Te activa la cámara Y sale tu cara En el sol Tenía muchos juegos Eso era buenísimo Sí Después la versión De Mira Los dedos Metías los dedos Ahí por el dedo Jugabas también mucho Con la pantalla de detrás En los timbales Para que saltara O sea No solo visualmente Era muy bonito Y a mí Bueno Las plataformas 3D Es uno de mis géneros Que más me molan Pero además Eso aprovechaba Como podéis ver Pues la pantalla táctil La pantalla trasera Es que esto era aprovechar Mira ves el sol ahí Esto era aprovechar El hardware de Vita Bien Y no forzarlo Como hicieron Con Uncharted Exacto Que era un juego de éxito Pero vamos a meterle Todo lo que puede hacer Pese Vita Venga la pantalla táctil La parte de atrás Mira ves Ahí como tenía El mismo mosaico Que la parte trasera Ahí me flipabas Me gustaba mucho La estética Todo el tema De los recortes Que después podías Decorar los escenarios Y si hacías Unas mariposas Pues ya te llenaba El escenario Con esas mariposas O no sé No sé Me pareció un juego divertido En todos los aspectos Visualmente Y jugablemente Era muy original Muy guay Después Una consola fallida Que no habéis nombrado Y que me ha sorprendido Es Que a mí de verdad Os digo Que me flipa Y que si alguien de aquí La tiene Y quiere venderla Se la compro Porque la tuvo mi vecino Me hinché a jugar con él Y nunca más Es el Barcode De Battler Barcode De Battler A mí me flipaba Tío O sea El concepto del juego Para quien no la conozca Es que era un juego Que leía códigos de barra Entonces Aparte de llegarte Con 50 tarjetitas Con personajes Porque era un juego De combates por turno Pues tú podías coger El paquete de Kellogg's Y de Puleba Y de Lappel En esa época No existía Pero de tal Lo recortabas Lo pasabas por ahí Y te generaba Personajes nuevos Con diferentes Esto era una mierda Carlos Yo sé Estoy seguro Estoy seguro Que me puede La nostalgia A saco Porque Porque nadie Habla de esto Ni nadie lo echa de menos Pero yo Lo quiero O sea Por favor De verdad Y lo digo en serio Esto era una mierda Que lo compro A sobreprecio O sea Por favor Lo que quiero Es que funcione Y que tengan Todas las tarjetitas Eso es lo único que pido Pásate por Choyo Games Pásate por Choyo Games No sé No sé No sé No lo diré Pero he buscado Por sitios Y es que Si no le falta una cosa Le falta otra Bueno Número ¿Qué número? Número 4 Cuidado Ya estamos ahí Mega CD ¿Y cuál destaco Del Mega CD? No quiere nadie Que no Pero seguro Que o le faltan las tarjetas O no se enciende Pregunta ¿Vosotros consideráis El Mega CD un fail? Sí Sí Joder Tenemos conceptos distintos Sí, sí Está claro Efectivamente El Snatchack O como diría Sergio El Snatcher Juego de Ideo Kojima Que no jugué en el Mega CD Porque esto costaba carete Y no me lo pude prevenir Pero lo jugué después En Pirate Bay Una conversión guapa En mi ordenador Kojima en estado puro Es una aventura Parece más una visual novel Que otra cosa Pero joven Es el Kojima Auténtico y desatado Con todas las referencias A Blade Runner posibles Armas de destrucción masiva Virus Robótica Y todo lo que os podáis imaginar Me parece un juego increíble Y que molaría mucho De hecho un remake Yo lo llevo pidiendo De hecho se lo pedí a Kojima Hace tiempo Y se rió Y dijo que ojalá Y dije sí ya Pero ha pasado Sí ya Y veo que no Es que Hombre que Tira para afuera Anda Si algo así Pero a mí me convenció Me pareció como una respuesta Convinciente de tal y cual Y dije ya Pero no Si le haces un fanart En el que el prota Es Norman Reedus Lo mismo se lo plantea Y todo Estaba enamorado de este tío Pero en fin Un juegazo Que como os digo No pude jugar de lanzamiento Pero jugué más adelante Y vamos Se lo recomiendo a todo el mundo ¿Has jugado a Police Notes? No tío No he jugado a Police Notes Pues yo creo que O sea Como decirlo El Snatcher tuvo el mérito De ser el primero Y yo creo que es mejor Pero Police Notes En según que cosas Le supera Ajá En según que cosas Pues lo Pues eso Lo recomiendo Encarecidamente Sobre todo la banda La banda sonra La banda sonra de Police Notes Es Ya me extrañaba Ya me extrañaba Que tú En fin Eh Wii U Antes de que continúes Tío Dejadme hacer un último inciso De verdad que ya paro Ya paro Ya paro Eh Os lo he visto AMD No Hay un Hay un tipo O sea Espérate a ver Si lo puedo compartir Eh Que vende en Wallapop Puedes comprar un barco de Butler Por 50 pavos En Wallapop ¿Con las tarjetas? Sí Creo que sí Tienen que estar las tarjetas Eh Hay un tipo Que vende A ver Es que no me deja abrirlo En la misma ventana Bueno Hay una colección De tarjetas De Fatal Fury Con todos los personajes De Fatal Fury Con su codito de barras Para jugar Fatal Fury Es el de la gorra O es el otro El de la gorra Vale O sea Ojo Te lo digo por putearte Vamos a No sé yo Alguna duda tendría Oye Pásame el enlace Y lo compro A ver si A ver si Igual no quedan contigo Y te meten una puñalada Ojo con Ojo con la movidita Hombre esto mola Pero porque mola Lo que es el concepto En sí Claro Luego era El juego Es una puta mierda Correcto Pero veis Ya está entrando Un microcito Vario Esto mola mucho Hacerte tu tarjetita Sergio Con Narutín Por ahí Con esto me vale también Narutín No ya estaría Ya no vuelvo a parar Esto de verdad Vámonos Comenzamos Si voy rapidísimo Voy como una bala En el top 3 Top 3 He hecho un agrupei ¿Vale? De Wii U Que van a ser evidentes Pero Quiero destacar Que creo que es La única consola Fallida Que tiene Dos de los mejores juegos Que se han hecho Para mi gusto Que son Pues bueno Opio ¿No? The Alien of Zelda Previous of the Wild Salió muy Como la última rata Que salta del barco Que me ha encantado Esa expresión Porque ya me lo voy a quedar Para siempre Salió muy en ese momento Pero coño Con una consola fallida Tenga Pues eso Uno de los grandísimos juegos No sé si lo pondría En el top Porque eso Hacer un top de la historia Es casi imposible Pero coño De los últimos De los últimos respiros De esta industria Yo creo que es De los juegos más guapos Sobre todo si os gusta Zelda Si no Pues no será así Y no solo eso Sino Hicieron también Y este no De última mano Ni nada Hicieron El que para mi Es de los mejores Marios Que se han hecho Que es el Mario 3D World Que para mi Es el juego Que combina Perfectamente El Mario 3D Y el Mario 2D Y en ese aspecto Hay cosas Hay cosas que me gusta más Este que Odyssey La verdad Y yo soy un flipado De los Mario en 3D Y todo ese rollo Pero este juego El diseño de escenario Es una locura Los secretos Son una paranoia El hecho de que lo pueda jugar En cooperativo Que yo lo hice Seguro que también eso Me suma Que le haya cogido Más cariño Pero lo jugué De principio a fila En cooperativo Con mi cuñado Lo pasamos de puta madre El poder del gato También me parece De los mejores De las últimas jornadas Porque es verdad Que desde el tanukio Hay poderes y habilidades Pero coño El del gato Era una pasada Como te podías Trepar por paredes Y demás Además que bueno Los gatos me gustan mucho No sé si lo habéis notado Pero eso Sobre todo quería destacar Que una consola fallida Pues ha sacado dos De los que bueno Por lo menos para mi Son dos de los mejores juegos En su género Entonces Es llamativo Es curioso Correcto Número 2 Es que no sé Ya pero es lo que te digo Me daba coraje Joder Es que Wii U por ejemplo No le tengo un especial cariño A juegos de Wii U si Pero a la consola en si Pero es que Drinca es lo que te digo Es que para mi fue Fue demasiado Entonces me Además bueno Que quieras que no Hay mucho En SEGA hay mucho Donde elegir Entonces pues elegir Mega CD Pero bueno En SEGA para bien o para mal Y lo siento con los cegueros Pues hay bastante Aparatos fallidos Así que bueno Escogí el Mega CD Número Toys Cuidado que esto va Con doble lectura ¿Vale? Número 2 Top 2 CDI ¿Vale? Tecnología que no le supe vender A mi padre Conseguí engañarle Con el LaserDisc Ya con el CDI Me dijo Peck Pero Peck malo En este caso Y nada Pero Voy a sacar a relucir El Link The Face of Evil También hicieron otra celda En este sentido Es un juego de mierda Esto ni es top Ni te puede gustar No, no, no Pero os voy a explicar Por qué Os voy a explicar por qué ¿Es el peor celda Que se ha hecho? Sí, seguramente Seguramente Tiene las peores Que hombre Ya lo dejo Soy relativista Tiene las peores Cinemáticas de la historia Que son memes O sea Cualquier frame De estas cinemáticas Son memes De por sí Cierto Pero Fue una lección Que le hizo aprender A Nintendo Que mejor Nuestra franquicia Que las toque El menor número De gente posible O sea Vamos a blindarlas Y dejarlas Opcionalmente Esto es el castigo divino El castigo divino Que recibió Nintendo Al darle el plantonazo Que le dio a Sony Con el CD De Super Nintendo Esto es el puto castigo Merecidísimo Pero fue una lección Para Nintendo Sea la mía Que es mentira O la tuya Que es verdad Fue una lección Y que considero Que por eso Es importante Destacarlo Y demás Además CDI Bueno Que son las fallidas Pero si Nintendo Ha dejado sus licencias A bastante gente Y bien además Empezando De hecho Zelda Claro Los Zelda De El hora que los Fades se oficio De Capcom Son para mí De los mejores Pero es una lección Con la que dijo Vamos a dejárselo A gente guay Ah vale Volvemos a mencionar Capcom Como no poner Ejemplo Como compañía de mierda Por favor A mí esos Zelda Me encantan A mí lo que ha hecho Ubisoft Con esto Con los de los conejitos También me parecen muy guay O sea En fin Por ejemplo Los conejitos Exactamente Los conejitos Los Rabbids Y En el puesto número uno A ver A lo mejor A alguno No le parece Consola fallida Per se Es la Xbox One Vale Pero Para mí Es el principio O sea Fue Me mola Xbox Ya lo sabéis Y tal Pero Pero coño Fue el principio De 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 una Serie de cagadas Catastróficas Y que todo amante De De equipo Yo creo que lo Lo sabe ver Venía de 360 Pasándole la mano a Sony Al final la cosa quedó Equiparada Pero coño Fue una competidora Súper digna Y en Xbox One Pues eso Que si Las políticas Iniciales Que se tuvieron Que echar atrás El propio Kinex Como Formato El tratamiento Ya empezaron a tratar Sus exclusivas Como la mierda Y haciéndolo fatal Y a cerrar Y abrir estudios Sin sentido Fue el principio Del final Se fue el anterior Yo no la he metido Porque vendió Cerca de 60 millones De unidades Y por el tema De las ventas Y eso Pero la verdad Que como lo planteas Es verdad que Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí el amiguismo Aquí sí No, sí, vale En el otro explicado No vale Y me quedo solo Con la En el otro explicado Muy bien Así me gusta El amiguismo Amiguismo forever Pues se jode Se jode Porque este es el topo Que he planteado yo Y pongo yo las reglas Así que Si me ha olvidado Parece correctísimo Retrate Retrate Vamos a avanzar Que si no Exactamente Y como juego Es un poco trampe Pero no Es el Rare O Rare Replay Me parece La mejor recopilación Jamás hecha De videojuegos Una recopilación Del 30 aniversario De Rare Es verdad Que la mayoría Publicados en Nintendo Bueno Pero eso Tampoco hay que ver Carlos Te estaba defendiendo Pero Esto es una mierda Bueno a ver Yo he puesto Juegos He puesto alguna conversión De recreativa Y tal Que ya existía En otro sistema Esto es brutal Tío El Black Corp El Banjo Kazooie El Perfect Dark El Golden Age El Battle Toad Que bueno No le gusta a nadie Pero tal Banjo Kazooie Después está el Viva Piñata Para la gente que tenga Tragaderas Y que quiera jugarlo O sea Me parece un juegazo Exclusivo Que de hecho Ha llegado a salir en PC Esto no ha salido en PC Porque muchas veces Lo he pensado Si no lo sabes tú Que va Que va Muchas veces lo he pensado Lo he buscado Y me he comido una mierda Porque me encantaría Tener esto Pero Pero está en Game Pass Esto no Si Está en Game Pass Yo no estoy Está este juego Pero yo no Total Recomiendo de todo esto Banjo Toy Lo reivindicaré Siempre que pueda No le importa a nadie Nada del juego Porque sale muy tarde Y es una cosa Exageradísima De juego Exageradísima Y a 30 para veces Salió a 30 Apomete A describidos Con la inflación No sé qué Eso no hemos dicho Lo de la inflación O sea Lo hemos mencionado Es un concepto complejo No, no O sea El tema de Es que bueno Salió más cara Play 3 Pero la inflación Claro Es que cuando salió Play 3 Nos cagamos en Sony En su puta calavera Correcto Porque era increíble El precio que le habían puesto A la consola Exactamente igual Que hacemos con Play 5 Pero la inflación La inflación Huevos La inflación Terminemos Efectivamente Y ya está Esa ha sido un poco Mi variopinto Top De hoy El Caisley Cabrón Que hizo En un lapso De 20 minutos 800 tweets Sobre PS5 Pro Y le han pintado Y le han pintado La carita Y se la están pintando Un poco A los de Digital Foundry Que también O sea Después de la presentación Tuvieron una especie De video podcast Ahí Se descojonaron De lo que había pasado Y luego Y luego No bueno Saqué de un mito Se ve mucho mejor No sé qué Vital Foundry Saqué de un mito Si no Ahí La liaron Pardita Pero bueno En fin A ver Aureal Tu top Canónico Pues sí Ya se ha visto Se ha visto El Plumerate Sergio ha sacado Juegos Que no existieron Venga Alguien contra El Plumerate Ábrese encima Por favor 3DO 3DO Consola Que No me voy a extender Que es un poco patatesca Pero el Space Hulk Era un Pazote Una mezcla De De FPS Y Estrategia En tiempo real Con gráficos Prerenderizados Que Que además Transmitía Una tensión Del copón Es que fíjate Tú esto Una consola Que venías Venías por entonces De Pues de los 16 De Super Nintendo Sí, sí, sí Esto era Una pasada Absoluta Esto era De los poquitos Interesantes Que tenía Era Muy Muy chulo Este juego A mí me parece bien Pero es un poco evidente Simplemente el matiz Pero está Siempre El matiz De que Tú has metido Una mierda Y yo meto un juego Que es la polla Pero Tienes suelo Por lo menos Tienes suelo Y techo Carlos Está buscando Ahí las cosquillas El cabronazo Es que Es que Seguirá Guay Dice Michael Lacosta Esto lo veías En 1956 Cabrón Qué cabronazo Número 9 De Jaguar Que me extraña muchísimo Que te hayas puesto El único juego Que tenía De gente Alien vs Predator Ahora sí Que Claro Es que Yo tenía entendido Que era la hostia Y luego lo vi Y dije Hostia Pues Tampoco Claro Pero es que lo comparabas Con el resto Hombre sí Eso es verdad Y claro En su momento Que estábamos Todavía Con Unas generaciones Que nos daba mucho Esto daba mucho el pego Y molaba mucho Y controlabas a los tres Luego te decía Y el resto del catálogo Sigue jugando a este Que está muy bien Dale Dale Se está cargando Se está cargando A los marines Con un taco de billar Con un palo selfie Con un palo selfie Lázaro Toma Bola 8 A tu casa Que maravilla Esto El siguiente que voy a poner Ya es Café para muy cafeteros Hombre Algo que no es evidente A ver Hombre Hombre Morero Hemos puesto algo Que no es evidente Que bien torrente Muchas gracias Dragon Ball Z Y de Inaro Son Goku De Enseksu De la máquina Laser Active Hostia Medallate Este busca la medalla Hombre La probé yo En una tienda Que la trajeron Que también Vaya mente perclada Traer una consola Que era De mil pavos Entonces Un bicho Que Vendieron dos Que era Compatible con LaserDip Pero que también Sí, sí Pero que también tenía Podía aceptar Juego de Mega Drive De PC Engine De Super Nintendo Con una tecnología De módulos Muy chula Y tenían un juego De Dragon Ball Que era Centrado en toda La historia De Goku Desde pequeñito Hasta Saiyan Y que era Un juego De lucha En 16 bits Se queda pillado Y que volaba Mucho Que tenía Las secuencias Cinemáticas Y que eran Pasos De esto Qué grande Esto Sí, sí Y ya vemos Que rinde mejor Que la Play Pro Siguiente Yo jugué Poquito A A Lynx Pero Recuerdo este Que además Lo voy a poner Lo voy a poner En la versión de Atari Porque si no No se ve muy bien Pero me gustó muchísimo Switchblade 2 Que era Un clon De Ninja Gaiden Hecho en occidente Pero Que le metían Más cositas Podías Comprar a Grace Tenías distintas armas Y era muy Muy variado Salió en En Amstatt GX 4000 También En Amstatt Plus Pero era Bastante peor Sí, no hombre Es que Estaba buscando Vídeos De Atari Links Para ponerlos Y se ven Claro La resolución escalada Que en pantalla Podías manejarte Pero Para verlo aquí No Ya Para mí En Links En este estilo Para mí es mejor El El Ninja Warrior Ninja Gaiden 3 Que era la conversión De NES La conversión De NES Con una música Eso sí Ratonera Y asquerosa Era insoportable Pero ese Para mí Es mejor que este Y que el primer Ninja Y que el primer Ninja Gaiden Por el tema Resolución Porque estaba mejor Como los personajes Era un poquito más pequeños O sea Daba un poquito más El peco Un poco de Disimulate Pero bueno Para gusto Los colores Este también estaba bien Era de los más Decente que había En Leaks No lo he querido poner eso Porque me parecía También muy obvio Pero Le tira por este Que además Lo jugué Lo conocía Super evidente PS Vita Su mejor juego Killzone Mercenary Hostia Bastante Muy la hostia Muy la hostia Un despliegue técnico Muy chulo Y además que Los jugables También está bien Está muy guay De verdad Era muy muy bien Porque es que Es que está una la polla Pero un pepino En la consola Sí Se ve de puta Solo recordaba también Como la cagaron Macho Totalmente Porque hicieron O sea Como este Este es el único De los juegos Que le salió bien Y en lugar de hacer O sea No es por nada Tipo Nintendo Es decir Haz juegos Para ese catálogo Tal y cual No Hacían más o menos Juegos de play 4 Para PS Vita Y le metían Las mierdecitas Que tenía y tal Y no funcionaba Si es que eso no funciona No funciona Pero se ve de puta madre Este juego Era muy muy bueno Este Sí señor Número 5 Aquí Esto ha sido Tirar un poquito De nostalgia Pero es que A mí me dio Muy buenos momentos Y muy buenos recuerdos Neo Geo CD King of Fighters 96 Vamos ya Que no es el mejor De la saga Ya lo sé Que no Tiene algunos cambios Que no sentaron muy bien Y Se atascaron un poco Con los personajes nuevos Pero a mí Me flipaba Hasta el punto De Tragar con los tiempos De carga Entre cada combate Que eso era Criminal Es horroroso No era No era el mejor De la saga Pero Me atrevo a decir Sin ningún demor A equivocarme Que es el que mejor Banda sonora tiene De todos Es que ahí iba Es que además Era ya Banda sonora CD Que otros Cuando Otros estudios Cuando pasaron al formato CD Algunos cubrían expedientes Y bueno Metemos las de 16 bits Unos arreglitos Y ya está Pero SNK Tenía Tenía una banda Que se dedicaba Exclusivamente A hacer Versiones acústicas De todas O sea SNK Tío Tenía Unos artistas Acojonantes Tenía una banda Para hacer unas bandas sonoras Que no tenía nadie O sea Que no le tenía nadie Tenía O sea Le ponía énfasis En un montón de Temas artísticos Y tal Pero luego Fallaba en Cosas No claro En cosas Pero bueno Es que Es que Era todo esto Tú estabas por fin Cuando pasaba el tiempo de carga Y por fin Te ponías a jugar Y empezaba a sonar Yo que sé Los temas estos Con coros Con guitarreo El tema de Omega Rugal Que eran una cosa Los temas más épicos Decía Joder Esto es la hostia Que Muy bien Sí señor Que por cierto Recomiendo encarecidamente Es que se me viene a la cabeza Siempre que hablas de Neo Geo CD Se me voy a decirlo antes High Score Girl El episodio famoso En la que me dice Los tiempos de carga De Neo Geo CD Que grande Esa serie Esa serie Es la serie de mi vida ¿Cómo se llama? High Score Girl Como alta puntuación alta High Score High Score Girl Está en Netflix Sí Pero es que el episodio ese es glorioso Que además lo dejan Con el silencio incómodo Sí, sí, sí Para mí Esa serie Esa serie Es la serie de mi vida Es increíble Es mi infancia Y mi adolescencia Es así Calidad Número 4 32X A mí me ha costado También encontrar Pero Yo creo que Fue de mis favoritos Star Wars Arcade Muy Era una conversión De Del juego Recreativa Era model Model 2 Model 3 Era de model 1 Sí Hombre, claro Esto era súper primitivo Tú Sí, ¿no? Joder Pensé que era más Más cercano Model 3 Dice Y aún así Y aún así Se las apañaron Para hacer un port Con prácticamente Toda la jugabilidad También podía jugarlo Desde la cabina La banda sonora También estaba Muy, muy bien Pues De lo poquito Que salió para Esta consola Barra periférico Que molaba A mí este me molaba Bastante Pero me gustaba más Ser Virtua Racing Todavía, fíjate Sí También estaba muy bien No Número 3 Este Ya lo he metido Creo que Alguna vez Pero Es que Quiero aprovechar Para Para reivindicarlo Siempre que pueda Qué raro Esa frase No la dicen nunca No, bueno Habló Habló Mister Ojo Cuidado Huele la gauna No te jodes Signing de Holy Ark Hostias Juegar a la saluta De la saga Signing Con Esto No se puede decir Que sean graficazos El túnel este Pero La mazmorras Son las mazmorras Esto era Saturn ¿No? Esto era Saturn Esto es un juego Súper chulo Profundo Espectacular En muchos momentos Era De los mejores RPGs Que tenían Gráficos más destacados En ese En ese momento Y Es que Mantenía lo que es La jugabilidad De la saga Signing Pero Adaptada A Saturn Con gráficos 3D Y era Muy muy bueno Hostia No me has dicho nada Sergio De no haber metido Dark Savior En Saturn Ojo Cuidado es verdad Ahora que lo dices Para que luego digas No pero Solo lo he mencionado 15 veces Ese juego En 15 Capítulos Diferentes Pero te he dicho Que tu top Ha sido Bastante Ahora Ha sido Realmente bueno Aoreal por ejemplo Va bien Un poco al principio Evidentes Pero bien Ya está El profe de gimnasia Uy El test de Cooper Te ha salido regular Pero bueno No pero me han preguntado Yo te contesto No te ha preguntado Nadie No te ha preguntado Nadie Madre mía Coge la mano Por favor Sí Es tan a la que salta No sabemos ni eso Madre mía Joder Joder Número 2 Mega CD No quería tirar Por lo obvio No quería perder Otra vez No quería poner Snatcher Y digo Pongo Yo esto que no le he cantado Todavía en Mega CD Tío Joder Pues es la hostia Es una maravilla Este Tenía el contenido Lo que quitaron De la versión De Super Nintendo Aquí lo tenías Hombre claro Es que lo de Lo que habían censurado También Lo recuperaron Hay una cosa un poco rara Que veo siempre O sea yo no he jugado Realmente O si he jugado No me acuerdo Pero en todos los vídeos Que veo Hay como sprites Un poco bailongos Por ejemplo La katana Como que desaparece De la mano Es que es un poquito Un poquito más Más lento La cantidad de enemigos También está ajustada Y bueno Los colores pues El sprite Como que No se ha movido O sea Le hacía una llave Y se movía primero El personaje Y luego el enemigo Pero en aquel momento Era Detrás de Era la mejor versión Y la banda sonora Es una cosa Música Sí 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 Pero aparte es que Este lo hizo Sega O sea este Las cosas raras Yo creo que tienen que ver Porque vete tú a saber Con qué material contaron O sea Nuestro no estándar de Capcom Este lo hizo Sega Pero el Capcom pasaba de ellos Entonces Y de hecho este juego Salió tardísimo Sí También hay que decirlo Este juego O sea compararlo con la versión De Super Nintendo Es un poco injusto Porque este salió Muchísimo Recuerdo verlo en el corte inglés Tío Cuando salió Mega CD Tío Ahí funcionando como Bueno el hipercore De Alcorcón Sí Vamos a ver Me encanta Además le metió un modo Un modo nuevo Armatack Sí Sí Armatack Sí Así que O agarral Y número uno He hecho un Un agrupeit Para Dreamcast Para Dreamcast Creo que el juego Que mejor representaba Su Lo iba a poner Tío Si iba a poner uno de Dreamcast Iba a ser este Tío Jetser Radio Una joya absoluta En lo visual En lo sonoro En su planteamiento Original Que no era un juego de acción Ni nada por el estilo Una mezcla de Conducción De Interacción De graffiti Una pasada Y Y también voy a meter Como no Y lo hago Metiendo Aureal ¿Tenéis fe En la versión nueva Que va a sacar Sega De esto? A ver que tal Yo creo que Se le ha pasado El arroz ya Esto Es como Crazy Taxi Como Crazy Taxi Ya me parecía Que es un planteamiento Más peligro tiene Era un planteamiento Rancio Ya cuando salió Ahora Era el mundo abierto No te molaba A mí me flipaba El Jetser Radio Es verdad que vamos Que es un juego De su época Pero Jijijaja Molaba Mediaba Mediaba No el Crazy Taxi Yo nunca he jugado Más de Mediaba O sea Cinco minutos seguidos Y el Otro juego Que quería meter Que si es El otro Era el espíritu De originalidad De Dreamcast O el Coder Era el Nueva más Muy rico El Coderónica Muy rico Pues para reivindicar Su intro Que era una Absoluta Pasada Era la hostia Esto Esto si que Debería hacer remake También Bueno lo van a hacer Y bueno Había un rumor Por ahí Que no lo he metido Pero bueno Que no lo he metido Porque me da un poco De pena Pero Venía a decir Básicamente Que el remake De este Y de Resident 0 No iban a tener Los niveles de producción Ni la calidad Del 2 Ni del 4 Este puto Iba a ser una cosa Un poco más Bueno Pero viene De Dash Colin Que a ese tía Hay que coger Bueno también es verdad También es verdad Es que a mí Este me Vamos Este es de mis Resident favoritos Es que este Este es real Esa frase La he escuchado muchas veces La de este Es de mis Resident favoritos Pero es que habría que haber Hacer un ranking De esta saga A ver cuáles son los Resident favoritos Ojo Ojo cuidado Hacemos un Esto era la polla Colaborativo Es que Jugaban una baza muy buena De decir Coño Pero si esta es la del 2 Que le está pasando En que movidas Se ha metido Se ha metido La pobre Y ahora es una Una tía aquí Que quiere te armas tomar Era la polla Pero déjate de inmovidas Que dices Se molaba porque Gráficamente en su día Era la hostia O sea El salto 3D real Con los Traveling y tal Es que flipabas O sea Con este juego flipabas O sea De hecho vamos Si no es el mejor juego De Dreamcast Porque había Muchos juegos muy buenos Por ahí andaban De Dreamcast Es la polla Es lo que hay Correcto Muy bien No es evidente tampoco Muy bien Si Wii Es fallida Aun con las ventas Dreamcast No lo es Aun el tropiezo De Sega Madre mía De serio Dejalo que Caminante No hay camino Estoy desbarrado Pues hasta aquí Porque tengo hambre 3 horas 50 minutos Se nos ha ido un poco Yo creo Pero bueno Tampoco pasa nada Es lo que hay Madre mía Pero ha sido sobre todo Por lo de Lo de Play Pro que es que Había mucho Traje que hacer Le hemos hecho traje Y luego me he acordado Yo de cosas Y otra vez Es que eres Unos hijos De puta Sí, sí Correcto Algo nos haremos dejado La semana que viene Hablamos otra vez De eso Y la que viene Así Y cuando la compres Haces un Haces una review Un unboxing Tío Y ya está Bueno, si me la compro El unboxing Te la van a hacer En el aeropuerto Efectivamente Lo voy a hacer Lo voy a hacer En el hotel Porque no la voy a llevar No la voy a llevar Con la cajita Que me van a hacer ahí Aduana Vente Pasa por aquí Vaya Pagar ahí 200 pavos En fin Bueno, chavales Que Mejor posiblemente Porque Vamos a merendar El viernes El viernes El viernes Tocamos en Pozo de Guadalajara Para todos aquellos ¿En el pozo? Se llama El pozo de Guadalajara Ah, vale, vale, vale Dentro del pozo De un pozo No entramos todos Y oye, pues acústicamente Debe ser algo novedoso Sí, tío Como están las cosas Pues eso Viernes Nuestro nuevo single Mi mejor momento se llama Y concierto Me puso Guadalajara Bueno, bueno Hostia Asti Vélez Sergio Me ha reservado Promo de algo Yo estoy Como dicen ahora Sold ¿Estás sold? ¿Cuál es tu goal? Vámonos Sí Que Sí Bueno, que Dios reparta suerte Que cenéis bien Sí Eso por supuesto Sí, chao Un abrazo Chao 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 Gracias por ver el video.